A ver, vamos. Tengo mucha curiosidad. El remake del 2 me parece una obra de arte. Y ya dije que yo no soy muy fan del 4 original, no que no me guste, me gusta, pero es demasiado arcada y demasiado... No sé. Nunca fue de mis favoritos el 4, vaya. Soy más fan de los clásicos, o del remake del 2, o del remake del 1. Bueno, pero el 4 como tal a mí nunca me hizo mucho tirín, pero bueno. Vamos a jugar en normal. No juego en hardcore, o sea, podría jugar en hardcore por el tema de apuntar con teclado y ratón, que va a ser bastante más fácil. Pero es que me niego a aguantar a Ashley. O sea, me niego a tener que protegerla. O sea, me niego. No quiero protegerla. O sea, no quiero tener que sufrir que se muera. O sea, es que no me da la gana, vaya. No me apetece. No he puesto subtítulos. He puesto subtítulos, ¿verdad? Bueno, miraremos otra vez. La verdad es que el motor del... O sea, el re-engine este que usan es Cristo, ¿eh? 20 de septiembre del 98. ¡Eh, eh, eh! Tire la voz de Alan Wake. Es el actor de Alan Wake en español. Es el mismo, seguro. Seguro, 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 seguro. Es Joel también. Ah, sí. Anda, usan... ...imágenes del remake del 2. Lo subo más. O sea, muy flojo no creo que esté. Pero, bueno. Porque esta es la clásica de... No se escucha nada. Y luego miro yo el directo y se escucha perfecto. Y es como... Pero vale. Vamos a subirlo un poco. España, claro. Ya hemos llegado a España. Dios, ya la odio, Ashley. Joder. Puede ser... Puede ser más español este policía. ¿Cómo puede ser que veamos un modelado y piense directamente ese español? O sea, literal. Ese tío es español. Cien por cien. Porque estamos en medio de la nada. Digamos que... Busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. Es gracioso porque les queman ahora, en breve, a estos dos. Quizás... Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno. Entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. El que conduce no está nada impresionado. Está ahí como... Muchos estáis corriendo por esta carretera de mierda y a oscuras. También os digo. Madre, la matrícula antigua española. Así es España. Sí. Yo vivo ahí, de hecho. ¿Qué año es? O sea, en temas de... O sea, ¿qué año es en España en este momento? ¿Tú fumas? 2004. Ah, cuando salió el original, se supone. Claro, yo no había empezado en YouTube. Entonces las carreteras no están asfaltadas todavía. Obvio. Olea, me meo en el coche si hace falta. No meo yo ahí. Me meo en el maletero. ¿Hay alguien ahí? Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? ¿Y si vas tú, completo desconocido, a buscar a mi colega? Yo vigilo el coche. No sé a qué nos bañan a multar. Pues vaya ayuda. Gracioso. Porque es policía. No vean. Vaya gráficos, ¿no? ¿Quién coño ha puesto una puta vela aquí? ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, hay cosa más estúpida que poner una puta vela aquí. ¿Se puede alejar la cámara un poco más en opciones o algo así? ¿Hay foz en tercera persona? A veces hay. No creo, ¿no? Lo hay. ¿Cámara? ¿Cámara? Igual, si me estoy un poco atontado, es que he dormido muy poco. ¡Uh! Vale, sí, al máximo. Vale. ¿Cómo usan la misma interfaz desde el 7, eh? O sea, como ahora están reutilizando un montón la interfaz. Y los menús y toda esa mierda. No voy a poder hacer nada hasta que el juego me deje sacar la pipa y todo eso, ¿no? Y el cuchillo y tal. Es que igual hay porquería por aquí. Dudo. No habrá nada. Seguramente. Ya, ya. No lo digo como algo malo, ¿eh? De hecho, me parece bueno porque le da como cohesión a la saga o a las últimas entregas. El motor es una locura. El motor este que han hecho para los Resident es un desfase. O sea, no tiene ningún sentido. Es una pasada. ¿Hay alguien? ¡Ah! ¿Cómo has abierto esa puerta? Es tu big cock entrando en... En el frame. Nada. ¿Archivo obtenido? ¿Cómo que archivo? ¿Dónde se puede ver eso? Tap. No. Y. No. No sé dónde se puede ver. Ah, es con el tap, pero todavía no. Ok. Vale, la E es hegecherse. Importante. Me tengo que acordar. Hasta el fin viviremos contigo. ¡Ay! No te... ¿Qué pone? No teme... No temere... Me... Ah, no te temeremos. ¿Se nota que he dormido tres horas? ¿Qué opináis? Abro debate. No te... No te... Era por el otro lado. Tres horas. ¿Por qué? Porque me gusta dormir en números impares. ¿Papá? No es nada raro esto. Perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? 100% está pensando en su cabeza. Putos españoles de mierda. ¡Qué asco me dan! Vaya. Vino. Mario Fernández. Toma. Así no funcionan las patadas, ¿eh? O sea, quiero decir... A no ser que tengas ultra fuerza... Joder, que bien hecho está el juego, ¿eh? Me hace gracia. Es como el logo de... Es como el logo de SEGA. Que siempre que abres un juego de SEGA estás ahí tranquilamente y se abre en blanco gigante y pones SEGA. Y tú, la puta madre, cada vez. Vale, tenemos la pipa. Cuerpo nacional de policía. Mario Fernández Castaño. Full español, ¿eh? Ah, tenemos la cuadrícula y todo. Para hacer los Tetris. Ok. El mapa. Si te pierdes, comprueba tu posición actual y objetivos en el mapa. Si tienes un mapa del tesoro, también podrás ver la posición del... Ah, es verdad que había tesoros en este game. Archivos. Se acerca el juicio. Ah, vale. Eso ponía. Objetivo. Recuperar a la víctima del secuestro, que es la hija... Ah, Ashley Graham. 20 años. Hija del presidente de los Estados Unidos. Estudiante universitaria. Es que es increíble. Es que vienes a rescatar a la hija del presidente. Es la polla. Dios, qué peste. Qué rico, ¿no? La tontería esa de que uses algo del inventario y veas la llave entrar en la cerradura y girar. O sea, el hecho de que se acerque la cámara y veas la animación esa, no sé por qué me hace feliz. Es una tontería porque es una gilipollez. Pero es una tontería como que me gusta un montón. Es como... Es algo que quiero ver siempre. Ah, la Alinterra es automática, ¿eh? Joder, qué bien hecho está la puta madre, tío. Mira las sombras. Aquí tendría que estar asustado y eso, pero estoy pensando... Joder, las sombras, cómo se ven, ¿no? No vean, ¿no? No quiero gastar balas. ¿Qué pone? Bueno, Goes, que me quiero pasar este juego este año a poder ser. Estoy jugando en normal. Iba a jugar en hardcore, pero es que no quiero aguantar a Ashley. No me apetece. No me apetece frustrarme y que la maten y decir, joder, no me apetece. Vengo a pasármelo bien. Quiero matar gente. Y ya está. O sea, el DT Space me lo pasé en difícil solo con la cortadora de plasma. Porque no tenía que aguantar a nadie. ¡No me apetece! ¡Te oigo! ¿Quién estoy? ¿Dónde estás? Pero vamos, el Village me lo pasé dos veces. Entonces, igual, si me flipa, me lo paso en máxima dificultad después o algo así. No lo sé. Estas cosas me sobran, ¿ves? Por ejemplo, ahora mismo, acabas de ver esto y te pone, ¡Escapa de la casa del cazador! No hace falta que me lo digas. Eso quiere decir. Hemos llegado al final de la casa. He escuchado a la gente gritando. ¿Dónde coño me voy? Pues me largo. No hace falta que me digas, ¡Escapa! Ah, y tú... Hostia, era eso. ¿Qué fue eso? Se viene, ¿no? No me jodas. No veas el cocas, ¿eh? Cuando haces un ataque físico y luego apuntas, se te resetea completamente la... Es que igual es un poco un cheat de hacer ataque, disparo y apuntas directamente a la cabeza y no fallas o algo así. Buenas tardes. Full Estados Unidos, ¿eh? La que acabamos de hacer. No hemos ni preguntado. Directamente un tiro en la cabeza. ¿Estás bien? Oye, me queda una bala, ¿eh? ¡Eh! Me voy. Me queda una bala, yo me largo de aquí. Es verdad que tenías que saltar por la ventana o algo así. No tenía que haber gastado balas, ¿verdad? Escapa de la casa. No escapa. ¡Eh, Ashley! Esta woman, ¿dónde se supone que está? En Estados Unidos. Muy bien. Aguilucho es nombre en clave, ¿cómo les pasa a los aldeanos? Mis escoltas. Nombre en clave Aguilucho. Él se llama Cara al Sol. El otro se llama Frank, el Frank, rollo todo y tú. Es raro esto, ¿eh? Con permiso. Es gracioso el puto, ¿eh? Tendría que levantarse el león con cortes en la cara, ultra profundos. Y sangrando como un gorrino. Tranquilísimo, ¿eh? O sea, se ha girado como... Ya no me persiguen. Estamos bien. Joder, mira que está bien hecho, ¿eh? O sea, vale que sea un pasillo. Y es como atrezo todo. Pero joder. Es que está bien hecho, ¿eh? Sí, sí, o sea, el engine este es una cosa, pero... ¡Uf! Ah, esto es lo que se puede romper, ¿no? ¡Ah! Ah, es verdad que vi gente quejándose en Twitter porque está muy marcado lo que puede romper. Esta gente ha jugado al Resident Evil 4 original. Que es la cosa más arcada del universo. ¡Oh! Cancioncita de guardar. ¡Ah! ¡Tenemos almacenamiento! Aumenta la posibilidad de encontrar munición de pistola. ¿Cómo? A ver, a ver. Que no acabo de entender qué coño me estás contando. ¿Cambia de maletín o añade amuletos? Maletín plata. Aumenta la posibilidad de encontrar munición de pistola. No entiendo qué me estás contando. O sea, este maletín tiene una pasiva que es esa. A eso se refiere. Ah. Makes sense. La linterna es automática. Entonces, hay momentos en los que me gustaría encenderla, pero no se puede. El más uno es por la recámara, ¿no? Supongo. Se la sube el perro. ¿Qué pasa? ¿Y qué quieres que haga? Está muerto, tío. Aparte, esto es un puto lobo. ¿Qué cojones? Bien hecho por matarlo. Qué puto miedo, tío. Pesetas. Qué recuerdos, ¿eh? 150 pesetas. Joder, se va a poder pillar una Coca-Cola, ¿eh? Tío, ¿os acordáis? Cuando ibas a un bar... No dejéis que se escape. No puedo caminar. Toma. Ah, que ya lo he matado. O sea, cuando ibas a un bar y te pedías una Coca-Cola y te valía en un bar 100 pesetas o algo así, y luego un euro, y ahora vas al puto Mercadona y una Coca-Cola de lata en el Mercadona te cuesta 80 céntimos. Una y tú, ¿pero qué está ocurriendo? Vaya. Bastante bien te veo, la verdad. La verdad es que se ha tanqueado esa trampa para osos con... He hecho un parry y no sé cómo. No sé qué hay que hacer. O sea, no sé cómo he hecho un parry. Uy. O sea, me ha dado como miedo. Pero no sé ni qué he pulsado, la verdad. Uy, qué bonitas las hierbas. Parecen unos ramos. Cambiar de arma. Ah. Ok. Preparar y... Vale, sí. Una granada, vaya. Es que es verdad que las cegadoras las podías tirar y luego hacer patadas a todo el mundo, ¿no? Hacerte un poco el borpa espina y matando a todo Cristo. Vamos al pueblo, ¿verdad? ¿No era de noche cuando jugabas? Eso, en el original. ¿No era de noche? ¿Cuándo venías aquí? No, no me acuerdo, ¿eh? O sea, no os penséis que... Madre mía, ¿eh? Cataluña, cómo se ha puesto, ¿eh? Es increíble. Me la pela. Buenas tardes. Vengo a poner mi increíble cock encima de la mesa. ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! Tiri 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 Ah ¿Me puedo curar? Ah, el motosierras Uy Me van a matar, ¿no? Porque no tengo para curarme Ah, se rompe el cu... Cuánta gente hay en este pueblo, tío El motosierras, ¿dónde está? Me acabo de encerrar yo solo, ¿verdad? ¿Pero cómo es posible? Pues Ah, ya está Bueno, quiero pillar las cosas A ver, vamos a abusar de disparito en la cabeza Intupatada en el rostro Todo lo que podamos Y un poco más después Que sí, no es hardcore Que sí Jesús, bendito Si jugara en hardcore diríais Es que es muy fácil Porque usas teclado y ratón La clásica, ya sabéis, ¿no? Literalmente lo de siempre O diríais Es que es muy fuerte Han puesto el parry En el 4 sí que era difícil Ahora han puesto un parry Para la gente Que no sabe jugar Ahora vamos a entrar en todos lados Aquí no venías como mucho más adelante No volvías a esta casa Y abrías esa puerta Y no sé qué Que esa sea la frase con la que sale El Resident Evil 4 Es maravilloso Es muy bonito Bueno, a ver Vale, vamos a volver A la entrada Y vamos a mirar Todas las cosas Ahora con calma Recursos ¿Cómo que recursos? En general Vale, espérate El doblaje está guay Sí A ver Hemos entrado por aquí Espérate Más cosas Ok Eso es para marcar Que puedes saltar por ahí Supongo, ¿no? O puedes subir No puedo Vale, a ver Vamos a entrar en los sitios Uno a uno Ah No puedo No puedo entrar Seguro Qué raro Ah Luego cuando vienes con Ashley Entra ella y te abre la puerta ¿No? Ok Vale Pues vamos a mirar Para allá En el 4 no había como cosas Por las paredes Que tienes que ir rompiendo Como unas mierdas Medallones Algo así, ¿no? No me acuerdo 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 Y ese tío está bastante muerto Vale, pólvora Coño Me habría venido bien, supongo, ¿no? Venga, munición Vale Toma por culo Para acá Ah, esto es para cerrar y que no entren, ¿no? Joder, que de cosas Coño Ciertos materiales como los recursos, la pólvora y los cuchillos Pueden combinarse para crear diferentes objetos Pero necesitas diagramas, ¿no? Crear Ah Ok Tenemos cartuchos Y más cartuchos Dale al alt, que reorganiza el inventario Más munición A ver, está bien, ¿no? Porque al final Vale, por ahí he entrado Aquí vendremos más adelante Pero bueno, le voy a dar por si acaso es necesario Para que se te marque en el mapa de alguna manera Mapa Vale, esto sí que nos lo ha marcado Porque entraremos con Ashley Esto también nos lo marca como cerrado Aquí hemos entrado, por aquí he cruzado Pues nos falta esto, supongo, ¿no? Bueno, aquí creo que no he entrado Esto era para vendérselo al notas, ¿no? Al, al Al mercadón ambulante Ajos Verdad que podías unirlo Y después se lo vendías por más dinero Cuando estaba junto Es verdad Es que hay mil cosas que no me acuerdo La verdad es que me lo he jugado muy poco Ah, aquí ya he entrado En esta igual no he entrado En esta En esta no puedo En esta he entrado Ah, pues no Ah, tampoco puedo, vale Llegaba tarde a misa, crack Hay que hacer cuchillos, ¿eh? Porque me estoy quedando así 5.000 pesetas 30 euritos Vámonos Se podía subir, ¿verdad? Se puede reparar Y mejorar Coño Hay que mejorar el cuchillo este Parece bastante útil ¿Eres gamer? ¿Te molesta el sol? ¿Cómo coño puedo subir? Ah, por la escalera era Perfecto Ah, no, si ya he subido por aquí Ah, puedo salir por alguna ventana León, relájate, crack Por el amor de Dios Qué tío más especial, ¿no? No puedes salir andando Como una persona normal Ah, y esto no te ocupa espacio En el inventario Espérate Joder, que de puta madre, ¿no? ¿Por qué debería? O sea, quiero decir ¿Por qué puedo subir hasta aquí? ¿Por qué está esto? Y puedo llegar aquí Tiene que haber algún motivo Es solo para pelear con ventaja Si te rodean o algo así ¿Qué coño es eso que sale ahí? Ah, vale Que me he dejado unas pesetas Vale Tengo 50 balas O sea, vamos Flying ahora mismo ¿No vas a rushearlo? A ver Voy a rushearlo en el sentido Que voy a jugar como una normal Pero cojones Tendré que pillar recursos, ¿no? Tampoco me acuerdo yo mucho No te creas que yo me sé El juego de memoria, ¿eh? Yo al Resident Evil 4 Me lo he pasado poco Mira las pesetas de cerca Es que no sé dónde están No veas, ¿eh? No te ha hecho nada Pero full Estados Unidos, ¿eh? Cabe por esa ventana, crack Ah He visto uno ahí No recuerdo para qué era esto, ¿eh? Pero bueno Peticiones Peticiones Puedes aceptar peticiones Interactuando con los avisos azules Que encontrarás a tu paso ¿Puedes ver que la... ¿Cómo? Por el amor de Dios Que alguien destruya Esos medallones azules Ah Te dan recompensas A ver, mixens, ¿no? Pero No me acordaba Joder, era para verlos, tú No me voy a parar mucho A buscarlo, ¿eh? Porque Vale, vamos a mirar fuera primero Salen en el mapa Ah ¿Por qué salen en el mapa? Because gaming Es porque has pillado la nota Si pones la nota Se te enmarcan en el mapa Hostia, pero ¿Cómo entro aquí? No puedo entrar por la puerta Por aquí Cabe es de sobra Por ahí detrás No Ah No Coño Abuela ¿Puedo entrar aquí ahora? Es que no sé cómo No sé cómo entrar Ah Vale Un huevo ¿Es por algo eso? Ah Le he dado por dar, ¿eh? La verdad Pero bueno Me parece bien Ah, está dentro Para recompensa Tengo que darle al papelillo este Otra vez ¿O qué? ¿O es automático? No, automático no es Tío, no puedo entrar aquí Seguro O sea, es que Por arriba Ah, vale Pero, ah, vale Desde aquí O sea, hay que dar la vuelta Por dentro Eso, vale Vale Jesús No debería explotar O yo soy tonto No hemos probado la escopeta todavía, eh Vale, supongo que primero Vamos por aquí arriba, ¿no? Pillamos la de ahí abajo No, porque yo quiero saltar realmente Por ahí, ¿no? Ah, es por ahí, vale Ok, lo pillé ¡Lol! Coño, me ha matado directo Me como un huevo Qué rico Ah, estaba intentando hacer un parry Estaba probando, eh Spameando un poco el parry A ver si Ah, es con la, eh Mierda No puede ser, ¿eh? No me quiero quedar sin el cuchillo, eh Pero creo que me voy a quedar sin el cuchillo Y porque no tengo estas granadas equipadas Porque no le he dado sin más Ah, igual si estaban en el otro lado Y no las he visto, eh Oh, un cuchillito Debe ser peor, ¿no? Mañana Clásica España, eh Esto es muy de la época Con tres patadas La puerta se rompe De candado Ah, bueno, da igual Si total, tengo balas infinitas, tío O sea, no es un problema, la verdad Vale, quiero Por aquí, ¿no? Amigo Amigo Qué cosas, eh Así es como en Japón Imaginan España A ver Tampoco se equivocan mucho, eh Las cosas como son Esto es un atajillo No, eso es el camino No No Ah, 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 ah. Mm. Vale, está cerrado Estaba mirando, digo, igual desde otro ángulo Puedo abrir algo en la puerta o algo así Pero no tiene pinta Así que entiendo que hay que seguir y ya está No sé, pesetas tiene que ser antes Porque Porque usaron pesetas Si el año era el 2004 Ahora que lo pienso Joder, que bien hecho, ¿no? Ah, vale, ahora tendré que entrar por allí ¿O qué? Que eso está cortado, ¿no? Tiene que ser por ahí No hay más sitios Ah No Oye, ¿de dónde sacáis las hachas? A todo esto ¿Qué? No estoy viendo, tío Tiene que haber algo Ah, hay un caminito, ¿ves? ¿Ves como algo no estaba viendo? O sea, esta gente Son muy tontos O sea, esta gente Tira esto como para Cortarme el camino y demás Y hay literalmente al lado un camino A ver, son medio zombies, ¿no? No les culpo Pero coño León, crack, la luz Que es automática 10.000 pesetas Esto es ya a nivel Comprarte un juego, ¿eh? En la época Uy Eso es que me he quedado sin cuchillo ya ¿O qué? Uh Ah Oh, más Ah 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 Eh, lo dijo Dijo el detrás de ti, imbécil A ver, le falta una S Uy, están tirando ya los explosivos Relájense, eh Pero de dónde sacas el hacha, crack Vale, hay otra ahí, eh, cuidado ¿Quién coño me está tirando Dinamita Ah Literalmente mi abuela en las fiestas del pueblo ¿Dónde estás? Voy Oye, león, la de correr un poco más te la sabes La madre que te parió, vas con una calma Asparri con L1 Buena suerte si estoy jugando con un teclado, la verdad No me jodas, dice, pero abuela, por favor Cálmese Ah, que cuenta que la explosión todavía existía Pensaba que no Digo, igual ha hecho de spawn Eh Métete el El spray por el orto El truco de mi abuela Explotar Vale, está ahí el man ¿Hay algo más aquí? No Como le gustan las theatrics aquí a mi man, eh Los saltitos que pega Ahí va eso A mí, mira No Se me rompió el cuchillo Dios, la escena de la lancha No me gustó nada A ver cómo lo han hecho aquí Porque hay varias escenas en este juego de muerte instantánea Bueno, en el original De insta a vez Y no me gustan nada ¿Qué será aquí? No me gustan nada Porque la primera vez te mueres Porque te mueres Y luego dices Ah, que toca hacer esto Lo haces Y ya te lo has pasado O sea, no No sé si me explico Coño, Shaland La típica foto que tiene tu abuelo en su casa Y te la enseña Y tú Me da más miedo que otra cosa, la verdad A lo mejor es un recuerdo familiar Súper bonito en teoría Y tú, abuelo Me da muchísimo miedo ¿No te hace ilusión? Es tú, tío, abuelo De no sé qué Yo tengo miedo Porque erais vampiros Es que no entiendo Hostia, el cuchillo de cocina Se ha prácticamente roto La verdad es que tenemos mucha suerte Que guarden munición de pistola Así, en modo genérico ¿Qué coño es esto? O sea, ¿qué me marca eso? Ah, el cofre Ah, vale, sí O sea, en la... Ok Un tesoro, vaya Un tesoro con llave Vale Tengo la escopeta, eh Y tengo balas de la escopeta Pero de momento Como me están dando un montonazo de munición ¿Quieres dejar de saltar a la oscuridad, León? Por favor ¿Es que eres un animal? ¿Qué español, eh? ¿Puedes desatarme? Que lo primero que te diga Es si tienes tabaco, tú Joder Otra vez él ¿Quién eres? ¡No te muevas! Joder Venga, León Que tienes una escopeta No me acordaba Que te metía en la mierdecilla esta O sea, recuerdo más adelante Pero no tan pronto Ah, le tengo que dar Si es cuando me puse la... La dosis del COVID La dosis del COVID ¿Te imaginas? La vacuna Siguiente ¿Os acordáis cuando nos pusieron La dosis del COVID? Aún no lo he pillado El COVID, por cierto No me gusta Tiene aberración cromática No me fío de él No por el... No por el virus ese de mierda Sino porque tiene aberración cromática En los ojos Vaya brazos tiene mi padre Yo te lo juro Que me puedo creer Lo que sea Lo que sea, eh O sea, que los bichos esos El pueblo Lo que tú quieras Pero que un puto random En un pueblo de mierda Hable inglés No se lo cree nadie Nadie O sea, en un pueblo español Debería tú saber por dónde Que un puto random Con esa cara Hable inglés Como se supone Que están hablando No Para folla Es una tía Que da todo el asco Es muy pesada Seguro que dice señorita En español O sea, en inglés Dirá todo Y después dirá No sé qué They are moving a señorita Y tú Ja, ja Tropillo Toma Es que me hace mucha gracia Las poses y demás El tío ahí El doblaje está muy bien hecho A ver, que el juego es la polla No me tengas joder Si es que Puedo decir ¿Cómo? Soy yo literalmente La declaración de la renta Oye, que pillan mis mierdas Ah, todo Pero el Todo, pero El hecho de que te comuniques Con la gente No te lo quitan eso, ¿no? Eso te lo dejan Para que hables con tus panas Parece ser que es un señor bajito Se hace llamar Francisco Cuidado Buenas noticias Me lo dijo un tipo antes Dijo llamarse Luis Serra Me pareció sospechoso Necesito que lo investigues Recibido, Condor 1 Veré lo que averiguo Mientras tanto Dirígete a la iglesia De acuerdo Ya me tocaba confesarme Condor 1 Me hacen mucha gracia Estos one-liners Que están de puta madre Porque en el original También existían Pero es como Tío, te acaban de casi matar Te lo han robado todo Estás aquí encerrado Y dices Eso ya me tocaba confesarme Por cierto Tengo mucho miedo Es posible que me muera, ¿vale? Así que avisa a mis familiares Porque estamos jodidos Sí, es muy Es que es eso Es un héroe de acción de los 90 Y el Resident Evil 4 original Era muy así Joder, que me han hecho hasta la puta madre, tío El uso de las luces y eso O sea La iluminación es una cerdada O sea Mira este puto Solo mira este pasillo Yo veo este pasillo en 2004 Y literalmente Me corro instantáneamente A mí me dices Que esto iba a ser jugable En 2004 Me enseñas esto Y me dices Esto va a ser jugable No es una CGI Jugable Y implosiono O sea Me meto hacia adentro Y exploto Es una barbaridad, tío No sé Me flipa Me gusta mucho el motor este Lo han Lo han ido mejorando Desde el 7 O por ahí Y no sé Es una barbaridad Oye ¿Me vais a devolver mis cosas? Ataques con sigilo Sí, hombre Toma sigilo ¿De dónde sale esa fuente de luz? Injugable 0 de 10 Tiene un agujero la pared 0 de 10 Suspendido El peor juego que he jugado Un forastero ¿Un forastero? ¿Un forastero? Ah Ah, que es A ver Ok La palabra Sekiro No puede ser pronunciada Porque ahora parece que Sekiro Inventó el parry Y mira que yo soy pesado Con el Sekiro Pero cojones Me lo quitaron todo No te lo quitaron todo Crack No mientas No, pero yo quiero poner Alejandro A ver Inténtalo Por favor No puedo poner Ok Ya está Ya, eh Te has parreado Te has parreado un hacha Con un cuchillo Con literal El cuchillo del Ikea Que si lo miras fijamente Ese cuchillo Se deshace en tus manos Estaba spameando ¿Puedes spamear el espacio? Ah 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 Voy a hacerlo Puedes spamear Es increíble Puedes spamear Literal Puedes hacerte así Está entrando en un trance En el cual es capaz De parrear todo Realmente esto es una técnica De Naruto Yo me imagino Como el Byakugan Cuando haces el área esa Y todo lo que entra ahí dentro Como que lo puedes parar instantáneamente Pues es él Está haciendo esto Tiene alrededor De repente La visión esa Con el Byakugan Y se lo parrea todo Pero es porque es estadounidense Claro Vale Es que igual Pensáis que soy idiota No por esto Sino en general Pero es que He puesto los monitores Muy lejos Entonces tengo los monitores A tomar por el culo A ver León Estás viendo Lo lejos que está esto No llegas ¿No? O si llegas Estás viendo Lo lejos que está esto Y ni por esas Qué cabrones Y ni por esas Corres Cabrón Ya está Le puedo meter Otra Ah vale Porque esta es amarilla ¿No? Ok Coño de la madre Tres cuchillos de cocina Una naranja Oye ¿Puedo abrir estas mierdas? Habrá que comprar llavecillas En el La amarilla te mejora La vida máxima Me la meto por el culo Usar Ah tengo que combinarlas Así Usar Goes Eh se viene Por aquí No 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 Dime La puta frase de mierda Y enséñame Así También te digo Cuando tenías 15 años Y ibas a comprar Para Para los porros Tú te lo imaginabas así Que alguien se deshaga De las ratas Que han infestado La fábrica No sé ¿Cómo? Extermina todas las ratas Me das 3 espinelas Ok Munición de rifle No me jodas Espérate ¿Qué tal van esas peticiones? ¿Sabías que podéis intercambiar Las espinelas Que recibes como recompensa Por artículos Que no puedes comprar En ningún otro sitio Tenemos un montón De artículos muy útiles Pero te recomiendo Que tengas un mapa Del tesoro Lo antes posible Estos mapas indican Con detalle La posición de muchos De los tesoros Escondidos del culto Nos llevó un buen rato Encontrarlos Pero con estos mapas En tu bolsillo Los rapiñarás todos Que no te quepa la menor duda Tendrás que arriesgar el pellejo Para conseguirlos Pero eso no es problema Para ti ¿Verdad? Bueno, tú qué Pillo el mapa del tesoro Entiendo, ¿no? ¡Cállate! ¡Estoy mirando! Está el tío contándome Su puta vida Esto me sube la vida máxima Comprar Uf, mejora del maletín Lo primero que voy a pillar Es esto Del tirón Vaya ¡Oh! Me lo repara 4.000 Repáramelo Ah, puedo vender Porquería Los objetos clave Que ya no sirvan Pueden ser vendidos Al buhonero ¿Puedo vender todo esto? O sea ¿Cuál sé que no sirve? Esto no sirve ¿Verdad? Y el colgante También Y las lágrimas Estas También ¿No? Sale ahí Que no sirve ¿Dónde? La jarra También ¿No? ¿Lo puedo vender? ¿Puedo vender todo? El resto ya es importante ¿No? Entiendo Vale, eso sí Lo voy a vender Entonces Vale Mejorar Voy a mejorar El cuchillo Dos veces Porque lo estoy Usando de él Muchísimo Y con eso Ahorramos A A posteriori Y no te voy a comprar Nada más El rifle Viene bien Fuck Tenía que matar ratas Aquí dentro Ha dicho Ha dicho ratas En la fábrica Se refiere A esta fábrica Creo que esta fábrica Tiene problemas Problemas más graves Que ratas Pero oye Cada cual Con sus cosas Ahora para encontrar La última Verás ¿No? No Se ha muerto Wow ¿Es este juego Design? Me imagino a Tobayashi Allí en Tokio Diciendo No veas Que misión Me he marcado Especial Esta pistola Es mejor Que la que tengo Ahora que no la he mejorado Me compensa Pillar la pistola Esta ahora Dejar la mía Y empezar a usar esta No lo sé Atraviesa Bueno Me voy a pillar Esto me lo pillo Mi punto débil Es que me hables Mientras miro la mercancía Carac Eh Me voy a llevar La hierba amarilla También No me llevo Nada más Yo creo En el buen sentido Por supuesto Tengo una buena selección En oferta Forastero ¡Cállate! Vale Me pillo el maletín O sea Estamos bien ¿No? Estamos bien Estamos bien Con esto Yo creo Tengo un montón Tengo un montón De porquería Pero Uf Vale Dejo Esto No entiendo O sea ¿Cómo puedo? Soy tonto Y no entiendo ¿Qué coño estoy haciendo? ¿Cómo se ordena automáticamente? Con el alt Ah no Pueden la munición Vale Pues como me toquen los cojones La vendo Directamente Vale Pues solo me he mejorado el cuchillo Y le he puesto resistencia De momento Porque vamos Vamos sobraos O sea A ver No necesitamos nada Full aguilucho ¿Eh? En Galicia Creo Acabaste de matar A una vieja patadas Crack O sea No es momento De chascarrillos Literalmente Le ha metido una paliza A mi abuela Y el tío No está mal No la verdad Es que no A la pobre Josefa De 92 años No le ha hecho ni puta gracia No se puede abrir Hostia Me acuerdo de esta zona Tío Vamos a jugar Como putos animales Pup No No Que lleva la granada Oye Tap Me matan Me la hicieron con la granada Ah Y tengo la escopeta Voy a usar la escopeta Un poco Que tengo balas Claro Es que me ha agarrado El tío también Bastante suicida O sea El tío tenía La granada Y me ha agarrado Con la granada Como para suicidarse Eh Otra hierba amarilla Un spray Que de puta madre A ver Te la hizo Tu colega Entrad Entrad Vamos a reírnos Un poco Pero bueno Hay un motosierras Ahí va un regalo Bien, bien Joder Nada más salir Pero bueno Tío Te juro que me cuesta horrores Ver a los A los de las fallas Muérete ya Hombre Pero que te mueras Hermano Menos mal que me avisa Joder Joder Se han pasado un poco Con los enemigos Jesús Me muero ¿No? Ah Crear Así era esta zona Bueno Da igual que fuera así También Yo sí Podría estar mal Antes y ahora Miren Lo vean Ya Se calmaron Se calmaron Vale Si es verdad Cada vez que salta Es un momento Parkour De the office Un poco A ver Vamos a Vamos a dar una vuelta De reconocimiento Va a pillarlo todo No se calmaron Pero ¿De dónde salís? ¿De dónde salís? Por el amor de Dios Os podéis morir Ahora puede volver a guardar Y eso Tranquilamente Hay más enemigos aquí Que en el original Tío No me jodas Estoy seguro Vaya Ja Ah Si No te jodas 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 Detrás de ti Imbeciles Vale ¡Ah! Ole, 15.000 pesetas Me puedo comprar algo, ¿eh? Igual debería mejorarme la pistola Pero es que me pasa eso de que no quiero gastar dinero en esta ¿Sabes? Y tener dinero luego La clásica del por si acaso Bueno, no venía a grabar, vamos Es que corre muy lento el león, tío Si correrá más Pero es que el tío tiene cero prisa Oye, aún hay enemigos ¿Pero de dónde salís? ¿Siguen saliendo todo el rato? ¿Pero de dónde salgas? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yah! ¡La das. ¡Aaah! ¿Por qué vuelves? ¿Aquí dices? Porque me he dejado un montón de cosas sin mirar Uh, vale Esto es una llave para abrir una de las cosillas esas, ¿no? Que hemos visto hasta ahora Se ha tirado y he subido Ya me jodería ¿Pero de dónde salís? ¿Por qué hay 500.000 millones de enemigos? Ah, que se ha levantado No es momento de one-liner, sé, crack Vale, hay algo, ¿eh? Pero voy a pillar esto primero Basta ya, por favor Basta ya Está reduciendo la población de España O sea, él solo O sea, qué barbaridad, ¿no? Este pueblo no es sostenible O sea, viven 550 personas Ya está, ¿no? Podría pillar esto, por ejemplo O sea, podría volver Abrir este Y grabar Y así vemos qué coño puede haber ahí dentro ¿Os parece? Y siguen, o sea Sigue habiendo gente Yo... Yo no sé de dónde salen, la verdad El valle, sí El valle este se le ha recordado como el valle de los caídos Ah, lo que he pillado de hexagonales va aquí De paso, ¿no? ¿Cómo? Ah, vale Es para ponerlo ahí Espérate Uy Y... ¿Uno más? ¿Así? ¿Así? Vale Vale, para dejar esto abierto Eh... Un segundo, crack Le puedo poner cosas a esta máscara O es... Hostia, sí que puedo, sí Vale Pues esto ahora mismo no Pero en un momento... Cuando tengamos las tres incrustadas Nos valdrá una pasta Mejoro la escopeta Es que estamos con la duda, ¿no? De qué coño hago, tío Carga dos cartuchos a la vez Eso es bueno, ¿eh? Es que no sé qué mejorar, tío Siempre me pasa lo mismo Que dudo Dudo mucho Voy a guardar pasta Vale, un momento Porque quiero mirar todavía Aquí me he dejado cosas, seguro Tío, yo quiero jugar rápido Pero es que a este paso Me he subido la durabilidad del cuchillo Al máximo, lo primero Porque es súper útil el cuchillo Por lo que he visto, o sea Ay, por favor, abuela De verdad ¿Qué? No, pesa Siguen Yo te lo juro, por Dios Hemos llegado a un punto Que yo es que ya Me apetece que León Extermine a toda la población De este pueblo perdido De la mano de Dios O sea, me apetece que los mate a todos Ah, igual sí que le he pillado todo, ¿eh? Igual sí que le he pillado todo Vámonos Había un tesoro ahí que no has pillado ¿Puede ser que por aquí Siga? Tío, me cago en la puta Bueno No sigue Vale, pues vámonos Es que corres muy poco, tío Si correras un poco más Que en combate corras menos Lo entiendo a nivel mecánico Pero fuera del combate Deberías correr un poco más Ni que sea para irte de un sitio a otro Con un poco de gracia Es que la virgen No me hagas un sordos La verdad Joder, qué diferencia Lo que aguanta el cuchillo Pero matalo, carajo Topa 200 pesetas, ¿eh? No hacía falta Vale, hay trampitas de osos ¿Se la va a tanquear la abuela? Tanqueate esta, porfa No da esquives ¿Te está gustando el remake? No, es horroroso Es literalmente el peor juego Que juego en mi vida Eh... Había y... Espérate Oh Hostia, pensaba que era una trampa, tío Vale Oh Que sí Habrá combinaciones mejores Seguro Que darán más Que te darán el multiplicador más Pero bueno Para ir al... Uh, uh Vale Puedes verlas Da igual Si no tenemos... Mira que lo sabía, ¿eh? Pero esto te quita vida O solo te retiene Porque no te sale Que te quiten vida ¿No? Solo te retiene Injugable Eh... Voy a ir a poner una cock Y una coca-cola Si eso Está guapo el juego Joder Aquí había una máquina de escribir En el original Puede ser Los castellanos mecánicos Hostia, es verdad La pe... Eso era... Era ultra... Goofy ¿Os acordáis? Que se persigue la máquina de esa robot Destruid los muñecos No hay perdón para los arist... Para los aristócratas Los cuervos dan loot Ah, sí No me acuerdo Se ha ido el cuervo ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dejado? Es que no se supone que es... No sé que se supone que tenía que estar... Ah, coño Joder Es que escuchaba el ruido Pero no sabía Qué coño tenía que estar mirando Hola ¿Te puedes pillar... Aquí? Please Me hacen mucha gracia los ojitos Ah, esto no puedes tanquearlo, ¿no? Estaba probando Esto no puedes tanquearlo Pero bueno, león Si puedes Si me salía con un... El icono del parry Con una raya, ¿no? ¿Cómo que no podías? 150 pesetas para una denuncia de peta Muy mal, ¿eh? Esto está roto ya Pip, 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 pip Quiero ir a mear Pero es que... Está interesante El game De verdad Que eso te da la cosa Lo hemos visto antes Colante de perla Es sucio Hay que limpiarlo Mira, vamos a ir así Un rollo Buenas tardes Te puedes morir, por favor Ahí va eso ¡Oye! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Uh! Vale, vamos a... Crear... Munición de escopeta Crear Munición de escopeta ¡Crear! Munición de pistola Ah, no puedo crear más Vale La mina, cuidado No, si la he visto Está ahí Eh... Ya tenemos esto ¡Uh! Jesus Ve a mear Tengo que ir a mear Sí Espera Aquí lo dejamos En esta casa yo creo Podemos dejarlo ahí Y voy a mear Y a pillar una Cock ¿Por qué están Tiradas estas Trampas de osos? Una Cock Sí De Cock A cola Colegas Si tienes tantas Si tienes tanta necesidad De cruzar esta puta puerta Escalas por aquí Me cago en tu puta madre ¿No estás buscando A la niña esa de los cojones? ¡Bobo! Compré el mapa de los tesoros al buhonero ¿Se lo he comprado? ¿Le he comprado el mapa de los tesoros? El de mil Ahora aquí podemos guardar igual ¿No? Girar No, para el otro lado No Por detrás Foto de familia Por fin Carne de nuestra carne Sangre de nuestra sangre Gracias Al señor A que tuvieron un hijo La envidia de todos los vecinos Bueno ¡Uh! Vale Hay cosas cerradas en esta casa ¿Eh? Porque salieron en el mapa ¿Verdad? O sea Hay algo Aquí O aquí ¡Qué rico! De hecho Me voy a tomar el huevo El egg Que te cura bastante Debe ser que el DLC no lo tienes Que te da tesoros extra El DLC no lo tengo No lo sé La clave Me dieron la clave Twitch Creo que me dio la clave Del Resident Me dieron una clave normal Como si fuera de la puta plebe Muy mal Eh ¡Uh! Puzzles ¿Será con las fotos? La de mearte la sabes Me estoy meando mucho, tío Pero es que Está intenso El juego ¡Oh! Esa es Vale Puedo crear aquí Con una más ¿No? Y tenemos la full Droga Vale Ahora sí podemos guardar Voy a por A mear Y a por una Coca-Cola Paz ¡Gracias por ver! 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 Tu sangre ha aceptado el regalo. ¡Es la waifu! Dios, como quiero que esta señora me haga mucho daño, tío. Tranquilísimo. Yo me cago encima. Me dice eso y yo chorreo mierda. Un segundo. Ya está. Estaban tocando la puerta. A ver. Oh. Vale. Joder, que grande, ¿no? ¿Ambrella? Recibido. Voy de camino a la iglesia. Cóndor 1. Corto. Registro del polvo. Volumen 3. Fecha 10 de octubre. El tiempo es lo más extraño últimamente. El trigo se marchita y las vacas flaquean. 8 de diciembre. Empieza a haber signos de hambruna, es cierto. No tenemos los medios para trabajar los campos, pero las órdenes de Lord Sadler son indiscutibles. 30 de enero. 30 vecinos han muerto de hambruna. 5 vacas más sacrificadas. Los patriarcas se reúnen para la rifa. 6 elegidos para Lord Sadler. 8 más hoy, 4 más hoy, 11 más. Por eso hay tanta peña, claro. Los eligieron a todos. Todos ganan. Dos forasteras se perdieron y acabaron en el pueblo. Hoy las llevamos al altar para el ritual. Hoy no necesitamos la rifa. Entiendo. Vale, igual el tesoro está arriba. La madre que parió Ashley, te lo juro. Mira, león. Man. Con esos brazos y esos tríceps que me gastas, subes. Deja de... Stop. El tío, ¿eh? La madre que lo parió. En fin. Vamos. ¿Qué ha pasado? Tú también, ¿eh? Hay que liberarle. Va a ser un logro, ¿verdad? Yo le he pegado a un tiro. Es un puto lobo. Honestamente. O sea, te puede matar al instante. Ve con cuidado, chico. No es un perro. Es un lobo. O sea, os dais cuenta que no es un perro. O sea, te puede matar. León la linterna. Claro, no me acuerdo de qué cosas estaban en el original y qué no, exactamente. Entonces, no sé. Vaya. Ya me han visto, ¿no? Ahora va a haber 500 enemigos otra vez en el pueblo. Había algo cerrado aquí que no pudiera antes. Igual esta puerta. Bueno, puedo abrir esto ahora, ¿no? Aquí no porque necesito a Ashley. Hay alguien que no se ha enterado de que acabo de disparar, ¿eh? Por cierto. Esto es para vender, ¿eh? Creo. Sin más. Coño. Ah. Es que me da animación, por favor. Respeten. Joder, como tienen los dientes, ¿no? Qué puto mal rollo, tú. No va a doler. Espero que duela, ¿qué coño? Ya casi se me ha roto el cuchillo. A ver, lo estoy usando mucho, ¿no? Pero joder. Ahora puedo pasar por aquí. Ah, pues no. O sí. Sí. O sea, no. Será por aquí, ¿no? O sea, al revés. Tengo que hacer munición de la pistola, yo creo. Hostia, del subfusil. Y del rifle, no, no. Nada de eso. En cuanto me den una vez más, me curo y me subo la vida. Aunque va a ser gastar un montón para una tontada, pero yo qué sé. ¿Qué pasa con el remake del Silent 2? Que no ha salido todavía. Cuando salga. Esto te da cosas, ¿no? Ah, no. Pensaba que era una de esas de... Uy. No entré en esta puerta antes. O sea, la otra vez que vine por aquí no entré aquí. O es que la han cerrado ahora otra vez. Creo que la han cerrado ahora otra vez, ¿eh? Jesus. Que se me hace raro que sea en la E. El botón de agacharse. ¿Sabes? No sé por qué. Se me hace como raro. Luego el del parque es el espacio. ¿Qué pasa? ¿Ah? Ah, pero que no. Vale. Sí, están detrás de ti. Sí, pero no dicen detrás de ti, imbécil. Con S. Lo dicen con C. Full España. Ah, bueno. No he hecho lo de las escaleras, es verdad. Habíamos visto unas escaleras en esta casa. Y no las he pillado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no estoy viendo, tío? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Ah. Ah, ya no hay escaleras. Ah, es lo del pozo. ¿Yo he venido aquí antes? No, no he venido aquí antes. ¡Vamos! ¿Dónde coño acabo de salir? ¡Ah! Vale, podía haber entrado por los dos lados O sea, no he visto ninguna de las dos entradas Soy un genio ¿El pozo este no estaba en el original? Injugable, te lo doy El peor remake de la historia Aquí lo tenéis ¿Qué bien he hecho esto, eh? ¿Te la puedes comer o qué? De tamaño mediano con un patrón matado único Si se le extraen las glándulas brenosas Puede consumirse para mostrar algo de salud ¿No se mueve? ¿No es volumétrica? ¿Rollo interactuable? Que si pasa se va abriendo y demás Estaría guapo eso, eh Injugable Te lo doy ¡Ah! Duerme bien y florece, hijo mío Mientras tu cuerpo crece Tus madres coserán nuevas ropas diminutas Con siete quintales de trigo y medio toro al día Ya casi no cabes en tu redil Florece, hijo mío Por tus hermanos y hermanas Que no pudieron hacerlo No voy a hacer cabeza Dios, la pelea con los ogros esos de los cojones Lo estoy pensando y me estoy enfadando ya Tengo novedades que creo Coño, que susto me has dado Prudencia No tener va a quedarte sin munición Bueno, pues tengo algo para ti La pistola de dardos Es de otro mundo Sus proyectiles pueden ser recogidos y reutilizados Sin límite alguno Además, no olvides comprar el diagrama de proyectiles Ah, vale, pero eso no me lo voy a pillar Puedes añadir minas adhesivas a los proyectiles Uh, igual eso está bien Igual eso sí debería Puedo poner otra de estas aquí Y bueno, a ver No va a ser lo mejor del mundo Pero bueno A ver ¿Qué tienes? ¿Qué vendes? Vale, este es el rifle, ¿no? Esto sí que me interesa Esto sí me interesa, ¿no? Que flipas En rifles y en algunas armas automáticas Vale, me llevo el rifle Eh, vender Está sucio No vale mucho, vale O sea, se vende Ya está, ¿no? La brújula también Esto La máscara La esmeralda me la guardo, ¿no? La víboras la voy a vender también Sabía que eras de los que cumplen ¿Entonces eso es todo? Un arte Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para mí Vuelve cuando... ¿Ha vendido la víbora? Sí, la he vendido ¿Cómo que pone? Si le doy a equipar Acceso rápido Y ahí para cambiar ahora Ah, ahí le tengo que dar al 5 Vale Y ahora esto Ahí está, ¿no? Equipado Vale Me gustaría delitarlo con alguna sabrosa víboras Antes de que sea demasiado tarde Ah, vende 3 víboras Una de 3 O sea, que eso se mantiene El progreso O sea, no tienes... No pasa nada, vaya Ah, el cuchillo Pues sí Algo hay que hacer, ¿no? Eso lo he reclamado Tiene oferta especial la de dardos, ¿eh? No tengo dinero para mejorar el cuchillo O sea, para arreglarlo, yo creo, ¿eh? Eran 5.000 Espérate No Almacenar, no Exceso rápido Ahí abajo Ahora me da cosa usar el rifle Porque lo he mejorado Y es bueno Y claro, no quiero... Está guapo Yo por aquí recuerdo que había un... Un... O sea, medallones azules ¿Qué coño? Acaba de esquivar una bala, ¿eh? ¿Qué coño? O mami Apártate Me voy a quedar sin balas Bueno, no lo sé Porque estando en normal Realmente los crujes Yo recuerdo como Aquí de un árbol Justo en el cementerio Recuerdo de un árbol Un medallón azul No sé si puedo hacer algo, ¿eh? Voy a romper tumbas No tengo ni idea Las que tienen círculo Estas No parece O estas Ah, que le dé al de este Ah ¿Y para qué quiero romper esto? ¿Será una mierda de algo? Ah Ah, esas dos específicamente No las ochocientas Otras que estoy rompiendo Me va a dar espinelas de esas, ¿no? Por completar Igual esto me vendría bien tenerlo, ¿eh? Para meterlo en algo Y luego venderlo por más Qué gusto de verte de la tele Sin hacer nada Lo que da gusto es no hacer nada En general, ¿eh? Yo al empezar Voy a ir rápido Voy a rushearlo un poco Quinientas vueltas Joder Condor 1 han ido La iglesia está cerrada ¿Y aquí Lucho? Negativo Aún nada Pero han cerrado este sitio Como si fuera un fuerte Ya veo Y solo se me ocurre Una razón para hacerlo Oh, está aquí Eso seguro Veré cómo entrar Condor 1 Corto Oh ¿Qué pone? Ah, vale Encerrarle a la iglesia Hasta que sea la hora Pobre Mapa de la orilla Del lago Una Una ¿Eh? Una almaña extranjera ¿Almaña? Ah, una alimaña extranjera Ha venido Dios Se empieza a escuchar un pitido Eh Ha venido A ¿Qué pone? Compro vocal La verdad, ¿eh? Ah Una alimaña extranjera Venida por la chica Joder, colega Encerrarla en la iglesia Esperad las órdenes del señor Hasta entonces Cerrad a Calicanto La llave estará en la cueva Al otro lado del lago El monstruo se encargará Del puto intruso El lago Por favor No más sorpresas ¿Puedes coger estos cuchillos? Por favor En vez de la pasura Que llevas encima Cabrón Hijo de puta Vale Es que ahí hay algo, ¿no? O sea, es por dentro Había para cruzar, ¿eh? Pero como aquí he visto algo Igual primero me compensa Mirar esto, ¿no? Claro Esa es Se escucha pitido cuando hablas No sé a qué te refieres La verdad Ah, que se escuchaba el pitido Era como el pitido Que hace un camión de estos Al dar marcha atrás El pit Pit Es Eh... Vale Lo cierran todo a caliganto Pero luego te dejan todo esto Para que puedas avanzar, ¿eh? Te has dejado un cajón No puedo abrirlo Requiere una llave Vaya maestros, ¿eh? Cómo han cerrado todo esto Y luego te han dejado eso Para que le des la vuelta Y lo abras en un segundo Había un diamante Ya, es el que está cerrado, ¿no? O es que no me estoy enterando Es el que está cerrado, ¿no? A ver O sea, es este de aquí Que no puedo abrirlo Porque no es esta llave Es una llave chiquita De esas Y esto, pues nada Es la foto Y no hay nada más, ¿no? No hay nada más Malditos anuncios Te puedes suscribir Y así ya no hay anuncios Lago Es para allá, creo, ¿eh? Definitivamente Para allá Allí Coño, qué guapo eso Joder, está bien hecho el fuego, ¿eh? Que hay juegos que hacen muy mal el fuego Pero ese fuego está muy bien hecho No corras, crack No sé Es que no me parece la pena, tío Me parece más la pena Guardarme el rifle Para los enemigos fuertes Y ya está Eh, otra víbora Oye Stop Eran cuatro víboras, ¿verdad? Esta sería la segunda, entonces O sea, ya se lo venderé Eran tres Abuela Me gusta mucho el fuego, tío Está muy bien hecho Hijo mío, basta ya, ¿no? Eres muy pesado Ah Mira, se ha matado el suelo ¿Debería saltar aquí? Espérate Vale, sí Ese lo he pillado Debería Joder Debería bajar por aquí, ¿no? Ah, bueno Es lo mismo, ¿no? Oye, tengo que hacer munición de pistola, eh A todo esto Ah, que os vais a levantar No Vale Me he dejado munición Y parece que hay algo arriba O sea, un tesoro también Vale, la munición es importantísima Diez balas, además O sea, tú me dirás ¿Dónde coño? Me he dejado un tesoro, tío Sale un tesoro aquí Y uno aquí Y te juro que me cuesta horrores Ver el O sea, entender el mapa, tío Te lo prometo Parece una tontería Pero Es que no lo entiendo Esto ¿Y esto qué? Ah, no es aquí ¿Y esto? Ah, aquí sí ¿No? Es algo que puedes Ah, igual es abajo, ¿no? Igual es abajo Luego Es una lámpara Tío, es que me cuesta horrores Ver las cosas Te lo juro, eh No lo hago a posta Pero Me cuesta mucho Identificar Las cosas Mira Me voy Es que no lo veo O sea, no sé Es que no lo veo O sea, intento verlo Pero es que no Lo encuentro 5.000 Arreglar el cuchillo Para que se rompa tan rápido Aunque está mejorado Al máximo El tema de la durabilidad Es un poco caro, eh La verdad Pero bueno, a ver Está bastante roto Las cosas como son Era ahora Lo del ogro Lo del primer ogro Era ahora Antes del lago No me acuerdo, eh Madre mía El foreshadowing, eh Ay, voy a Me estoy meando mucho No me acuerdo No me acuerdo Gracias. 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 Vaya boca que tienen Están un mal rollo Una espinela De gratis No he mejorado nada Bueno, he mejorado el rifle y no lo estoy usando Soy bastante listo Ah, hay balas Las coges por proximidad Aunque no debes al botón Me acabo de dar cuenta, si es el caso En algún momento seré capaz de leer un mapa ¿Dónde está eso, tío? Aquí Es aquí detrás Ah, es la mierda esta Jesus Esto es luego, ¿verdad? El ogro Vale, hay una cosa de estas azules Para allá Allí Uno de cinco Oh Ah, no es esta Ah, la llave la mejorabas ¿Verdad? Puede ser Como que le añadías cosas O es otra llave Igual es otra llave Hemos visto varias cosas de estas, eh O sea, que puede ser otra llave Perfectamente Ya está Estás aquí otra vez Pero si te acabo de ver Crack Se viene el lago, ¿verdad? ¿Esto no marca el vendedor? Sí, ¿no? Ey Hay armas como para un ejército En vez de dejar que tus armas se cubran de polvo ¿Por qué no las vendes? Y te gastas el presupuesto En mejorar las que sí usas Pues la verdad es que no es mala, eh No es mala para nada Pisa hexagonal Ah A ver Voy a pillar eso Porque es que es muy buena La Porquilla elegante la voy a vender, ¿no? Y víbora la necesito para la misión Esto me lo guardo para luego Sí, debería reparar el cuchillo, ¿no? ¿Dónde coño era? Era en mejorar Igual 5.000 Es que es caro Es muy caro, eh No quiero venderla Es que no quiero vender la escopeta Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Hay cosas Que el dinero No puede comprar Vuelve cuando quieras Vamos por aquí primero El diagrama de la granada Uy Máquinas de fichas Consigue un amuleto Intercambiando tres fichas De plata o de oro La posibilidad de que recibas Un amuleto especial Aumentará con las fichas de oro Ah Destruya a los piratas Y vea por el récord Las armas y la munición No tienen límite Invita a la casa Uy Cambia tus fichas Por amuletos En la máquina de fichas Puedes subir varios objetivos A la vez disparando A dinamita Si está cerca de ellos Para que vuelven por los aires Ten cuidado Disparar a un marinero Hará que pierdas los puntos Algunos objetivos No pueden ser destruidos Con un solo disparo Disparales tantas veces Como será necesario Para destruirlos Si se cumplen ciertas condiciones Aparecerán objetivos extra Dichas condiciones Cambiarán según el reto Al que te enfrentes O sea Merece la pena hacer esto A ver Recompensas Vale Coño Lo he visto ahora Lo del Lo del extra ¿Fuck? Muy mal Claro No lo he hecho bien ¿No? Vale Claro Es que no sabía No le he dado No le he dado ¿En serio? No le he dado Al de este Ah No le he dado Un tiro pacífico Un tiro pacífico Una bonanza de balas Dispara con todo lo que tengas es difícil es difícil que flipas la verdad es difícil que flipas la virgen sí, sí, he visto la última máscara la que estaba arriba, ¿no? tienes que recargar haz un con alt ¡hijo de puta! ha pasado súper rápido el otro, tío la manera que me parió ¿5 de 10? ¿en serio? ¿cómo me deja...? ah, porque tiene que haber especial, ¿no? sí, siempre ¡1, 3, 2, 1, adelante! ¡2 pájaros! ¡Brillante! ¡Un tiro magnífico! ¡Brillante! ¡Fantástico! ¡Recarga! esto con mando me pega un tiro directamente ¿no era ahora que pasaba uno? ¡What?! bastante salt, ¿eh? ¡1, 2, 1, adelante! ¡Jesus! ¡Eso es! ¡Ah, bueno, puedo usar el francotirador, ¿no? claro pero claro, es bastante más lento hostia, vale, es que he dado al otro, ¿no? ¡Me temo que tendré que penalizarte! ¡Este es el que empiece el tiempo extra! ¡Un tiro magnífico! ¡Brillante! ¡Mieres tiempo de sobra! ¡Demon, eh! No hago esto con mando, pero vamos ni voy a dar por el 100% ni de coña Aumentan esta de munición del rifle un 20% ¿Por qué lo quiere rushear? Estoy jugando normal, tío o sea, no estoy joder, estoy jugando normal, ¿no? Aumentan el índice de críticos en tu remate es un 20% este es bueno, ¿eh? de pistola vale y ahora para equipar esto era fuera en la máquina de guardado era, vale, vale es que no me acordaba ya ¡ah! vale está guapo el minijuego sí, la verdad es que está currado el minijuego con la tontería, ¿eh? a ver ¿qué me interesa? ¡ah! que te puedes equipar varios uy me pongo los tres, ¿no? ahora mismo no tengo ningún motivo para no ponerme los tres ¿no? te voy a andar dinero, ¿eh? también porque joder vale podemos ir para allá ¿y esto qué coño era? ah, lo de abajo es luego, ¿verdad? lo de abajo es cuando vuelves con la voy a bajar de todas maneras es cuando vuelves con la lancha ¿puede ser? vamos que esto lo pillaríamos luego sí o sí realmente ¿está guapo el remake? sí, sí a ver está súper bien hecho el remake y el motor es una pasada el re-engine este y el remake es exactamente lo que os podéis imaginar o sea después del remake del 2 esto es exactamente lo que podías imaginar o sea sí, sí está súper bien el remake del 2 la cosa es que como a mí me gusta más el 2 como juego pues claro el remake del 2 a mí me tiró mucho más porque la base del 2 me gusta más ya tío es raro, ¿verdad? porque el remake del 2 fue la hostia luego el remake del 3 fue un poco fue un poco me como que lo hicieron súper rápido con muy poco cariño la verdad para lo que para lo guay que era Nemesis sí, sí además súper corto el remake del 3 no sé es una pena la verdad he dejado combustible para la lancha en el mismo sitio en el que guardamos el del generador dentro de la planta de procesamiento de la pistifactoría coged solo lo que haga falta vale, aquí tenemos algo vale, sí aquí dentro tenemos lo del vale, ahí iremos luego o sea que entiendo que por aquí primero, ¿no? aquí vendemos a por el combustible ¿qué hora es? la una como se nota que mejora el rifle para esto eh, cuatro ¿cuatro? bien arreglado oh, me han dado munición del rifle, vale de puta madre porque ¿cómo? ¿quién ¿quién ha osado dispararme? espérate me lo he matado de una, tío vale porque recuerdo que aquí debajo había algo no me preguntéis por qué igual lo estoy confundiendo con el remake del 2 o del 3 o algo pero recuerdo como un puentecillo similar a ese y un objeto debajo o igual era el village no me acuerdo eh lo he visto ese es el cuchillo bueno, ¿eh? y aún así dura tan poco tío no sé pensaba que priorizando la mejora del cuchillo de la resistencia del cuchillo valdría mucho la pena pero no te sé decir ¿eh? a ver supongo que sí porque al final son 5.000 la mejora o sea, perdón el arreglo así que a la fuerza tiene que merecer la pena pero me esperaba que durara más no, no, no no sé si al final me acabaré quitando la escopeta ¿eh? no lo tengo claro todavía eh hay una por aquí aquí hay una barbaridad de enemigos ¿eh? ¡uh! joder ha faltado bien poco ¿eh? pero poco poco de muy poco vale creo que eso está desde el otro lado ¿no? o sea, como que tengo que entrar por aquí ahí está crack está costado ¿eh? oh la otra pieza hexagonal vale no sé cuántas necesito eh vale pues tenemos con esto completamos la misión de las víboras ¿no? creo que sí creo que con esto las tenemos todas subo voy a subir pues si es hexagonal no tiene por qué haber seis por ser hexagonal puede ser un hueco donde hay tres espacios y ya está y el resto de piezas están puestas o no requieren seis hexagonal es que tiene seis caras no que requieren seis para hacer el puzzle oye pueden dejar de salir enemigos no he visto tanta gente en ningún sitio la virgen se gasta el cuchillo con lo de o sea rompiendo los barriles en serio abuela me comeré la tortilla lo prometo hostia me salió el otro día en tiktok una abuela un rollo que le traía era como le traía como la cena al al nieto y el nieto decía no, no quiero más no sé qué y la abuela le miraba como súper serio y él cortaba y lo siguiente estaba la abuela en el gimnasio y es que la abuela es culturista y estaba haciendo pesas pero unos brazos y tu abuela me como la tortilla me como el plato si hace falta ¿qué hacemos? mira no puedo ¿no? yo quiero tirar una granada ¿cómo? jesus aprovechaste que sube las escaleras está roto sí, pero realmente no tanto porque te compensa más ahorrar balas o sea disparar y usar la patada y el cuchillo y demás si sube la escalera a ver está bien porque al final no te hacen nada ellos pero tampoco te creas ¿eh? justo lo que buscaba oh eh eg full prot a ver me iba a comer una granada no es una granada lo que quiero es el eg cura bastante me quiero subir la vida máxima o sea necesito más necesito más eh plantas amarillas voy a crear munición de pistola ¿eh? porque me estoy quedando sin la verdad a ver estoy usando muchísimo de la pistola no la estoy mejorando nada que yo creo que igual me compensaría mejorar un poco la pistola ¿eh? pero es que como luego va a haber mejores pues es la clásica de que me da cosa eh eh esto que es ¿y esto? ah esto es esto de aquí oh una puta llave no vamos a aguantar vamos a aguantar con para allá vamos a intentar aguantar con la pistola esta de mierda hasta más adelante ya no gastaremos dinero en en una de verdad mira el suelo ¿qué pasa? ah otra víbora pero si ya tengo una bueno la podemos vender ¿no? o sea con la que he pillado antes ya completo la misión ¿eh? que son tres estoy jugando en modo normal y he dicho que no quería jugar en modo hardcore porque me da mucha pereza lo de Ashley las peleas normales no creo que fueran un problema porque como estoy jugando con teclado y ratón y apunto gratis pues entiendo que no sería mucho problema sale una mierda de estas allí pero las partes de Ashley es que me dan mucha pereza es que me enfada mucho entonces no quiero no quiero enfadarme vaya estar aquí detrás ah copón me ha costado ¿eh? o sea prefiero disfrutarlo y ya está el de T-Space me lo pasé en difícil podía haber hecho lo mismo con este desde arriba ¿no? si quiero pillar eso pero bueno como tampoco que no pasa nada vaya así lo voy a disfrutar y ya está las lámparas son mi némesis la virgen me cuesta horrores verlas son más esponjas en hardcore te tienen que obligar a gastar más munición o hacer que la cabeza siga siendo un punto débil así te obligan a apuntar mucho más vale dinerito ya está nos podemos ir ¿no? sí creo que le he pillado todo creo el hardcore es una locura a veces me lo imagino yo jugué el village el village lo jugué de primeras en máxima dificultad y luego cuando lo terminé lo jugué en la siguiente que se desbloquea con la magnum además infinita ya porque la había desbloqueado o algo así no me acuerdo pero me lo disfruté muchísimo jugando en máxima dificultad ese juego pero es eso un poco depende del juego supongo ¿no? como que a veces me apetece a veces me apetece y a veces no me apetece habrá que ordenarlo luego ¿no? lo vamos dejando ahí no parece que se rompa el cuchillo al romper cosas ¿eh? estará por abajo ¿estará por abajo o es que estoy full ciego? que yo creo que es que estoy full ciego ¿eh? vale es que no es ni aquí está abajo es que está abajo seguro se va a ver desde aquí vale porque sale una cosa allí ah vale porque lo que me marca es esto de aquí ¿no? o sea el puzzle debería guardar la partida antes de meterme en el agua con la lancha porque va a haber muerte instantánea o alguna porquería de esas dispara tres veces al agua ¿qué pasa? ah me matan guay a ver está guapo hay guardado automático creo cuando cruzas zonas ¿no? ah tengo que hacer toda esta zona otra vez me estás diciendo no ya la he hecho vale llego a tener que hacer esta zona entera otra vez y al que lo ha dicho del chat lo baneo literal o sea no es ni una broma o sea pero es que no es una broma o sea es literal voy a ir a guardar eso sí a guardar sí que quiero ir porque además he completado la misión las dos tanto la de las víboras como la de los medallones y rompo este entonces antes de subirnos de la lancha debería hacer eso entiendo y grabo y todo el rollo que es para allá ya ya lo sé que te curan las serpientes lo pone vaya que te curan un poco más o sea un poco más que te curan vale pues voy a guardar en un momento mi intención era pasármelo en dos días pero no va a ser el caso porque al final estoy jugando más lento de lo que porque al final me apetece explorar y todo el rollo o sea como me apetece explorar vamos a tardar más le he dado las vivo ah vale es que se las tengo que vender claro vale y ahora me ha dado más especial me voy a llevar esta la mira láser me compensa es para la pisa la puedo poner a cosas ¿no? me compensa para más adelante para la punisher ¿no? no compensa es que realmente apuntando con teclado no me compensa mucho creo yo mejoro el cuchillo 25.000 creo que no voy a mejorar nada creo que voy a voy a es que no o sea creo que no creo que voy a guardar y no voy a gastar nada más es 100% precisa uff eso está guay eso está guay o sea si con la mira es 100% no la TMP no la voy a pillar si es muy precisa si me da precisión absoluta pero es que no lo sé el cuchillo sí que la verdad igual lo podemos mejorar pero es que de 0 es que no lo entiendo de 0,6 a 0,7 de potencia le estás dando menos de un 10% o sea quita un 10% más ¿no? bueno quitaría un 15% más porque ojale mejorado al máximo a tomar por culo total estoy abusando muchísimo del cuchillo la 1 no sé si irme y volver es que he dormido muy poco entonces no sé si irme dormir comer dormir la sista y volver a las 4 y a las 4 jugamos 4 horas es que he dormido muy poco tío pero muy 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 poco estoy muy dormido entonces igual si como tranquilamente duermo la siesta vuelvo a las 4 y jugamos hasta las 8 o las 9 o algo así yo creo que sí ha estado guapo la verdad o sea a ver iba a decir me gusta más de lo que esperaba pero no me ha gustado exactamente lo que esperaba que me gustara el lago no es muy largo da igual luego lo hacemos luego juego a las 4 es que tengo que dormir un poco es que me dormí tarde me he levantado pronto y estoy atontado perdido no esto no lo voy a resubir ahora porque lo que haré será con lo que juegue esta noche lo juntaré igual el juego lo resubiré en dos partes y ya está en 10 horas y 10 horas o algo así no lo sé pero vamos hasta aquí lo he explorado todo o sea lo he hecho todo básicamente bueno amigos me voy me voy a hacer la comida y todo eso como como duermo tranquilamente y luego vuelvo a las 4 que tampoco hay mucho tiempo es la 1 y 4 son la 1 y 4 o sea voy a dormir igual una orilla de siesta y ya estaría salir quiero salir quiero salir vale pues salte F4 me voy amigos luego vuelvo vale ahora en un ratillo hasta ahora vámonos todo esto está hecho ya porque he vuelto atrás para grabar y es ir a la a lo del lago ¿no? que no sé cómo estará hecho el minijuego yo no me acuerdo yo no me acuerdo o sea que estaba el bicho y le tirabas como no sé no me acuerdo como se llama le tirabas cosas era como un minijuego arpones esa es bueno como un minijuego bueno es verdad que podías llevar la lancha y todo o sea podías llevar la lancha a placer que no me acordaba he dormido pero muy poco la verdad me he quedado dormido un poco en el sofá pero no mucho porque no sé si hay quick time event porque había quick time event si no lo hacías al momento te morías ¿no? ahora veremos no lo sé esos son árboles flotando en el mar porque ese árbol se movía coño bueno en el mar en el lago a ver su puta madre ah me puedo mover ah me ha jodido un poco la barca ¿no? tío ¿de dónde sacas 500 arpones? esa es la auténtica pregunta te mueres por devorarme ¿eh? ¿otra vez? no recuerdo como de largo es que no lo sé como el 4 tampoco es que haya jugado mucho no tengo muchos recuerdos ole toma muerde ya ¿no? los 27 arpones ahí había la cueva por la que podías entrar por la parte de atrás a la zona del del vendedor ¿no? o había algo o había algo secreto no me acuerdo igual hay cosas opcionales ahora sí puede ser pueden haber ampliado el lago este oye muérete ya ¿no? jesus mejor si no hay un quick time event al principio de muerte instantánea porque es que es una cosa muy frustrante pasa te mueres y dices ah vale que hay un quick time event lo haces y continúas es como que no aporta realmente no recordaba o sea yo recordaba el tema de que le inyectaban pero pensaba que era mucho más rollo a partir del castillo o algo así y a partir de ahí empezabas a tener tú como efectos secundarios pero no tan pronto porque es que pasa al principio tío o sea claramente es así porque ha pasado pasaba en otro sitio en el original o sea pasaba más adelante míralo mira su aberración cromática tiene el RGB en los ojos ¿cuál era el lore? porque esto pasa después del Resident Evil 1 y 2 y el 3 entiendo o sea temporalmente los bichos los parásitos estos tienen el virus uy el barco ahí cambiaremos el barco porque podemos explorar ¿no? ¿lo subirás a YouTube? sí se subirá y también se subirá editado oh F 3 horas has estado ahí ¿has perdido el conocimiento en 3 horas? la tía hablando y tú ¡pah! patada a un barril oh no tendría algo debajo ¿no? o algo así ¿no? vale yo qué sé digo igual tiene una puta llave ¿sabes? vale pólvora vamos bien de munición así que no es problema joder la verdad es que cuando vas con la linterna es un desfase como se ve eso tiene pinta de estar fuera de cámara o sea de no hacer nada que es como ambiente espérate joder el lago tú entiendo que volveremos luego ¿no? ¿puedo ir ya? o sea si doy la vuelta pero la lancha estaba hecha verga ¿no? la lancha estaba hecha una mierda no puedo ahora ¿no? o hay otra no claro es que ahora no puedo ¿no? si mira mi lancha tú es después tienes que dar como la vuelta y una vez que pillas la lancha después ya puedes o sea es que ahora mi lancha a ver mi lancha no está para dar vueltas por ningún sitio ¿eh? o sea mi lancha es un submarino ahora mismo ay ya están los que se transforman a mí mira oh fuck vale hacen como un ataque de área mucho más exagerado ¿eh? parece visualmente por lo menos es verdad las cegadoras es verdad no me acuerdo si eran insta kill pero es verdad que quitaban un montón a estos lo cual no tiene sentido porque no tienen ojos ¿no? cuando se transforman os que sois gilipollas me he pillado la receta del crafteo de las cegadoras ¿verdad? parece un santuario la misma marca que en la iglesia vale esto no va aquí ¿no? claramente vale es el lago no sé estornudar joder la de cosas que hay por todas partes investiga los dos lugares ¿qué lugares? ah jesus oh ahora sí vamos a pillar ¿no? dios estoy de estos ah no estos no vale ah sí es esta llave que giras y la transformas en la otra llave para abrir los cofrecitos hay que me traiga un huevo dorado vale vende un huevo dorado sin especificar espinela tal vale bueno pues ya lo encontraremos vale ahora sí que podemos ir a donde nos dé la gana ¿no? y eso es la zona del del vendedor pero por el otro lado tengo arpones o sea ¿va a haber más enemigos o qué? espérate sí que es la zona del vendedor me paro un segundo aunque ya pillé lo que había aquí abajo ¿verdad? y arriba creo que hay un cofre de esos que no puedo abrir sí aquí ya pillé lo que había ah pues mira gastamos la llavecita esta aquí y a tomar por el culo raro de bolsillo vale pues a ver ya que estoy aquí se lo vendo total si ya estamos ¿tienes novedades? hostia lanza cohetes uh 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 vale no quiero vender nada más ¿no? en principio no solo esto vale vuelve cuando quieras ahorrar sí, sí hay que ahorrar vale que son los cuadraditos que aparecen al lado del arma porque ponía RPG y 400 cuadraditos ¿es el daño? ah el espacio que ocupa claro make sense a ver ¿dónde coño estoy yendo? vamos para acá primero es que quiero ir al lago primero me hace ilusión espera esto no es el lago ¿verdad? vale podemos hacer esta parte de aquí y pillamos esto que ya es una de las cosas y luego exploramos el lago vaya ¿aquí peleabas contra? no, era era después que peleabas contra el primer troll ¿verdad? ¿dónde está? ahí está no me jodas te moriste pum ¿quita coño? perdón fue sin querer joder hijo puta vale debería mejorar la escopeta llegados a este punto porque no le he mejorado nada vale se ha quemado de puta madre joder joder la iluminación ¿eh? oye que se ha quemado vale ay tengo que postear lo de lo de Neva luego y lo de Razer me tengo que acordar ah que se me ha olvidado se me ha olvidado luego tengo que ponerlo al acabar ya es que no quería gastarme dinero mejorando he mejorado el rifle solo o sea el rifle de cerrojo lo he mejorado he quitado un montón pero claro como tiene un un vale esto es para abrirlo por este lado ¿no? como tiene un joder que acercamos no me sale un aumento muy grande es un poco y además después de cada disparo tienes que recargar es un poco ¿dónde vas animal? toma patata ay fuck están todos por aquí arriba ¿no? me quemé ¿a quién le chuleas con tus parries crack? vale espérate vamos a hacer así gasto un poco esto ¿no? vale a ver si tengo distancia y es una vista clara a ver está muy bien quito muchísimo pero es que está el notas este aquí arriba joder me acaba de quitar me di a vida vale espérate subo 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 ahora me curo ¿eh? me gustaría curarme con una amarilla coño vale hay que hacer esto estás ahí detrás cabrón ¿qué haces agachado? eres tonto vale ok ¿qué pasa aquí? no tenemos ninguna referencia a este puzzle o sea no sabemos en absoluto cómo se tiene que hacer así que entiendo que no es para ahora ah hay dibujos en las columnas hostias pero ah vale porque será las columnas son los círculos estos y cuál es el punto central esta cosa de aquí y lo que está alrededor es espérate ah son cuatro claro pero dependerá vale hostia vale tenemos este ¿qué pasa con las texturas? depende de cómo lo mire tengo miopía ¿y esto qué coño es? espera no acabo de entender el orden la verdad o sea hay que pulsar tres de los cuatro ¿no? o sea este es uno no este es el no este es el que está allí ¿no? y este también hostia pero es que el que está allí es el de la diagonal ¿no? hostia no lo entiendo ah que le puedo dar también a los de las diagonales vale es que ok no lo había visto como estoy con teclado y ratón o sea tengo que darle doble VD para ponerme en la diagonal ¿sabes? este es uno este es otro ¿no? ¿este? no este es el que está ahí ¿no? es hacia arriba y hacia abajo que sería este este seguro y el que está abajo es este a no ser que haya otro que no he visto que puede ser ¿este? no tiene que haber uno más que no he visto pero es que tiene pinta de que está si está está por aquí ¿no? igual es que está desde abajo y no lo he visto ya a ver si esos dos los tengo claros porque este está bastante claro ¿no? hay alguno que no tiene que haber alguno que no he visto oh munición del rifle oh ya era amarilla vale vale pues cuando me peguen otra vez nos curamos con eso y nos subimos la vida máxima a ver si tengo claro que tengo claro que es este este lo tengo claro este no lo sé honestamente no lo tengo ese sí que no lo sé vale hay algo más aquí a coño ahí estaba el puto dibujo toma me lo he comío me he movido yo a la hacha tócate los cojones vale se se ha quemado no Vale, tiene mala pinta eso ¿Dónde vas? Me he dejado algo arriba, por cierto ¿Probamos esto? A ver Vale Está bien, así lo tenemos claro Esto es lo que me faltaba Sí, vale Pues ya está Me voy a curar, eh Y así me subo la vida máxima Porque total, estamos bien Yo tampoco entiendo por qué la luz Les afecta tanto, no tienen ojos, pero yo que sé Son notacus, son gamers Joder, macho Dos barriles vacíos Con 200 pesetas, tú me dirás No merecen ni mi tiempo Vale, antes de ir para allá Pero es que Es que creo que me compensa primero hacer Todo esto, ¿verdad? Pillar esto Pillar lo que sea que hay aquí Y luego continuar Venga, tú puedes No quiero dar marcha atrás O sea, quiero ir al lago Vaya Vale En la zona central había algo ya Porque lo hemos visto antes Vale Vale, tenemos dos de estas cuadradas, eh Cuando las podamos poner en algo Ganaremos pasta Vale, esto ya está No, hay un tesoro más Por el otro lado Igual le tengo que pegar Hay otro cofre ahí Hay que entrar por el otro Soy gilipollas Oh Esta es la buena 1,5 Alejandro, por favor Hostia, es mejor ya Direct del tirón, eh Vale Equipar Acceso rápido En vez de la otra ¿No? Vale Esta la mejoramos La otra no la he mejorado Nada Podemos mejorar esta Y a tomar por el culo Necesitan la culata Bueno, se compra, ¿no? Eso O se encuentra No lo sé Vale, a ver Vamos Para acá Lo primero Esto es el sitio Esto es el sitio por el que he venido ¿Verdad? Porque soy Retard Bueno, espera Voy a dejar Luego lo ordenamos Porque me falta uno De todas maneras O sea, no lo vamos a hacer ahora León Date prisa, crack La virgen Corres con una tranquilidad Está lloviendo Es de noche Te quieren matar Y vas muy tranquilo Por la vida, eh Vale, vamos Recto y a la izquierda Por aquí, ¿no? Esto que es un minijuego Ahora, llaves Es de los santuarios Ya Bueno, lo miraremos Eh, pues igual sí Puedo abrir uno de estos Entonces, ¿no? Si es Si es, puedo abrir esto Oh Oh, oh Espérate Vale 16.000 De puta madre Vale, pues ahora lo vendemos Ya está Esto es lo que hay aquí A ver, no me quejo Esta de puta madre Hay un farolillo Si miras arriba Ah, esta es la zona De antes Donde he dicho Que no sabía Ahí está No le doy con esto Algo Pero vamos Eh, siete Vale Vale, pues hay que pillar Espinelas de esas Para comprar la culeta De la red nine ¿No? Porque ahora mismo Es una puta mierda Ok Espérate Vale, hay que ir aquí Y aquí Sí Sí, lo de la gema Lo sé, lo sé La cambiamos por la otra Antes de venderla Porque vale más ¿No? Joder A ver Son solo 100 pesetas Pero coño Es gratis Ah, ahí está el huevo dorado ¿Verdad? Ahí está Vale Ah, y hay algo más aquí Vale Ya está Ya está Ok Pues ahora Antes de irnos A entregar eso Pasamos por lo de la compra Y le damos todo Yo creo que con eso Igual Algo podemos pillar Igual comprar el maletín grande O me compensa Es que igual me compensa ahorrar Eh No lo sé Se me va a olvidar cambiar la gema A ver Es algo que Es una posibilidad que existe Vale Tres rayitas Porque he visto el de este dentro ¿No? Tres rayitas Una especie de B O sea Uno sería este ¿No? La B sería este Y nos falta uno Que no sé cuál es Ese mismo A ver si tengo dos Y son tres Es fácilmente Oh Vale Tenemos eso también Ah Habrá algo más Aquí estaba el otro Bueno, no hacía falta Lo importante Lo importante Lo importante es que no hacía falta Eso es lo que hemos aprendido Ah, coño Que había una escalera aquí Bueno Da igual Es que si son tres Y me das dos No hace falta Nada más Se puede hackear Vale Vale, pues vamos a volver Voy a poner el Debería venir aquí Y poner en el pedestal de piedra Lo primero Eso O Cajón cerrado Tesoro inaccesible Es que no sé ¿Qué coño es esta zona, tío? Ahora estoy un poco confuso Vamos a mirarlo, eh A ver si es un cajón de esos con llave No puedo Porque no tengo llave Si es de la llave especial Sí Vale, es de llave normal, ¿no? Vale No puedo entonces Pero el de aquí atrás Igual sí, ¿no? ¿Y lo inaccesible Qué coño era? Era que necesitaba Ashley Era bajando No, lo del huevo dorado Ya lo he hecho O sea, lo he pillado Ahora tengo que entregarlo Vale Pues creo que es aquí fuera ¿No? Ahí estoy Está abajo Pero era algo que no tenía ¿No? O es un cajón con llave Ahora, tío Ahora quiero mirarlo, tío Va tan rápido Voy rápido Lo estoy pillando todo Básicamente Si queréis voy así, eh O sea, si queréis Juego así Estoy jugando normal O sea, estoy haciéndolo todo Básicamente Estoy haciendo todo Lo que encuentro Lo estoy haciendo De hecho Quería ir rápido Y no lo estoy haciendo Me dejé el anillo este Ah, vale Porque aquí no volví Hace tres años Mi querida hija Falleció poco después De dar luz a un niño Desde entonces El chico ha crecido Como un roble Es un niño muy curioso Y tiene una insaciable Sete de conocimiento Incluso trata de seguirme Cuando voy de caza No puedo quitarle la vista De encima Ni siquiera un segundo Cuando nos adentramos En el bosque Siempre me pide Que le cuente historias La que más le gusta Es sin duda alguna Don Quijote Nadie dijo esto Jamás en España En toda la historia de España Ni un niño ha dicho esto nunca Aunque todavía es pequeño Es muy listo y atento Demasiado para un crío de su edad Si no estuviera atrapado En este pueblo Podría convertirse En un estudiante de primera ¿Qué idiota ha sido? Juraría que le había atravesado La cabeza de un disparo A ese lobo Y aún así se me echó encima Por suerte pude llegar a la cabaña Pero la herida está infectada Y tiene mala pinta No puedo soportar La mirada de terror del chaval Mi cuerpo se mueve Por si solo yo oigo voces Me estoy volviendo loco No puedo morir Y dejar al chico solo Dios mío por favor Protégelo Don Quijote Pues tenemos un montonazo De cosas que vender Vale, quiero mirar Si lo que está afuera es Un cofre de estos De llave especial Porque la tengo Y hay un montón Realmente que he visto Y no he abierto Que podría abrir ahora ¿Es esto? Si, ¿no? No es esta Es esta Coño, pero esta llave Ya la tenía, ¿no? Tío, yo no tenía Esta llave ya Podría que pescar Ese pez gigantesco Que vive en el lago Vende una Vende una perca gigante Oh Y está al lado De la de esta Se supone Vale Pues sé dónde está eso Coño Jesus ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto te sorprende ahora? Después de todo lo que habéis visto Ahora esto te sorprende ¿Has visto tíos Que les explotas la cabeza Y le salen como unos tentáculos Y tal Y te sorprende Una tía con unas marcas En la cara ¿Eres bobo? ¿O qué? Oh, otra llave chiquita Vale ¿Dónde mierdas estamos, tío? Ah, vale Que no puedo salir de aquí Que era solo para pillar esto Hay una planta Vale Puedo volver al cajón Entonces, ¿no? Bueno, hemos pillado Lo de la perca también O sea, realmente Bastante worth Ah Ah, esto es lo de la historia ¿No? No, no puede ser Jesús ¿En serio? ¿En serio? Ya está con las one-liners Aquí Vale He gastado un montón de balas Haciendo esto, ¿eh? Y quiero hacer cegadoras Quiero llevar siempre cegadoras Por si acaso, ¿eh? Porque es que me pueden salvar Pero muy fuerte Vale, espérate Voy a abrir el cajón Ya que lo tengo aquí Siempre Creo que está bien siempre Abrir el cajón Que tengamos más cerca Con las mierdas esas ¡Eh! Otra cosa de estas Vale Joder Voy a salir con un montón de pasta Después de esto Una barra de oro Vale Ok Esto está Entonces Yo ahora volvería Donde los hexágonos Pondría el que he pillado Bueno, antes de ir a vender Debería hacerlo de la perca Lo de pillar el pescado ese, ¿no? Que estaba al lado de Estaba aquí En el embarcadero, ¿no? Full experiencia española Robando oro Vaya Lo hicimos Vale, pues recto Vale, pues recto Es eso Vale Vale, me voy a comer unos ricos huevos ¿No puedo comerme más huevos? Ah, ya está Ha entrado Vale Ok, pues voy a Mira Voy a hacer esto ya, tío Necesito quitarme cosas Del inventario Y Igual comprar Como está aquí al lado Comprar La mejora de inventario ¿Puedo vender la otra pistola? Es verdad ¿Puedo vender la primera pistola? No la necesito ya No la puedo vender No Total Vale Quitar gemas Incrustar Ahí estamos Más dinero Vale Bienvenido Bueno Vender Si sale la llave Es que la puedo La puedo vender Porque si sale Es que ya no la necesito más ¿No? Vale Huevo de gallina La perca Y tengo 10 espinelas De estas Pistola La voy a vender La normal Me quedo la red 9 El resto Me vale Vale Especial Oh Compro esto Y le pongo 3 gemas Y se lo devuelvo Si no La culata es de la TMP No es de la red 9 Punisher Esta es la que vimos Bueno pero 2 2 está bien Aumenta los recursos Hostia Esto es bueno Igual Espera ¿Qué pasa? Ah vale Bienvenido 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 Yo creo Repara tus cuchillos De vez en cuando Este trabajo Requiere delicadeza Forastero Cada detalle Es relevante A la mejorada Eh Que no te maten Arreglado Habéis visto Que rápido Se hace esto Lo hemos vendido Todo Y hemos tenido El dinero exacto Para mejorar La red 9 Ahora nos faltará La culata Pero bueno Vale Vamos a ir A lo del A lo del A lo del hexágono Primero No 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 es por aquí Alejandro Vale Aquí hay que entregar eso ¿Voy? Es que igual aquí Me dan algo Y me piro Entonces igual Me conviene parar Es que no era aquí Alejandro Me confundo Macho Vámonos Aquí era ¿Verdad? Esa es Vámonos Esto es para ahora Volver a la iglesia Y abrirla ¿No? Cóndor 1 Anido Tengo la llave De la iglesia Recibido Ahora encuentra Aguilucho Sí No hay tiempo Voy hacia allí Cambio y corto Vale Antes de ir a la iglesia Lo que vamos a hacer es Ir a lo de los hexágonos ¿No? Digo yo Estaba aquí Hay un poco de popping ¿Eh? Eh Se va a librar el pececito Por la distancia Compensa Lo de los peces Dinero gratis A ver Me he dejado uno allí ¿No? Ah Pues no A ver La cosa es que ocupa espacio En el inventario ¿No? Sí Me pilla la mejora del inventario Sí La segunda creo que ha sido ya Y esto de aquí es por dejarlo hecho Porque ya que estoy ¿Ahí? ¿No? Eh Ah no Puedes rotar Esto es para vender Es para vender 15.000 pesetas Bueno Es gratis Básicamente Vale Pues realmente Tenemos que volver ¿No? Poder ir por la lancha hasta aquí Y subir ¿No? Entiendo Y ya está Ahí no Donde el buhonero Esto enlaza ¿No? Bueno Esto no enlaza Igual Desde el buhonero Seguro Porque estaba Aquí Estaba la escalera Vale Bueno Y de paso Le vendo ¿No? Vale ¿Qué me está pareciendo? Exactamente lo que esperaba O sea Es una pasada Vaya Igual que el remake del 2 Está súper bien hecho Es muy divertido de jugar Gráficamente es una cerdada Vaya No sé Los tienen muy pulidos ya Los cabrones Saben cómo hacerlos Súper Debería reparar el cuchillo Voy a repararlo Sí Ah bueno Los peces Es verdad Bienvenido Bueno Coño Coño Me dejé esto Oh Qué maravilla Ahora tener la llave Más Ah Tiene tres huecos Vale Ah pues sí Hay que volver por la cantera Amigo Se viene ¿No? Se viene ¿No? Hostia Me puedo hacer cegadora Con esto Lo que no me puedo hacer Es munición de la escopeta Bueno tengo el rifle Me voy a hacer cegadora Mira No Bueno tengo unos ricos huevos Tengo granadas Vale Yo creo que granadas Y francotirador Y estamos ¿No? Supongo Es que no me acuerdo Si tenía un punto débil En la espalda O como era Si es solo meterle hostias Como panes Granadas Y francotirador Y ya está Coño Joder Este es enorme Ahí va eso Vale No podía pasar León Quieres correr Hijo puta El lobo ¿Por qué le ayudé? Parece una invocación Del Final Fantasy Amigo Un buen momento Para recargar Honestamente No tengas prisa León A lo tuyo A la verga Si se hace amigo Bien Era solo tirarle Y hacerle un remate Y está gastando aquí munición Como un puto desgraciado Casi me hace verga Casi me hace verga La cosa es que he gastado Un montón de cosas León se toma todo Con una tranquilidad O sea Le pasa esto Que es un evento traumático En la vida de alguien Y el tío Bueno Pues ya estaría Estamos bien No ha sido para tanto Vaya Un día cualquiera Vale Podemos Comerme un egg Vamos a hacer Una de estas Y estamos bien ¿No? Ya vivió lo del Resident Evil 2 Bueno si es verdad ¿Dónde está el perro? Ah coño Que no te había visto Buenas Olí Bastante chill El cabrón Y es volver ¿No? Coño es eso Tío Hay un cuchillo Ahí Vale ya está No le puedes No le puedes Acariciar al perro No sé por qué Ya es lo de Ashley Joder Ha pasado todo Como mucho más rápido De lo que lo recordaba ¿No? Tampoco es que yo haya jugado Mucho eh Al 4 Entonces no lo tengo Muy fresco En mi cabeza La progresión exacta A dar por culo Coño Puede ser más complejo El asunto Joder Esto es guapo eh Realmente Vale la munición De subfusil Debería venderla ¿No? Porque no voy a comprarlo El subfusil Directamente O sea No voy a comprarlo Buah Dardos No me pilla la pistola De dardos Esa eh Tampoco O sea Que igual Yo no tocaría Cosas sin saber Que estoy tocando Por si acaso Ah Hay que darle Jesus Pero esto Vale es que cuadren Los huecos Sin más No tiene pinta eh De que Puedan cuadrar Si quiera O si Ah pues si Y ahora todo junto O sea Es esto que acabo de hacer Pero Movido Para acá ¿No? Un poco menos Quizá Ahí Menos Tío Me estoy volviendo lobo eh Es que me cuesta Horrores Ver Ah vale Es que va completamente Vale no había visto Las rayitas Estas Eh Así Sería ¿No? Ahí No te vale Tiene que ser Más preciso Todavía Colega Que lo tienes Hecho Deja de Totar por culo Ahí Jesus Oh Míralo Míralo que bonito Como ha tintado El espacio ¿Quién es el pavo Del pueblo Que se pone a tirar Pintura Por estos sitios? Hay uno En el pueblo Que le dicen Tú Tú tira pintura Por estos sitios Que seguro Que a la gente Le gusta Y el Ok Voy Antes de entrar Madre Un Motorola Razer De esos ¿Cómo se llamaba? El Motorola Razer Eran Sin la E ¿No? Era R-A-Z-R Puede ser Mírala Es más mayor Aquí ¿Verdad? Pues muy bien Tienes que escucharme Ah, 20 años O sea que ya también tiene No vamos a hablar De las visiones Que acabamos de tener Lo que más recuerdo Que odiaba de esta Es el capítulo En el que estás En el castillo Y hay como un pasillo Y te salen de los lados Y eso Dios santo bendito Eso es un horror Morir Ya no tienes que curarlo Eh, no está bien hecho El puzzle Realmente está mal hecho Me baja la puta escalera ¿O qué? ¿Cómo que no? Esa puta ventana Que es crack Minas adhesivas Ah, esto era para lo de los dardos No, que no me lo he pillado Vale, pues por la ventana No hay salida Dice ¿Pero chica eres ciega o qué? Adiós Adiós Tranquila Salta Eh, confía en mí Chico, pero levanta los brazos O algo Ya pinta mal esto, eh Gracias Nido Tengo a Agilucho Recibido ¿Está bien? Eso creo Bien hecho, Condor 1 El helicóptero va en camino Te envío las coordenadas Del punto de extracción Ve hasta allí Y protege a Agilucho A toda costa Coño Vale, hay que cruzar todo esto Y aquí había una casa Que necesitaba Ashley Y por aquí creo que había algo más Que era para subir a un segundo piso Por una escalera Como la que acabamos de pasar Igual era aquí en la granja No lo sé Como la secuestran Estaba estudiando en España ¿No era? Como que vino a España No sé qué Cambia la formación con Control Para que Ashley te siga Desde cerca o a distancia Vale Control Vale Necesito espacio Vamos Necesito espacio Vale Vámonos 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 Están muertos No empecemos ya Ashley Por el amor de Dios Tú, tú, pero que se la llevan Pero se la llevan a corriendo Pero que está esprintando el pavo ¿Dónde vas? Abuelo El tío Es Usain Bolt Es verdad, ¿eh? Madre de Dios Que pereza me da Ashley Que pereza me da Ashley La virgen Que pereza The woman Vale, vamos a hacer una cosa Vale No hay peligro Quédate ahí Por detrás no te van a venir Entiendo, ¿no? Que vengan todos a mí de frente Y a tomar por el culo Tú quédate ahí Ya vienen, detrás de mí Oh, Dios ¿Qué le pasa a esta gente? Tienen COVID Joder Lo sabía Ahí va eso Pero Ashley No te he dicho que te quedes allí Pero qué coño No de qué Ahí va eso Abuela Deja a la niña Perdón Fue sin querer ¿Ya? No Vale Ahora sí Bien, ¿no? Si los juntamos Y usamos granadas Ya está Básicamente Ahora vente Bien Vamos a calmarnos Con tranquilidad Hay un pavo ahí Relájate, por favor Toma No está mal, ¿no? Vale Vale, aquí no había nada Podemos seguir entonces Joder, pero es que son muchos enemigos, ¿eh? Es una locura Se te juntan unos grupos de enemigos Que flipas Qué barbaridad Vale Tengo nuevas cositas Bien ¿Cómo? Me han entrado productos nuevos, amigo ¿Qué tienen nuevo, cabrón? No tienen nuevo nada ¿Por qué mientas? Ah, especiales Hay cosas Que el dinero No puede comprar Aumenta los recursos No me compensa nada No me compensa nada, ¿no? Comprar ahora mismo Creo que no Uy ¿Y esto? Del perro salvaje Que ha estado rondando Cerca del pueblo No es un perro normal Ocho de espinelas, tú Entiendo que me lo cruzaré Ahora, ¿no? No Solo puedes llevar un maletín Amigo Vale Pensaba que era como un upgrade Del maletín o algo así Coño, qué susto ¿Cómo es? Si le estaba dando al de este Creo que se han quemado ellos Ashley, relájate Creo que se han quemado ellos Por tirar Sí, sí Han tirado el cóctel molotov Para meterlo Y justo se ha cerrado la puerta Y se lo han comido ellos Maravilloso Precioso, la verdad Vale Vale, sí Quería entrar en esta de aquí Esta es Vamos Entiendo que me va a abrir la puerta Desde el otro lado Claro Venga, así Está abierto Bien hecho Vale Pues esto es para vender Y ya está, ¿no? No hay nada más Había lo del Han dicho lo del perro En el pueblo, ¿no? Bueno, hay que ir para aquí O sea, hay que ir para allá Hostia, pero es que lo del perro Eran seis espinelas ¿Dónde coño está? El perro ¿Es para acá? No, porque esto es ¿Dónde es? Dejas un tesoro en el ayuntamiento Hostia, pues igual Si me he dejado algo ahí Esa es la casa del alcaide Es que son ocho espinelas, tío No es una broma, ¿eh? Lo necesitaré para comprar La mejora de la curata esa, ¿no? Vamos para allá Lo que pasa es que voy fatal de Voy fatal de munición Se lo dice el mapa Ah, es verdad Vale Voy bastante mal de munición En general, ¿eh? Yo por aquí vine Astrid, ¿te puedes callar, por favor? ¡Ah! ¿Pues eso que es una broma o qué? ¡Ah, vale! Espérate, era aquí, ¿no? No era por aquí que teníamos lo de subir Sí Pues menos mal que he venido, tú Cúrate, tengo eggs Todavía tengo eggs, ¿no? Sí Vale A ver, un ataque me puedo tanquear con esto, ¿eh? Un desván ¿Es bomba o qué? Todos vitrolearon cuando oyeron el barco Mientras este cruzaba las aguas del lago Ese magnífico aceite nos ayudará a capturar peces con mayor facilidad Con más facilidad que nunca La forja fue construida hace solo un año Pero ha encajado bien en el pueblo Nuestras hoces y cuchillos están más afilados que nunca Los dos peces que obtuvimos del trato se lo comen casi todo Y están creciendo sanos La piscifactoría del pantano también está progresando adecuadamente Durante el día enseño lengua y matemáticas a los niños Por la tarde ceno con la encada familia Para hablar de sus problemas y cotellar un rato Siempre bajo el techo del hogar que construimos Desde que abrí el pueblo al exterior Hemos prosperado y la gente es feliz Algunos incluso han comenzado a sonreír Un extraño grupo de monjes con túnicas negras Bajaron al pueblo desde el castillo Y alzaron una siniestra bandera Con una insignia en forma de araña estampada en ella Tras predicar sobre el perdón y la salvación Nos inyectaron con algo que según ellos Curaría nuestra locura ¿Podemos fiarnos? No Definitivamente Yo creo que no Hay otro muñequito, ¿no? Ashley Se escucha, ¿verdad? Pero es... ¿Dónde coño está el cabrón? Sepárate Vale Dios, el niño, la virgen El anciano me ha encomendado el pueblo hoy Me ha dicho que ya iré aprendiendo poco a poco Empezaré por mantener un registro del pueblo Este es el volumen 1, el otro del volumen 2 Hay muchas palabras que todavía no sé escribir Pero el anciano insiste en que lo haga Lo haré mejor lo que pueda Hay un chaval joven que vive en la cabaña Junto al río con su abuelo Dice que su madre fue enviada a los cielos cuando él nació Su abuelo no habla mucho Pero el zagal es de mente ágil y muy enérgico Hoy justo me contaba una historia Cerca de un caballero montado en un burro Este es lo que vimos de la historia Que era fan de... Fan del Quijote, ¿no? El abuelo del chico ha enfermado Y cada día que pasa va peor El chaval está muy preocupado por él Y corren rumores de que algunos de los vecinos del pueblo Han enloquecido Mientras me iba, el anciano me apartó a un lado Y me dijo Cualquier cosa que pase ya sabes que debes hacer Solo pude asentir Fue una noche terrible Todos permanecieron atónitos alrededor de la cabaña Mientras se tardía hasta los cimientos El chaval nos miró sin decir palabra Incluso al amanecer Seguía sin mover ni un músculo Al día siguiente ya no estaba ¿Se sabe quién es el chaval? O simplemente es un detalle Que está ahí sin más Oye, ¿dónde está el muñeco que tengo que destruir? Es que no lo veo Hace ruido Ah, espérate Habrá una entrada por detrás Aquí también Ah, no, está ahí Ah, es Luis Se fue y luego volvió y tal O sea, se hizo espía de Umbrella Y toda la mierda Vale Entonces, el lobo tiene que estar por aquí Porque esto es simplemente un tesoro ¿Será Salazar? Puede ser, ¿no? También Bueno, Salazar es el heredero Es verdad ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? Me lo marca dentro de la casa, eh No has hecho lo de logro Sí, lo he hecho Si ahora vuelvo Aparece O sea, hay como un trigger aquí Para que al entrar y salga Se líe Míralo Shhh, ven aquí La peleas en el pueblo, entonces Lo he arreglado Next Ah, vale Tengo el... Tengo el rifle mejor al máximo, eh O sea, quita Mete como un camión el rifle Había que ir por arriba Para dar la vuelta Sal, 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 sal Vamos, vamos, vamos Vale Vale, hay uno detrás Si estás muy cerca Apunta así, eh De rollo full John Wick El cabrón Sí, sí Va más a su rollo, eh Tienes que estar menos pendiente de ella Gracias al señor Gracias a Jesús La verdad Se ha visto las pelis Es fan Espera, había para guardar, ¿no? Vale Va súper rápido todo, tío Carga rápido Los menús Se mueven rápido Da gusto, tío Te jodí Creo que durante la animación de transformación es inmortal Como que no le quitas vida Entonces creo que gasto balas Si le intento matar en ese momento Siguiente O sea, lo suyo es esperar Para gastar menos balas ¿Verdad? Vale Puedo entrar por aquí Eh... ¿Puedo entrar por aquí? Puedo entrar por aquí Ah Ha sonado a bong Ha hecho gracia Vale Espérate La madre que te parió Dios Vale Vale, espérate 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 Vámonos Vale Nos la dejamos Esperamos que acabe la animación No creo, eh Porque son cuatro igual O sea, son cuatro disparos, eh Son cuatro disparos O sea, que al final igual Igual es lo mismo, eh Eh Me dejé eso En serio Vale Esto puede ser que sea Una De llave especial De si es Si es Otra pipa Vale Algo más Nope Podemos ir Aquí le puedo vender, ¿no? ¿O qué? Míralo el tío Vale Vale, me da las espinelas Eh Nada, ¿no? Sigo ahorrando Tengo 23 Creo que voy a esperar, eh Voy a esperar Vale Esto y esto Lo puedo vender Esto requiere tres Vale La gema cuadrada Vale El maletín negro Es que no sé si pillarlo Eso es lo que estaba diciendo Que no lo tengo claro La verdad Incrustar gemas Completar con Bienvenido Un buen negocio No te corre prisa La verdad es que no No me corre ninguna prisa Entonces Me da un poco igual, ¿no? De momento Vale Vamos bien, eh O sea Me preocupa un poco el tío Ah, no, no Espérate Lo que quería vender Munición del subfusil Toda Los dardos estos Y ya está, ¿no? Quería venderlo Porque no me O sea, no tengo No tengo nada que hacer Ah, y esto también Lo quiero vender Todo lo que no uso Fuera Vale No, no hay más A ver Mejoro la escopeta No le he mejorado nada Pero está bastante bien La escopeta Bien ajustada Puede compensar La falta de habilidad Amigo Es que de 5,6 A 6,7 Es mucho, eh La culata No, no es la culata De la red Nine Lo que venden especiales Es de la TMP Aún no la vende Cuando la venda La compraré Más tarde hay una mejor Tengo mucho dinero Pero realmente No lo necesito Ahora mismo, eh Me preocupa más El tema de la munición Realmente ¿Puedo craftear De pistola? No, porque me falta Lo otro todavía Vale Bueno A ver No estamos mal, eh No es que tengamos Tenemos muchas curas Eso sí Pero no estamos mal Si la mejora Se vende más cara Ah Te compensa Mejorar un arma al máximo Y luego venderla Estos hay que equiparlos Para gastarlos Antes que este Pues igual me vendría bien Sí Ya, pero los maletines Realmente Es un poco raro El concepto este De los maletines Compasivas, eh Pienes el 5% Ah, bueno Bueno, pero pierdes, ¿no? Pues me da igual Vale Pues voy a grabar Voy a aprovechar para mear Vamos rápido, eh O sea, está Pero bien O sea, estoy explorando todo Estoy haciendo las misiones secundarias Estoy mejorando las cosas Pero vamos Rapidito Supongo que por el tema De que apunto con teclado y ratón O sea, que ayuda mucho A apuntar en la cabeza Y demás Tengo poca munición, ¿no? 12, 24 2 y no tengo más Y 4 y 8 Bueno Necesito pólvora Supongo Supongo Y ahora estamos aquí Y hay que llegar A Al rollo este, ¿no? Vale, pero aquí se liaba Y luego acabas por el castillo O algo así, ¿no? Creo que de aquí nos vamos al castillo ¿Puede ser? O me estoy adelantando mucho Creo que sí Que de aquí nos íbamos al castillo, ¿no? Era un horror el castillo Aunque aquí seguramente sea bonito Bueno, ahora vengo Voy a mear Falta voz antes ¿Qué voz? Yo recuerdo al Al ogro Luego a los dos ogros Al pavo a cuchillo ese Que es como un soldado No recuerdo voces, tío 100% me acuerdo, ¿eh? Al pavo a cuchillo ese Así es lo peor Sí, pero aquí la han mejorado bastante O sea, es bastante más Es bastante menos intrusiva aquí, ¿eh? Parece una persona al menos En el sentido de que hace cosas por sí sola Que no tienes que decirle Ah, mira, aquí había que aguantar Tú Eh, mira sobre lo que antes Sí, sobre eso Eh, veo que has encontrado a tu señorita La señorita se llama Ashley ¿Y tú eres? Me llamo Luis Encantado Bien Ya tenemos nombres Luis tiene la boca como muy grande, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas Pero me temo que... Escóndete ya En tal caso Ven Ayúdame Ashley, ven Por aquí Ven De puta madre No hay que defenderla Podemos pelear Tiene una Red Knight también Vale Vale Solo entran por abajo O entran por arriba también Entran por arriba también Vale Vale Ah Yo me encargo Bueno Vale Tenemos mucha munición, ¿eh? Sí Pero eres inmortal, ¿no? O sea que no pasa nada Coño Unas tablas de madera Tiene que haber esperado Que entraran, ¿no? Toma Oh Eso que se escucha es arriba Voy mirando arriba Porque me... Ahí está, vale Ahora pueden ir arriba Ah, me lo ha dicho él Que vayamos para arriba Vamos para arriba Abuela Abuela Joder Basta ya Por favor Que agobio Está abajo El notas Oye Oye, hermano Vale No Me iba a curar Coño Me quería alejar un poco Vale Es una locura, tío De enemigos Sí, vamos a guardar las granadas Para luego Me puedo craftear también granadas Supongo O sea, te compensa mucho Que se te acumulen Todos los que puedas Y luego meterles granada Y ya está Tengo que intentar curarme O sea, no guardarme el rollo de curarme En cuanto necesite curarme, curarme Si me dan un golpe mal, me curo Voy a tomar por el culo Aparte, el tiempo se para cuando me meto aquí dentro, ¿no? O sea, que realmente Ah, puedes mover este mueble y tapar otra ventana, tío Es verdad Es cierto Vale Vale Me ajusto ¿Puedo ir por ahí? Vale Vale Para arriba ya, ¿no? Vale, ahora Ni media, vaya Tu Vamos, vamos, vamos Que agobio, tú Que puto agobio La virgen ¿Dónde está? Vale Que barbaridad O sea, es que es una locura 15 millones de enemigos El juego te fuerza a gastar Todo lo que tienes Todo el rato, ¿eh? O sea, gastas toda la granada Gastas toda la munición Y vuelves a pillar Vuelves a lootear Él lo sabe, ¿eh? Porque él sabe lo que... Claro La sangre La tos La causa es algo llamado Plaga Vale ¿Viste a esa gente? Pues tienes dentro lo mismo que ellos Lo que los convirtió en eso Esto que experimentas los síntomas Son el principio No quiero ser una de ellos Tienes buena suerte En esta fase El parásito La plaga Aún se puede eliminar Con algo de cirugía Solo necesitas saber cómo Y tener El instrumental para hacerlo Coño, no me acordaba Que él lo tuvo Eso es nuevo O sea, el hecho de que Él estuviera infectado Vale Pero está infectado en el juego O en el original Te dicen que estaba infectado Y se curó Y aquí te lo enseñan Pero es lo mismo Es que no lo sé Qué duro, tío La virgen En el original no se sabía Ah, le inyectan a la par que a ti ¿Tienes tabaco? Claro Tu preferido ¿Dónde está la barra? Jesus Por desgracia no lo tengo conmigo Y deberías agradecerme El trabajo que he hecho Me atraparon Pero no puedo conterlo Justo antes de eso Por eso Es por lo que sigo vivo El trato era Sacarte de aquí Cuando me dieras el ámbar No hay ámbar No hay protección Luis Cágame en el pecho De todo lo que podrías pensar Que te hiciera O hacerle No, no Que te cague en el pecho Joder, colega Qué barbaridad Hay algo más Que necesito conseguir Ok Aquí Nido Tengo malas noticias Condor 1 Con este tiempo El helicóptero No puede llegar ¿Aguantarás hasta que se despeje? Negativo Muy peligroso Nos iremos Y buscaremos un lugar seguro Lo siento Ojalá pudiera ayudar más No te preocupes Te mueres Estás muerta ¿Cuántos capítulos eran? 15 o por ahí 16 A ver, es normal Que aún falte Si es que llevo Dos horas Llevo una hora y 40 Ahora Jugadas Y esta mañana He jugado dos horas O sea, a ver Es que llevo tres horas O por ahí O sea, tres horas y pico Llevo poco Fijo que tienes Más te vale tener un resfriado Vaya Ya has visto Esos tipos con tentáculos Saliendo de su cuello Ah, vale Aquí te da el consejo De que les tires flashbangs Y los matas directamente ¿No? ¿Qué tienes? ¿Vendes ya cosas nuevas o no? Oh, esto es lo que queremos ¿No? Esa es ¿No? Hostia, lo que ocupa Tío Ocupa un Cristo Debería quitarme Algo Ir solo con la Voy con la Red 9 Y quito la escopeta Vamos con Red 9 Y rifle No Ok Tengo espacio De todas maneras Todavía Puedo hacer cartuchos De escopeta Realmente Pero es que No he mejorado La escopeta Nada La tengo por defecto Joder Bien precisa Ah, bueno Cuando nos salga La táctica Ya La antidisturbios ¿No? Mejoramos Esa escopeta ¿No? Orden directa Del mismísimo Lord Sadler Convertirte el área Más adelante En una posición defensiva Para que no pasen los intrusos Estoy dispuesto a hacer sacrificios Que sean necesarios Para preservar La justa fe Mis devotos creyentes Construidme un fuerte impenetrable Y aseguraos de que todo Pagano lo suficientemente estúpido Como para entrar Pague por sus pecados Con sangre Sale mal Ya la vende ¿Cómo que la vende? Si lo he mirado ¿No? Ah, no le he dado a comprar Vale Vale, pues ahora sí Vendo la otra escopeta Y me compro esta ¿No? Vendo la otra escopeta Y me compro esta Tablas de madera ¿La vende o qué? Con eso basura No hay diferencia El precio Bueno Lo decidimos Gracias Esa de ahí Incluye una escoba ¿Sabes? Para recoger Los pedazos De tu objetivo Prueba eso A ver qué tal Ahí lo llevas Como tú ordenaste Buen viaje Vámonos Hay otra mejor después Ya, imagino No te jode Y seguramente hay otra No me compro nada En todo el juego Porque al final Puedo pillar una magnum A ver Tendré que hacer algo ¿No? Tendremos compañía No te pares Pero en silencio ¿Entendido? Vale ¡Donde estáis! Ashley, si puedes Dejar de gemir Un microsegundo Y no voy todo el rato Por favor, te lo pido O sea Es que me estás poniendo nervioso Oh No, siete Vale Me vieron Joder, lo que corren ¿No? Hola Pero se sigue sprintando Joder 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 Bueno Lo hemos solventado Relativamente bien Yo creo No ha estado mal Sobre todo Porque hemos quitado Los que estaban arriba Que son los que dan El putísimo coñazo Desde arriba Dando por culo O sea que Me he dejado aquí atrás Algo Munición De escopeta además ¿Dónde? Ahí Específicamente Vale Vale Hasta luego Crack Vale A ver Tenemos munición O sea Vamos bien Tenemos munición No estamos mal El rifle mejorado A ver Lo estoy usando poco Pero merece la pena Cuando lo he necesitado Ha cumplido El cabrón Se ha quitado Un montonazo Así Por el amor de Dios Puedes parar El maletín Para aumentar El inventario Ya tengo El 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 Jesus Christ El inventario aumentado El cambio de maletín Es solo por pasivas Vale Estaba mirando Por si veía Algunos de los que están arriba Que son los peores ¡Ah! O disparar Un segundo ¡Por Dios! Este tiene algo Para meterle ¡Oh! Se viene Me van a dar Bonus por tres iguales ¿No? 30.000 Vámonos Uno de cada color Creo que El por El por O sea El valor base Es más alto Creo Pero el porcentaje O sea No te da un uno Uno coma tanto Por Creo ¿Hay algo para acá? Bueno ya lo probaremos Cuando vayamos a vender Que silencio Pinta mal esto Así de primeras ¿Eh? Debería Subir Vale No es nada de esto ¿No? Una llave Me temo lo peor ¿Eh? Podéis correr Pero no Podéis correr Pero no os podéis esconder Literalmente estoy escondido De ellos Y les ataco Por detrás Buenas tardes Oh Amarilla Vámonos Vale Podemos subirnos La vida máxima Cuando me Peguen Asli Asli Por el amor De Dios Stop Que barbaridad Si arrastran los objetos Te permite combinarlos Ah No lo sabía Está bien Vale Le puedo decir Que se meta ahí dentro Esperar Hostia Pues ahora me van a atacar Seguro Es que esto huele A que me van a atacar Y le voy a tener que decir Que se meta ahí dentro ¿Verdad? Ah Esto tenía uno antes Vale Pues me falta la llave Supongo Estar aquí abajo Y me van a atacar Vale Hay más de estos Aquí abajo Mira la tía Como salta Vale Ah León Relájate Genial Puedes haber dado Literalmente un paso hacia atrás Y no habría pasado nada Un paso hacia atrás Bien tranquilo No la escondiste Tampoco sabía que iba a pasar esto Lo siento No sabía que me cuento No sabía Analitate Y no lad區 No sabía No sabía No sabía Con Pasa ya, por favor Joder Ya está Tío, antes he dicho, voy a mear Y me he ido a la cocina He bebido agua y he vuelto sin mear Lo estaba pensando ahora, porque me estoy meando ahora Creo que soy tonto, la verdad Vale, espérate Voy a mear, ahora sí Gracias 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 Perdón, tocaron a la puerta Me va a llegar la puta llave espada en algún momento Me compré la llave espada hace Dos meses y pico, eh Han tocado, ¿será la llave espada? Yo creo que no Va a ser alguna pollada, cien por cien Gracias Gracias. Un paquete para el vecino. Mira. O el vecino se ha comprado una llave espada o no me interesa. Tócate los cojones. Llevo esperando. He meado, sí. Llevo esperando la llave espada, tío. Un montón, eh. Vale. Munición del subfusil. Vale, hay que venderla. Ah, vale. Ya podemos ir a abrir la puerta, claro. A ver, aún estamos en margen porque en teoría era del 21 de marzo al 5 de abril o algo así. Entonces, aún estamos en el hueco. Coño, ¿le ha dicho? No se quede pervertidos. ¿Qué le ha dicho? Vienen de Mongolia la llave, ¿no? Pero es que la tenían que hacer. O sea, la hicieron y me la enviaron. Pero sí, sí, la compré hace dos o tres meses. Hará igual, ¿eh? Igual la compré en diciembre. Pues igual nos vamos a cuatro meses, ¿eh? Es la llave, sí, la de esta del reino. O sea, la primera, ¿no? La llave del reino es. Es una réplica tamaño real. Tengo curiosidad. Cadena del reino, esa es. Increíble. Tienes una escopeta. Tienes una escopeta. Tienes una escopeta. Un rifle, granadas. ¿Y ahora cómo abrimos la puerta? ¿Le puedo matar? ¿O me tengo que ir? Huye. Vale. Huye de correr. ¡Pero hija de puta! ¡Ignóralos! ¡Está en el suelo, la pobre! ¿Me acaba de vender? Me ha vendido, ¿eh? Me ha vendido. Adiós, Ashley. Pero a ver, tengo que irme, ¿no? O sea, la idea es que me tengo que ir, ¿no? ¿Yo qué culpa tengo que esta chica se tanque las cosas? Vamos. Vámonos. ¡La madre que te parió! ¡La concha de la lora! Ashley, por favor, te lo pido. ¡No! Ya, tiraré la flash. Tiraré la flash y en la segunda zona he visto un barril. Entonces, supongo que hacemos flash al principio, barril después. Vamos a ir con la flash equipada ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió, hija de remilputas! ¡No! ¡No se puede! ¡Es un horror! ¡Es un horror! ¡Es un horror! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Deprisa! ¡Ahí va un regalo! ¡Leon! ¡Ignóralos! ¡Dame un respiro! ¡Es muerte! ¡Había que llegar aquí y empezar una animación! Ashley, te lo pido, por favor. Quiero matarla. ¡Ya está! ¡Ya está! Imagínate tener un rifle y poder meterle un tiro en la cabeza desde aquí, ¿eh? Imagínatelo. Como concepto. Te digo que era facilísimo. No sé por qué decidiste no disparar. Hombre, cuando sale un mensaje muy grande así en pantalla que pone ¡Corre! He pensado que igual lo que tenía que hacer era correr. Fallo mío, la verdad. Escucha, solo te quiere a ti. Si lo vemos otra vez, ¡corre! ¿Qué pasa contigo? Yo de mi trabajo. ¿Qué trabajo, cabrón? Nada más que... Bienvenido. Tengo una buena selección en oferta, forastero. ¿Debería comprar esto? Espérate. Porque tenía algo. Ah, no. Porque es circular. Vale, sí. Espera, hay que vender este, ¿no? Se vende por 30.000. Si le pongo una de estas aquí en el centro... ¿Es peor? O sea, mejor si la vendo así, ¿no? Ya puedo vender esta, entonces, ¿no? Si sale aquí es que puedo venderla. Así que a tomar por el culo. La llave, si está, es que la puedo vender. Ah, tengo tres de estas. Podemos ponerle el candil. Vuelve bienvenido. Un buen negocio. 80.000. A ver. Mejoro el... Bueno, mejoro. Arreglo el cuchillo. Esta está mejorada. La escopeta la podemos mejorar más si queremos. El rifle lo puedo mejorar más, pero creo que lo voy a dejar así, el rifle, ¿eh? No voy a comprar nada de momento, ¿eh? Quizá munición o algo así puedo hacer munición, ¿no? Tengo muchísima munición de pistola. ¿Puedo hacer munición de la escopeta? Tengo que vender esto, por cierto. Vale, voy a hacer cegadora. Llevar siempre cegadora está bien. Escopeta. Y... Rifle tengo 15. No está mal, ¿eh? Estamos bien así, yo creo. Vale. Joder, que si grabamos después de esa mierda. Estoy jugando el normal. Os flipa el tema de la dificultad, ¿eh? Y menos mal, porque cuanto menos sufra a Ashley, mejor, ¿eh? El resto del juego me da igual, pero es que esta tía es insoportable. Vale. ¡Poño! Hostia, ¿tenía truco esta pelea? ¿Tenía truco esta pelea? Abandona esta lucha fútil. Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro dios. Eres un misionero terrible. ¡Te quiere estar en la cabeza! ¡Oh, todopoderoso! Dame fuerzas para aplastar a tus enemigos. ¡Hijo de puta! ¡Asdi, corre! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡No, el fuego la hace más fuerte! No vean, ¿no? Coño, acabo de hacer. ¡Hijo de la... ¡Hijo de la... ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, intentó moverme Pero es que se mueve tan lento el cabrón ¿Me va a dar? Sí, ¿no? Vale, quería ver lo que hacía de todas maneras Vale, vale, mátame Vale, el rifle no me vale Estamos muy cerca Cegadora y escopeta, supongo, ¿no? Bueno, me vendrían bien granadas normales, quizá Cegadora ¿Era con esta? Vale, tengo un montón de curas, ¿eh? O sea, no va a ser problema ¿Por qué te dan una hierba roja? Ah, vale, para que te hagas una cura completa, ¿no? Supongo Coño No Tira un ojo ¿Qué dices, León? Te quedas sin opciones, ¿eh? Joder, colega Vale Ah, se le ha caído un ojo Como muy perfecto Ha sido como un... Ahora tengo un sharingan, ¿eh? Es verdad He desbloqueado el... Chica, te vas a morir Joder, la de mierda que había aquí Que no han pillado, ¿eh? No, no voy Me voy a quedar aquí, ¿vale? Con tal de no aguantarte Prefiero morir en este incendio Voy a tirar el fuego Porque es que prefiero morirme Prefiero morirme que aguantarte, Ashley Y no te lo digo ni de broma De nada Gracias Este fuego les llamará la atención Sigamos El fuego les llamará la atención ¿No crees que el hecho De que ya sepan que estamos aquí No voy a dejar que eso pase Lo prometo En general O sea, el hecho de que sepan Claramente que estamos aquí ¿No crees que también Les va a llamar la atención? Porque yo creo que ya... A ver Se lo huelen, ¿eh? Tengo muchas balas de pistola Hay que gastar Ahora es cuando llegamos al castillo Sí En mi cabeza el castillo Es como la mitad del juego Pero creo que no, ¿eh? Creo que es como un tercio Esta maleta es muy grande A ver, la he mejorado dos veces, ¿eh? Se está subiendo el puente A ver, Ashley Por favor, te lo pido Es castillo y luego isla, ¿no? Es rica, entiéndela Claro, no entiende Habla más aquí que en el original A ver, aquí al menos Sube escaleras Hace cosas sola Gracias al señor Yo quería irme a casa Pero Ashley insistió en ver el castillo Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros Medicina que evitará que la situación empeore ¿Dónde estás? Veamos Ven al patio dentro del castillo Nos vemos allí Chao Chao Muy español Luis dijo que Lo he oído Me quería que no te pases Oh A ver A ver que me vende ahora Porque igual me vende cosas nuevas Por estar en un nuevo capítulo E igual Que descanso, cabrón Si no haces nada, perro Vale Esta es buena Entiendo, ¿no? Hostia, me vende recursos Munición de magnum O sea, si compro la magnum Me da automáticamente lo otro Y este es el francotirador Bueno Esta es la magnum Vale ¿Qué hago, tío? Vendo mi rifle y compro este Van con la misma munición Carísimo el franco Es caro, ¿eh? Pero bueno, a ver Podemos vender cosas, ¿no? O sea, esto lo podemos vender El ojo lo podemos vender Las tablas de madera Se van a la verga Vamos a hacerlo, ¿eh? Vale Esta arma revienta cabezas Como si fueran calabazas Llevada de fiesta Será inolvidable Tienes buen ojo Para estas cosas Las armas no son Buenas A ver Igual Igual me he venido arriba, ¿eh? Igual me vine arriba Igual me vine arriba A ver La magnum Que tiene que quitar Una barbaridad Y esta Es el francotirador Uf, me gusta mucho más esta mira, ¿eh? Honestamente Le puedo equipar Lo otro Se la puedo equipar O sea, que puedo ponerle La tenemos Vende el otro rifle No, si lo he vendido ya El otro rifle Esto es la pistola Red 9 Con la culata Y mejorada al máximo La escopeta bastante mejorada Y la magnum Y esto lo tenemos aquí Te la encontrabas gratis La magnum Bueno, chico La vida es dura Cuida eso como se merece, amigo ¿Qué hacemos, tío? Uf, lo que quita la magnum Jesus Dejo la magnum La dejamos La hemos comprado La dejamos en el baúl Para más adelante La podemos dejar Para más adelante Me mejoro esta De momento Que tengo dinero ¿Sabes? Este trabajo requiere Delicadeza Forastero Cada detalle Es relevante Ya Entonces eso es todo Me hay de todo En el castillo De este payaso Y lo vamos a limpiar ¿Verdad? Que no Te maten Vale Vamos a dejarla así De momento Vamos a quitarnos Estos cuchillos También Con tantas pistolas Disponibles Elegir la que más adecua A tus necesidades Puede ser difícil Por suerte Hemos recopilado Una lista De características Espec Te pregunta, ¿no? Mira la red 9 Potencia descomunal Pega coces Como un semental Puedes tomarla Añadiéndola a la culata La tenemos Vale Ok Bueno Pues me voy a equipar Estas mierdas Para gastarlas Tenemos muchísimas Balas de pistola Hay que gastar Y esto Hay que hacer algo Con esto Vale, mira Vamos a hacer una cosa Madre, tiene cuero Aumenta las llevas rojas Sin importar su nivel 30 Su puta madre Vale He pillado mierda de esta Porque lo que quiero Es crear Cartuchos de escopeta Supongo Y ya está Vaya puta mierda Vuelve cuando quieras Ya, la verdad Es que lo de los maletines Creo que es lo que menos Me convence El tema maletines Como que no acabo De verle El rollo Es que es raro Porque te da pasiva El maletín Y luego Las mierdas estas Que cuelgan También te dan pasivas Pero hace falta Es que es muy raro O sea, no creo que haga falta En este juego Esto de las pasivas Como que no No hace falta O sea, a ver No pasa nada Existe y ya está Pero no hace falta Es un poco raro La verdad Pero bueno F El patio debe de estar Ahí detrás No creo que nos hayan puesto La alfombra roja Esto no hace más Que mejorar Coño, pero puedes Puedes equilibrar Las dificultades Sin necesidad De poner unas pasivas En los maletines ¿No? Es que es como un rollo Muy RPG Que no tiene mucho sentido A eso me refiero No que no sea No es que no haga falta A nivel de que Se necesite Las stats Es que se puede hacer De otra manera Supongo, ¿no? Es que es un poco raro Sin más Como que me resulta raro El concepto Sin más No vean No vean, ¿no? Vale Hay que gastar munición De la pistola De hecho me voy a curar Directamente Tengo mucha munición De pistola Hay que gastarla toda Porque me dan un montón A tomar por culo Este jarrón Específicamente Y este también A la verga La experiencia con Ashley ¿Qué tal? Mejor que en el original Es bastante más Parece una persona Me pone un poco nervioso Que esté todo el rato Todo el rato está como Entre grabando Una peli porno Y Teniendo un ataque De asma Pero por lo demás Bien Así, por el amor de Dios Relájate un poco La virgen Seguro, no quieres gemir Cállate Quiero meterle un tiro En la cabeza La madre que la parió Jugar a esto Con teclado y ratón Es literalmente Hacer trampas Hay que matar al que señala Sí Al parecer Tienen catapultas Ay ¿Estás bien? Sí Me tanqué Una catapulta La clásica ¿Quién no tiene una catapulta? Esa es su idea De bienvenida Ah No Cuidado que cuando la pillan Son Usain Bolt Lo que corren Bien Bien Estoy bien Gracias Oh Mira eso Joder Ceprada Tendremos que pensar en algo Joder Le he hecho un parry Sin querer Creo Porque me baja la durabilidad Del cuchillo Pero si lo he hecho Ha sido full Sin querer ¿Estás bien? Sí Genial Bien Bien He hecho Bueno ¿Dónde coño tengo que ir? Ah, vale Tengo que romperlas ¿No? O sea Tengo que encontrar el hueco Donde les pueda dar Hostia Pero me falta esta ¿No? No Y aquella de allí También me falta Oh El de la catapulta Pero es que no les veo Tío Que no es una broma Es que no les veo O sea Veo donde están las catapultas Pero no veo al man No sé Ah, igual me tengo que tirar aquí Ah, coño Yo que sé Pensaba que era como el final De Podría funcionar ¿El qué? Ah ¿Podría funcionar un cañonazo? Podría funcionar Yo creo Sí Definitivamente Dentro de las cosas Que pueden funcionar Esta es una de ellas Pero voy a poder volver aquí Es que creo que me va a faltar Un Vale, hay un secreto allí Loco Que le he dado O sea Me roban, eh Eh Voy ¿Todo bien? Sí Estoy bien ¿Estás bien? Vámonos Me falta uno, eh Ah, coño Que está ahí el tío Buena ¡Coño! No, no, no Tú A la verga ¿Algo más? ¡Hostias! ¡Manda un logro! ¡Manda un logro por hacer esto! Vale Me falta Un Un Una cosa de estas azules Un medallón de esos Me falta uno Tengo cinco de seis ¿Dónde mierdas está? Me falta uno ¡Ah! Ahí vamos a pillar Lo que nos lo marca, ¿no? Este es Ahora no salen en el mapa Vale Está por fuera En la zona de La bajada O sea, por allí, ¿no? Creo Para allá ¡Ah! Lo acabo de ver Me cago en la puta Buen tiro Buen tiro Buen tiro Ya estaría El tío es una pasada A ver No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo mucho De cómo era el original Pero claro Es que se va a ver Que flipas Vámonos ¿Qué me pillo, tío? Bueno, espérate 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 No, porque estas son circulares Voy a ahorrar Sin más ¿No? Es que no me merece la pena Comprarme nada Yo creo Podemos ahorrar Para más adelante Es que no nos compensa Nada Ahora mismo Así Por el amor De Dios La única respuesta válida Es la que acaba de dar Leon Parece que le han aumentado la cabeza En el Photoshop Como un 15% Como que han estirado ¿Sabes? El cuerpo No son la cabeza Esa joven Será la fuente Y los Estados Unidos Y el mundo entero Rebosarán Con su gracia Pues esa Es la voluntad De mi maestro Santificado Lord Sadler Así que Me la entregará ¿Verdad? Porque normalmente Es un tiro Instantáneamente ¿Qué desafortunado? Que los invitados Que los invitados Se sientan como en casa Ya que han elegido Morir Lo de los escudos Esa mierda Es verdad Qué cosito esa mierda Es verdad Lo mire No mires Mira Eh ¿Puedo gastar llave? Perfecto Vale, las cegadoras Son Lo mejor O sea Tengo que hacer cegadoras Todo el rato O sea, siempre tengo que tener cegadoras Siempre Pase lo que pase Tengo que llevar cegadoras encima Porque es que son Cristo Va a ser que no Vale Ya se hizo el tipo de comentario que se ve igual que el anterior Igual que el original, dices No, nadie lo hizo A ver, sería muy estúpido, ¿no? Vale ¿Llevas la red 9? Sí La otra no la mejoré Y he mejorado directamente La red 9 Hay algo aquí Vale Hay dos tesoros más, ¿no? En las dos esquinas Sí Hay uno que está abajo y uno que está arriba, creo Espérate Vale Es que no sé si es por aquí que hay que avanzar O hay que cruzar la puerta Búscate la ruta Fuck No, no, no Espérate Así, por favor Vas bien Es que no quiero ir por ahí Esa es la cosa O sea, no quiero ir por donde hay que ir Quiero mirar Esto de aquí Ah No abre Ah, vale Hay que venir desde arriba Vale Pues eso es más adelante, entonces Venga, Yasli Te juro que te subes ahí Me cago en Dios Subes Que flipas Pues es luego No vale para nada, ¿eh? Asli, por favor De verdad No sé si protegerte o hacerme una paja Es que es increíble Te lo juro No para, tío Me está O sea, es que estoy todo el rato Escuchando a una persona gemir Es muy molesto Vale, munición del rifle Eso está bien Siete Cargamos Once Tengo que hacer más, ¿eh? Me ha hecho gracia el Me salen unos TikToks de un pavo Que creo que es italiano O brasileño No me acuerdo ahora Que se graba así Y pone siempre ¿Cómo hacer que todo el mundo se calle En un sitio público? A lo mejor está en un McDonald's Y se escucha De gente hablando de fondo Y hace Y él mismo hace Y se pone a mirar quién es Y todo el mundo se calle Es la boya, la verdad Es una gilipollez Pero me hace un montón de gracia Porque todo el mundo piensa Este tío está loco O sea, hay que decir Está loco O sea Hoy me desperté otra vez de madrugada Esos espantosos ruidos Que vienen del sótano Son como uñas arañando Los muros de piedra Y gemidos de dolor Repartiendo maldiciones Ese hombre tiene tanto odio En su interior Como para arruinar el mundo Suele servir en el castillo Como verdugo Al igual que su padre Y su abuelo Es una de las más retorcidas Herencias de la familia Salazar Incluso en su familia Era el especial Le encantaba su trabajo Y se le daba de maravilla Su talento era de atormentar al resto Sus habilidades pronto Trajeron la atención del maestro Y cuando lo llevó a las mazmorras No, no puedo seguir escribiendo No lo haré No quiero recordar lo que pasó allí Mi mente no podría soportarlo Sería mi final Se me ordenó Atenderle Alimentarle Limpiar sus excrementos Todo mientras oía 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 esa voz infernal cada noche No puedo soportarlo más Ya está bien No toleraré ni una noche más En este castillo Mañana mismo me marcho Me iré lejos Allá donde la voz No alcance mis oídos Se supone que hablan de Salazar O sea, como que le tunearon A ver, esa cabeza no es muy normal Las cosas como son Seamos serios Nadie escapa ¿Se supone que pone eso? Porque tú me lo dices Vaya Porque yo soy español Y ahí no he leído una mierda Hablan del Berserker No tengo ni idea Es que no me acuerdo Hay muchas cosas que no recuerdo Del juego Por eso digo que no me acuerdo Tío, mira esto Es que lo he dicho esta mañana Pero mirad esto Esto iluminado con la linterna Mirad cómo se ve Las texturas La luz Las sombras Es una locura De verdad O sea, es una salvajada No tiene sentido Es un desfase Te lo juro De verdad Se pasaron los de Capcom Es que se ven muy bien Es literalmente como el original El original al lado Todo mal hecho Me da mucha bala de pistola Por el tema del maletín ¿Verdad? Ashley Hagamos un trato ¿Vale? ¿Te puedes callar? ¿Te puedes callar? Por favor Ha muerto la luz Ok Me tropecé Coño ¿Papá? ¿Se le puede matar? Ah, ¿no te ve? Pues espérate Que Ashley la va a escuchar A ti no te verá Pero Ashley la escucha Que flipas Joder, las garras Pero le tengo que pegar ¿O qué? O sea, tengo que pelear Contra él Espérate ¡Vete a tomar por el culo! Vale Lo vi Pero ¿cómo lo sabes? O sea, esto es ilegal Me parece bastante injusto ¿No? No, no Me he acercado por detrás Y se ha girado Uh, munición Alú Me he acercado por detrás Te jugar -dejar No Lo Estos son los famosos espasmos post-mortem Cuidado Vale, creo que había cosas por aquí Puede ser que hubiera algo Si ahora vuelvo atrás donde estaba él O algo así, claro, que no lo pillas porque Estás acojonado Ni mierda, ¿no? Perfect Yo digo, buah, soy súper listo Habrá algo ¿No peleabas contra otro de estos En algún momento? Es que me suena un montón Así ha muerto, por cierto Contra dos a la vez, bueno, granadas Cosas Vale, con esto vamos a ir al piso de arriba entonces Y vamos a poder pillar el cofre aquel Eh, se escucha un muñequito de esos Los del salazar, ¿no? Me cuesta Lo más grande Verlos, eh Cuántos me he dejado ya Siete Mira todo esto Robando los cajones Eh, crear Munición del rifle Tengo ya Nada, ¿no? Debería Tenemos cegador No voy a hacer nada de momento Vale Joder, es literalmente Hogwarts Ping Nada, ¿no? Uh Espada de oro Espada oxidada Le pongo la oxidada Lo hacemos al revés Acabo de pillar otra vez Ah, es que hay más Tenemos espada de hierro Espada oxidada Y espada de oro ¿Y dónde está el puzzle? ¿Qué? ¿Y qué pasa si suena? No entiendo nada Ah, que hay más Esto es el orden Ah, coño Que hay uno ahí Va a ser ese Ese Este No, porque este no es O sea, ¿eso qué coño es? Es que no sé si es el orden, ¿no? Es que se no Creo que se no cuenta, ¿eh? Pero es que hay una Vale Es que había un símbolo ahí en medio Que no me cuadraba, tío Espada ensangrentada Bueno, es una réplica Vale, esta será ensangrentada Supongo, ¿no? Digo yo La que está ahí ya en la tumba Esta era oxidada Porque está en la tumba Y ha pasado tiempo La de oro porque le tal Supongo, ¿no? Lo hicieron caballero Y aquí lleva esta Me lo he inventado Que flipas, ¿eh? Perfecto Tenía razón Tenía razón, sí Full invent Lore Esto te lo enseñan en En lengua castellana En el colegio Una víbora Ah ¿Dónde vas? Ahora te voy a comer, hombre Hala Ah, toma por culo Eh Primero para... Espérate Vale, primero para acá Ahora saltaremos Espera Es el mismo sitio Que antes ¿No? Hemos ido en círculo Cállate Eh Eh, hay otra mierda De estas Vale, pero con esto Realmente No hacemos nada, ¿no? Vale Aquí hay un cervatillo De estos Ah, vale ¿Qué nos pone? Como pescado Y... Y... Y Slytherin Vale ¿Dónde mierdas estará? Espérate No es ¿Dónde tiene? ¿Dónde está, tío? Porque si la veo Le puedo disparar con esto Aunque esté a tomar por el culo Vale Me da tiempo Coño Qué susto Ah, que no es contrareloj Ah, que le has dado ya ¿Quién eres tú? Mi madre Explícaselo Lo hizo por mí Sí, sí La tía, ¿eh? A ver Algo tenía que hacer La cabrona La madre que la parió ¿Cómo llegamos abajo? O sea, puedo bajar por la escalera Pero... Ah, no, 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 no No, es ahí Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Vale, tenemos cervatillo Claro, 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 claro Esto no es para nada, ¿verdad? O sea, se me está yendo la olla Ok Vale Espérate Porque ahora, vale, vale Podemos subir por la escalera Pero... Claro, está aquí el vendedor Y aquí arriba me sale algo todavía Ah, no Es que es el puzzle este No tengo nada para hacer eso Pero voy a vender Bajaste la escalera La escalera la ha bajado Está bajada, ¿no lo veis? Nada, ¿no? Es que siempre lo miro Porque soy un poco idiota Pero no hace falta O sea, no hace falta No tengo nada que hacer Vale, la llave la podemos vender Porque no hace falta El brazalete también El reloj también La botella también Y esto también, ¿no? Ah, a tomar por el culo El brazalete no Bueno, ya es tarde Ve por la práctica de tiro Pero si no hay aquí, ¿no? O sea, ya la hice Lo del tiro La escopeta La tenemos mejorada, ¿no? Bueno, podemos mejorar más Si queremos Pero es que es un poco caro, ¿eh? Vamos a ahorrar, yo creo, ¿eh? No necesitamos ahora mismo Lo necesitaremos Pero ahora mismo no Vamos bien Tenemos munición Muchísima munición de pistola Tenemos granadas Estamos bien, ¿eh? Ahora Que ahora pasará algo Y me voy a ventilar Todo lo que tengo Cien por cien Pero bueno No pasa nada Así, por favor Puedes dejar de gemir Un segundo No te pido mucho Espérate que ¿Estás listo para darnos a la chica? Otra vez este día Te va a neo directamente, ¿vale? No sé qué decir A ver Que hagamos una broma Con que está gimiendo Tiene asma O se fuma ocho cartones de tabaco Vale Espera que me vengas a escribir Tremenda pollada en mi chat, hermano No your place Ah Vale Vale la pena el remake Sí, joder Sí que vale la pena, tío Está muy bien O sea, a ver Te tiene que gustar el loop De los Resident Evil Pero está muy bien A mí me gusta O sea, ya con lo que he jugado Me gusta más que el original a mí Pero yo no soy muy fan Del Resident Evil 4 Y lo de disparar quieto Prefiero pegarme un tiro en la polla Entonces, para mí Este juego ya es Mucho mejor que el original Y Ashley Da mucho menos por culo Entonces Muy fan La verdad Munición de la Magnum Para luego Oh, fuck Este es el lugar Dios Creo que voy a echarme a llorar, eh No, no, no Que no vengan, eh ¡Qué diversión! ¡Leon, que te calles! Vale Ahora ¿Cuatro? ¡Uh! Usain Bolt Relájate Madre mía Es que parece Voldemort En la cuarta puta peri Colega Vale ¿Qué necesitamos? Crear No, no era con esta Era con esta Crear Granadas Vale Vale Siete Ah, que hay un pavo de estos De puta madre Oye Oye Oye, me dejas Se ha bugueado Estaba corriendo el otro, sí Vale El rifle este bastante bien Sí, sí Joder Muy bien Vale Hay que poner algo para rotar aquí Algo más Me he dejado algo atrás Ah, no, es por ahí abajo No, no El rifle este es Es Cristo, eh Está muy bien el rifle Granada de mano Vale Dos rojas no hacen nada, ¿no? Nada especial, creo Por ahí para abajo, supongo ¿No? Vale ¿En serio? Estás en medio Siete Mierda Colegas Lo que aguantan, ¿no? Qué barbaridad, tío Vale Igual Igual O sea Tendría sentido, ¿no? Vale Hemos gastado Bala de pistola Menos mal Joder Aquí tampoco Quería explotarlo Vale Habrá que girar aquí Subir y girar arriba ¿No? Entiendo Y ya está Esta zona está mejor hecha Que en el original O es que recuerdo mal O sea, en el original Era mucho más frustrante Es que recuerdo un pasillo Como línea recta En el original Y que salían de todos lados ¿Quién me ha disparado? Ah, vale Tú Dios Mmm. Vale. Estamos muy mal de balas de escopeta, pero bueno. Todavía aguantamos. Vale. Lo de matar con el francotirador a los que están a tomar por el culo. Lo primero es la puta clave, ¿eh? Es la putísima clave, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? Vale. Vámonos. No, no, no estamos a salvo. No, espérate. ¿Escopeta? Pistola. No vamos a hacer. Granadas. A ver. Espérate. Antes de avanzar, un momento. Recarguemos. Antes de que hagan spawn, porque nos hemos acercado al punto donde salta el script. 7. 7. Vale. Estamos. Esta es la zona que yo recuerdo. Esta es la zona que yo recuerdo y tengo pesadillas. Así que vamos para atrás primero. Podéis aprovechar este increíble momento para suscribiros. Que llevo un mes jugando Persona 5 y destruyendo mis métricas a cambio de jugar pedazo de videojuego. Jugar tremendo videojuego, que me lo estoy gozando como un perro. Tengo unas ganas de seguir. No nos hacéis idea de las ganas que tengo de seguir, eh. Es una locura de juego. Es una locura. Me lo estoy gozando. El Persona... De lo que va de año, Persona 4 y 5, lo mejor que he jugado. Así te lo digo. No es ni una broma, vaya. Sí. Hostia, es que había que protegerla, ¿no? No me acordaba. Era más feliz antes de recordar que hay que protegerla mientras la tía mueve las manivelas. Era bastante más feliz, eh. ¿Estás segura? Sí, yo me encargo. No te encargues, no. Te cubro, no te pares. Vale. Ah. La madre que la parió. Corre, anda, por el amor de Dios. Tú, Sain Bolt, relájate. Tío, me cago en Dios. Tío, me cago en Dios. Me quiero morir. O sea, quiero morirme. ¡Le quieres dar a la manivela! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Quiero acabar el juego y que me digan... Ya no hay nadie más. Y cogerle la cabeza así a Ashley y apretar así bien fuerte hasta que le explote la puta cabeza, tío. Y me voy riendo a casa. Rollo, ole. ¿Qué cosa más insoporta? ¡Dios! No en... ¡Qué asco me dan las misiones de proteger a alguien, te lo juro! Vámonos, anda. Vámonos, vámonos, vámonos. Va bien de rendimiento. A ver, va a... Es que el motor este va... Es un buen motor. Está muy bien... Está muy bien pensado. Entonces, va... Rite muy bien. También tengo una 4090. Es decir, debería ir bien a la fuerza. Cualquier juego. Por mera fuerza bruta, vaya. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Estoy bien. ¿Estás bien? Le metes un tiro en la rodilla. ¿Y ahora estás bien? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, vale. Ahora la raptan o algo. No me acuerdo, pero ojalá sea así. Venga. Se ve un poquillo oscuro estas zonas. Sí, pero se ve muy bien. ¿Estás bien? Eso creo. Perfecto. ¿Qué fotográfico utiliza el Red Engine? ¿Qué haces? Ashley, no me des más razones para querer matarte. Te planta, niño. Cuando estabas bien, ya quería matarte. Dale, dale. Tú, aprieta. Clava el cuchillo hasta el tope. Hasta que no puedan más. Tú clava. ¡Espera! ¡No! ¡El cuchillo! Vete si quieres, pero no me quites el cuchillo. Tú sabes lo que lo spameó. ¿Esto pasaba? No me acuerdo. No pasaba. Es que no me acuerdo. De verdad que no... La secuestraban. Eso lo recordaba bien entonces, que la secuestraban. Ahí va a haber algo, ¿eh? Ahí va a haber algo, ¿eh? Para hacer el parry. Encuentra a Ashley. Parry God. Cuando tienes la nojita a Sekiro. Te mueves ligeramente hacia un lado durante la animación. No sé si os fijáis. Se va a usar esto para clipear en algún sitio o alguna fumada así, en las speedruns o alguna locura. Porque te mueves ligeramente. Sigues teniendo hitbox. Pero te mueves ligeramente hacia el lado. Aunque no hagas nada. O sea, tú no tocas nada y solo haciendo esto te vas moviendo como muy píxel a píxel. Entonces, es que seguro que alguien encuentra una manera y hará eso y clipeará al boss final, ¿sabes? De forma mágica. No te haces idea. No compro el maletín negro, entonces. ¿Salecu anti-balas? O sea, lo puedo... ¿Me lo compro o no? ¿Me lo compro o no? Sí, ¿no? Lo puedes reparar. O sea, a ver. Tengo dinero. ¿Y esto ya lo tengo equipado? ¡Ah, que lo llevo equipado! Es Goz. Ok. Vale, tengo balas de magnum que no quiero. A ver. De pistola no quiero hacer. En el original era carísimo. Pero en el original no te lo reparaban. Te lo comprabas y ya está, ¿no? Aquí como hay que repararlo, te cuesta menos del principio, pero lo tienes que ir gastando después, ¿no? Supongo. Ese es el point. Claro. Entonces al final te costará... Y de hecho, probablemente te cueste más aquí. Es como los cuchillos, que son 5k, arreglarlos. O sea, a ver, es dinero. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Por aquí? Vaya. Hombre, pero el buhonero es alguna especie de semidios, porque el tío se hace TP. O sea, entiendo que en el lore es un dios o algo. Se viene peleita, ¿no? Entiendo. Devuelve la llama carmesí. La voz de la pestilencia pulula en las llamas, dirigiendo a las almas en pena hacia la salvación. Devuelve la llama carmesí a donde pertenece. Solo así verás el camino. Hay que traer aquí la llama carmesí, ¿no? Buenas tardes. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Coño, el bufo! ¡No! ¿Acabas de ver lo que acabas de ver? ¡Ah! ¡Sos un mago! ¡Pero no te vayas, puto perro! ¡La madre que lo parió! Me he tirado sin querer, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! Pero ¿dónde se ha ido? ¡Ah, vale! Ya lo acabo de ver. ¡No me encuentro! ¡Vaya anticlimax, eh! Tío, puedo llegar a pillar lo que quiero. Colateral. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Mi cabeza! ¡No me encuentro! ¡Pero no me encuentro! ¡No me encuentro! ¡No me encuentro! ¡No me encuentro! ¡No me encuentro! ¡Joder, chaval! ¿Eso era para hacer una trampa, no? Sí, para tirárselo, vale Seguro que una vez que la gente ya le haya jugado varias veces y sepa y tal Será entrar, sacar el francotirador, meterle dos tiros desde lejos al pavo y matarlo Seguro que se puede... ¡Vamos! Seguro que se puede spirrunear bastísimo Vale, me he dejado simplemente dinero aquí, ¿no? Vale Así no vuelve, ojalá Moraría que no volviera y nadie la mencionara más O sea, que nadie hace alusión al tema Es como que... No se habla de ella, sin más El chaleco debe estar en la B, ¿no? Porque, joder Aguanta el chaleco, ¿eh? Se me ha roto, pero un poco Podrá mejorar el chaleco, no tiene pinta Bueno, no creo, ¿no? El cuchillo se puede mejorar ¡Ojo! Madre de Dios Nos apetece un montón decepcionarla La próxima vez usa un cuchillo Mejor cuento más cerca No está mal Muy suave ¿Para quién trabaja? Todo tiene que ser sexual, ¿sabes? Sabes que no hablo de eso Deja la chica Va a morir igual Vete a casa ahora Y quién sabe Puede que vuelvas a verme Y podría darte el recorrido Madre de Dios ¿Crees que voy a rendirme sin más? Jesus ¿No tenéis muchísimas ganas de respetarla Y hacerla feliz? ¿Y si dejamos esta conversación para luego? ¿Sí o no? Es bait No, no Bueno, recuerdo Eso es un puzzle, ¿no? Lleva algo Una y una Fuck En el original llevaba un vestido corto Se podía catar pierna En malditos pusis de Capcom Verás cuando sepas que Puede ser 50.000 millones de veces más Hot Intuir que mostrar Crack Vale, una espada Una puerta con truco Pero si son Claro, pero estos son rojos ¿Qué? Quería porque el otro ¿Soy tonto? Hostia, es que no entiendo Claro, es que este tiene que ser rojo también, ¿no? Ah, que puedes girar los Ah, sí que sin tener sentido para mí Porque ese es rojo, ¿no? Ah, vale, espérate Claro No voy ni a defenderme Eh, ya está, ¿no? No debería ser así Ah, puede ser así Ah, puede ser así No Es que no lo sé O sea, este de aquí arriba Vale, no es este Porque estaba mirando lo otro, ¿no? Vale, este es este Este tiene que ser el azul Que sea Eh, hexagonal O sea, tú Por cojones Tú tienes que ser ese Y tú tienes que ser este ¿No? ¿Qué coño me marca en la puerta? Ah, vale Es lo de con llave Vale, debo encontrar a Ashley No debes No hace tanta falta, ¿eh? Confía Escuchad el eco de la señal retumbando en las montañas Las rocas se convierten en gravilla Y los muros del castillo se desmoronan Contemplad la sombra carmesí del cielo nocturno Un río de sangre maldita corrompe el mar Sacrificad vuestra vida y la sangre de vuestros enemigos Espiad vuestros pecados ancestrales Fuck No, genial Se supone que ha pasado algo por delante Es que no me he dado cuenta Oh Voy a pillarlo de abajo directamente Recuerdos de Vietnam cuando lees las cosas Ah, porque igual es de la catequesis o algo de eso Como yo no... Yo soy un hereje Las llaves se rompen una vez las usas O se las traga la cerradura Explotan Giras tan fuerte Que eres tan fuerte Como metes unas patadas Que partes cabezas Giras tan fuerte la llave Que la partes Oh, oh Dios No vean Ha explotado de gratis Joder Que susto me das Este tío tiene poderes Literal Tiene poderes este tío Porque es que no tiene sentido lo que hace No tiene sentido O sea, es que Me asusta Voy a seguir ahorrando Pues ahí está la peor puerta del mundo Solo puede estar cerrada una vez Hasta que rompes el peso Y se abre para siempre Dijo que verte una vez Basta Que horror Estaba cansando ya del trato De algo Vamos a jugar A destinos a la nada Ah Ah Conell No, no, no. ¡Joder, colega! Espérate, ¿puedo comprarle una máquina de escribir, por cierto? Guarda, no, no, si voy, tranqui. Crear... Vale, es que necesito pólvora, es lo que necesito. Hemos avanzado bastante hoy, ¿eh? O sea, bien. Ya voy flojete de balas, ¿eh? Vale. Habrá que dar la vuelta, supongo, ¿no? O sea, habrá que dejar esto abierto para que esa esté abierta y dar la vuelta, ¿no? Entiendo. Coño. No, porque queremos que esto esté abierto, entonces lo mismo, sí, lo que acabo de decir, ¿no? No reparaste el chaleco. Hostia, pues no. Es que está a la mitad, más de la mitad todavía, ¿eh? O sea, estamos bien, no hace falta reparar, de momento. Coño. No está mal, ¿no? Ah... Digo, ahora hay un tesoro. Ah... Vale. Y ahora hay que darle a este otra vez. Ahora mismo, no sé. Hostia. Eso se ha muerto. ¡Ah! ¡Eso se ha muerto! Al final estoy haciendo menos parry del que pensaba, ¿eh? Estoy abusando más de disparo en la cabeza y patada que otra cosa, igual que en el original. O sea, el parry existe, pero lo estoy usando menos de lo que pensaba. No aprendí a correr rápido, ¿no? El cabrón corre lento, ¿eh? El hijo puta. ¿Ahora que le ha dado a esta? ¿Se habrá abierto esta de aquí? Ah. No sé por qué pensaba que esta se habría abierto. ¿Cómo? No me acordaba de esto. Esto es nuevo, ¿eh? Mira los ojicos. ¿Otros más? Os estáis convirtiendo en un gigantesco dolor de cabeza. No vean, ¿no? Esto no es donde estaba al principio. Opa, ¿qué coño quiero entrar aquí? No debería querer subir. Vale, puedo aguantar una más, creo. Es el titán mono, eso sí. ¿Para dónde es? No tiene que ser para acá, ¿eh? ¿Me tengo que entrar por aquí y salir por otro lado o qué? Es que no lo entiendo. ¿Es para la izquierda? ¿Qué izquierda? Ah, coño. Eso. Eso. Pero yo he subido por aquí, ¿no? Ah, que yo me he ido para allá y es para acá. Por lo menos mal, ¿no? O sea, bien. Porque he pillado más vida. Qué fácil es esta parte normal. No me han tocado todavía. Es irrelevante la dificultad. Ahora mismo. Es que no. No me han tocado todavía. No me han tocado todavía. No me han tocado todavía. Dale, crack Ahora Qué suerte, ¿no? Otro cañón de estos Que me parece Notición, vaya Joder, las llavecitas son un tema, ¿eh? Ojalá te vendiera llavecitas el tonto aquel El vúo, el vúo nero Díselo, hombre Prepárate Adiós, hijo de perra No vean, ¿no? Muy bien, abierto al tráfico Eres súper gracioso, ¿eh? Con los one-liners Vale Voy a pillar esto Salió clean, la verdad O sea, al final salió bien Y como me equivoqué de camino Y fui hacia la derecha en vez de la izquierda Me he pillado lo de la vida O sea que, oye, pues de puta madre Esto es para abrir aquí Por si quieres pillar algo, ¿no? Por si te has dejado algo Mira, unas pesetillas También es que vas a toda hostia Bueno, por si quieres abrir eso Cuando tengas la llave, ¿no? Que estoy sin llaves todo el rato De las llaves chiquitas Joder, colega Te tiro al suelo para luego Yo soy madísimo, ¿eh? La virgen Bueno, menos hemos castado balas de pistola Muchas Muchas, muchas Joder Pero bueno Tierra la puerta ¿No? Supongo que va a ser eso Cerrar la puerta en el rostro Ah, no Que se ha muerto Lo siento Estoy harto de vosotros Tú y todos Y luego es la pelea contra los dos A la vez Que tienes que abrir el suelo, ¿no? ¿Era? Le abrías como una trampilla O no sé qué era Dios, ¿puedo acabar este capítulo? Por favor Ah, que la has encontrado de suerte Atrás Podría irte otra vez Tengo miedo Cuando eso pasó Era como si no fuera yo Era algo distinto Ashley, sé cómo te sientes Lo sé ¿Tú también? Tener miedo es normal Pero no huyas Debes afrontarlo Saldremos de esta Juntos No sé si puedo Puedes Pero avísame Cuando me apuñales ¿Vale? Leon Gracias Gracias O O A ver ¿Qué capítulo es este? El 7 O por ahí No O sea, hemos completado el 8 Y estamos en el 9 Sí, estamos en el 9 Pues nos queda Un poco menos de la mitad ¿No? Hemos hecho 9 Y son 15 Bueno, 16 ¿No? Nos queda un poco menos de la mitad Mañana lo acabamos No sé Si mañana hago Bueno, pero mañana lo puedo hacer por la mañana Porque tengo entreno Pero bueno, más o menos Joder, 9 Estamos por la mitad O por ahí Un poco más Hemos avanzado bastante rápido Bien Vale, pues lo vamos a dejar por aquí He jugado suficiente hoy Entre esta mañana y ahora Que ahora llevo Casi 4 horas Y esta mañana 2 y pico Bien Hemos jugado bastante Dale más No Eh Suficiente Ah, sí Lo de Se lo tengo que poner en Twitter Pero gracias Gracias por el recordatorio Mañana acabas No lo sé No lo sé Es que mañana tengo Entreno No lo sé No sé si mañana igual Hago persona por la tarde Y luego pasado Hago mañana y tarde De Residen Y me lo paso Puede ser No, ahora persona no Ahora me voy a tomar por el culo Básicamente Vale, pues Se me cuidan Dios, que voy a grabar directamente Porque lo dejamos Al final del anterior capítulo Madre de Diosada Un par de cosas igual Pero no creo que sea sincera Raccoon City Tras el incidente El mundo cambió Intenta salvar a uno Y mueren cientos Yo también cambié La tía está en una emisión Súper importante Pero Full bien maquillada A ver Entendible Mi pregunta es ¿Has cambiado, Aida? ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Ya estamos What a close up ¿No? I'm out I'm out Bitch Y se pira la tía Ella dice su nombre en España Ya le llama Leon S. Kennedy Y ella le llama Aida O sea O Leon O Ava El Ejito Bueno, a ver Capítulo 13 Tenemos la pistola Tenemos un poquito de todo Tenemos granadas de estas potentes Me falta Munición de pistola Quizá Porque estoy usando mucho La pistola esta Que es Jesús Mejorada al máximo Le pusimos hasta la mejora extra A la pistola Hay que arreglar el chaleco Por cierto Y creo que teníamos Un montonazo de dinero Que no gastamos Espérate Vale, vamos a mirar aquí primero Os voy a poner Del puto revés Ah, el notas ese Espérate Y no se dan ni cuenta Tú O sea, aquí hay un man Que no se da cuenta De lo que acabo de hacer He fallado ¡JISUS! Gracias ¿Alguien más? Antes de proceder No parece Te falta el café No, de hecho Me acabo de terminar El segundo O sea, que bien No sé si cuando me lo pase Ah, vale O sea, no hay que pasar por ahí Hay que rodear Las cosas estas Espérate Amigo Vale Cuando te lo pasas Con los puntos Puedes desbloquear Ya Cosas infinitas Igual Munición de pistola O cosas así Para pasártelo luego En profesional A ver La llave cúbica La podemos vender Si nos sale aquí Porque ya Vale, vamos a reparar El cuchillo Vamos a reparar El este Lanzacote Lanzacote es infinito Solo puedes pillar Lanzacote es infinito En serio No puedes pillar Todas las armas infinitas Vale Bueno, vamos a guardar El dinero Porque quiero pillar O sea, tengo la magnum Pero quiero mejorarla Al máximo Para la vida De la muerte Oh, mapa de la isla ¿Pretendes coleccionar basura? Forastero Sí Si lo encuentras En lo que O eso dice Otra en la Thompson infinita Ah Ah, bueno Eso está bien, ¿no? Vale Para que haya un tesoro Por ejemplo Ah, bueno Porquería Aquí arriba Me vale ¿Y esa tumba? Muy específica, ¿no? Una tumba, ¿eh? Epitafio de la cueva erosionada Expulsados por la milicia impía Castigados con el exilio Marchita la hierba Secos los árboles Esperamos como expiación En esta isla desolada Nuestro purgatorio Mas no desesperéis Hermanos y hermanas Nuestra hora llegará Coño Es el Sadler ¿Quién coño pone ahí Una tumba, tú? Bueno, no es una tumba O sea, pones ahí Solo la parte de arriba Pero, ok ¿Y qué coño? ¿Hay un tesoro aquí? ¿Que no estoy pillando? ¿Qué coño? Ah, vale Es por arriba Ok Es que no me queda nada claro El tema de las alturas En este game Vale Vale, he desactivado eso, ¿no? Bueno, lo he desactivado Lo he movido, ¿no? Ah, vale Si lo he movido Hacia el lado Vale Vale Todos los que pueda matar Desde a tomar por el culo Mejor Porque No sé qué pasa En este remake Que hay 500.000 millones De enemigos Se veía venir Honestamente Ya me han pillado Vale Para atrás Por aquí solo hay una entrada O sea, tienen que venir Por aquí En línea recta Por mí Así que mientras estemos así Tenemos ventaja Es que vienen Un cristo enemigos Macho Hasta ahora A mí mira Vale Joder Aprovechando la mierda esa No veas, ¿eh? Aprovechando la ventaja De la arma Y demás Es que podemos hacer Lo que queramos, ¿eh? O sea, a ver Vale No está mal, ¿no? Vale Vale, por ahí no puedo subir Hasta que nos giremos Eso Poco a poco Hijo Hijo puta Vale 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 Ah, puedes usar esto Contra ellos Igual tiene sentido Oh Joder, macho Necesito plantas Verdes, ¿eh? Pero para ayer A poder ser Vale ¿Hay algo por aquí? Ah, coño Y tanto que hay algo Vale Vale Vale, munición del rifle De puta madre ¿Podemos entrar por aquí? Uh Por ahí Por ahí Por ahí hemos ido ¿He ido por ahí? No he subido, ¿no? Ah, vale Es que no se puede subir Es que no se puede subir Con la red nine Mejorada al máximo Vamos Sobraos Directamente O sea, no tiene ningún sentido Solo con eso Voy sobrao ya Por eso tengo tanto dinero Guardado Porque es que no necesito Ni gastarlo Vas a hacer dar la vuelta Para adentro No recuerdo Realmente mucho de aquí O sea, recuerdo que había Muchísimos enemigos Y poco más Vamos a gastar un poquito De la escopeta Yo creo Joder Me han dado poquísimo O sea He arreglado He arreglado El chaleco antibalas Al máximo Y está a la mitad Y me han dado dos veces Coño Me debería curar Me voy a curar con esto Y aún tengo un montón Relájate, crack Bájate un par de tonitos Hermano Que estás un poco Subido Eh... Para arriba No sé para qué ha hecho eso Supongo que porque podía Vale A ver si podemos dar la vuelta Y pillar eso Eh... No sé Vamos muy bien Vale Estaba mirando arriba Joder Joder Lo siento Vale Ok Hay que hacer munición de la escopeta Si podemos Munición del rifle Si podemos Que creo que puedo Porque es algo de esto ¿No? Vale Munición del rifle Vale Necesitamos pólvora Ok Hay que vender esto Hay que vender esto Y esto Y hay que comprar Si podemos Pólvora Yo creo Con las espinelas Porque no creo que necesite ya más Cosas especiales Pistola Ya, ya Recuerdo lo de las flash Lo sé Si lo he usado un montón Lo de que las flash Son instaquila Esos Lo sé Pero como solo había uno O lo que sea Y estaban bien O sea No hacía falta Vale Amigo Ajá Ajá A ver Esto es lo que se veía Desde arriba ¿No? Hostia Que tenemos esto A ver Vale De momento lo ponemos así 34.000 Si nos dan algo diferente Hacemos otras cosas Coño Al final no lo dropeo ¿El qué? O sea Habláis de dropear Cuando Desde que ha empezado este año Me he pasado Prácticamente todo lo que he empezado a jugar Me lo he pasado Aunque sean juegos súper largos Y he dicho que este me lo pasaría O sea No sé Vale ¿Dónde está el de lanzacohetes? Joder Coño Coño Apuntando con teclado y ratón Es que tienes hecho el juego Tío O sea Es un puto de fase Apuntas tan bien Vale Vale Ah que se ha transformado El perro Voy a bañarme en tu sangre Algo allá arriba Voy a minar Yo con mando no bajo Del 90% de precisión No te creo Directamente te lo digo Así de claro Voy a recargar Vale Tres Me compensaría Volver a vender Es que me da pereza Bajar la escalera Ya nos encontraremos Al otro En total llevo cosas No voy mal Si me faltaran recursos Volvería a vender Y compraría historias Pero a ver Realmente voy bien Más balas de Franco me gustaría Espérate Esto es la polla Realmente Vale Espérate Acceso rápido Ahí Las granadas fuertes Entiendo que tienen más área Y este tío Habrá una manera buena De pegarle O simplemente un escopetazo Y a tomar por el culo Y ya está O sea El pavo es En teoría es súper duro Y le metes un escopetazo Y lo mandas a tomar por el culo Y ya está Sin más Vale Es para allá Es para allá Pues aquí hay algo ¿Cómo se acaban? Sí, sí Aquí te revientas Balas Que flipas El juego tiene varios momentos Que están pensados Para vaciar tu inventario Literalmente Están hechos para que gastes Lo que tienes Y luego ya si eso Te devuelven las cosas Uff Uff Voy Vale Igual quito de aquí esto Y llenamos la corona Dependiendo de lo que me den De ahora en adelante Uff Espinela Coes Yo ya Hemos llegado a un punto Que yo no sé Si mejorarme la Magnum Te lo juro No sé quién me ha No sé quién ha puesto ahí nada La verdad Pero Ok ¿Cuántas horas llevo del juego? Pocas Voy rápido La verdad Vale ¿Nada más? Ah coño Uff Munición del rifle Tío Gracias Vale Tenemos la escalera Y tenemos la escalera De mano Vamos a ver Vale Ven aquí Anda Ven, ven 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 ¿Quién coño ha activado eso? No está mal No O sea ¿Quién ha activado la explosión? Eran tres ¿Y el tercero de dónde coño estaba? Ole Los monitores CTR Míralos Qué bonitos Van a venir enemigos ¿Verdad? Vale Porque recuerdo algo por esta zona Algo que me dio mucha pereza en el original Por aquí ¿Qué era? Algo recuerdo que dije Mmm Los bichos del laboratorio Ya voy No lo sé ¿Hay bichos inmatables? ¿De los que tienes que escapar o qué? Cero recuerdos Macho que tienes la red 9 con eso equipado Tío Ah Esto es con Ashley Vaya spoiler Ahí te está diciendo que la salvas Es como Chico Ah coño La escalera Vale Vale No sé qué haré Tengo muchísimo dinero Y cosas que vender Oh Dios Gracias Vale Con eso me subo la vida casi al máximo Creo que me Igual me he dejado una Amarilla Voy a bañar Voy a bañar Joder Creo que lo he matado Definitivamente ha muerto La pistola la tengo con todo Sí Incluida la mejora específica Esa exclusiva O como se llame Joder Hay de todo En todas partes O sea Hay un montonazo de loot Que luego lo usas Porque hay tantos enemigos Que en este juego Tiene sentido Vamos a tener que pasar por aquí Con Ashley Tira para adentro Carajo Relájate Oh El vendedor Joder No tienes otro puto sitio Vale A ver Pulsera de perla Se puede vender Cuatro de estas Vale Un momento ¿Puedo comprarte? No puedo comprarte La Killer 7 Ahora Esta es la mejor pistola Potencia 20 ¿Cómo? La Magnum Es la mejor Magnum Y la Magnum Que yo compré La que yo compré Que dejé ahí En el de este guardado ¿Qué? Ah Tienes otra mejora Del de este La Broken Butterfly Es mejor Esa es la que yo tengo Bueno Eso lo primero Él sabe Él sabe el tío El tío le sabe Vale Este es el inventario Más grande que hay ¿No? Voy a hacer munición Pistola No Mejorar No Vender A ver ¿Qué podemos vender? La pulsera La podemos vender También Esto también Fuera Paso Lo vendo Esto lo tengo En el Lo tengo en el inventario O sea Lo tengo abajo Vendo el rifle este No lo quiero para nada Lo encontré Y no lo quiero para nada El rifle de asalto La verdad Fuera La vida telescópica La estoy usando Es la que tengo equipada ¿No? Es como una Nunca tienes balas Para usar el rifle Bueno Pues esto fuera Vamos a vender el rifle No lo voy a usar Honestamente A ver Tengo dinero Que no voy a usar Para nada Entonces Igual Ya es momento Y tengo espacio Entonces Igual sí que es momento De sacar Esto Y llevarlo encima O sea Igual es momento Bienvenido Y mejoramos La pistola Esta Y a tomar Por el culo O sea A ver No voy a poder Mejorarla entera Pero Vale 24 Vale Por si acaso Pues tenemos Unas cuantas balas Más lo que encontremos Voy a equiparme esto Para no gastar este Y quitarnos este de encima Vamos bien Realmente Compra la killer 7 Que me gusta esta Déjame tranquilo Chill Crack Tenemos cosillas A ver si puedo hacer Cosas Estamos bien No es problema Hemos ahorrado Para este momento Para hacer lo que acabamos De hacer Y aún así No nos basta O sea Es súper caro La puta madre Vale Nos falta Algo para entrar aquí Hay algo en el congelador Ah vale No podemos Tiene un símbolo aquí Aquí tiene uno Y antes tenía dos Vale Este es el que No se muere ¿No? O sea Pasamos de él Directamente Literal Paso de él Nita es flash Tengo flash Ernesto Muñoz Reyes Su aplicación para obtener Una tarjeta llave Ha sido aprobada Por el director del departamento Por favor Traiga la tarjeta llave Comunitaria del nivel 1 A la sala de disecciones Y sigue el procedimiento Que se indica en la siguiente página Sobrescribe la tarjeta Para accesos de nivel 2 Usando la máquina Localizada en el congelador Sobrescribe la tarjeta Para accesos de nivel 3 Usando el dispositivo Localizado en el laboratorio De incubación O sea Hay que ir al congelador Y al laboratorio de incubación Y le permiso al supervisor Vale Ok ¿Pero es muy rápido o qué? O sea A mí me la pela Vaya No sé qué se supone Que estoy haciendo Ah vale Coño Que esto gira Vale ¿Pero dónde empieza la energía? Desde el centro ¿Y dónde tiene que llegar? Allí Pero vamos a hacerlo al revés Vale Gracias Ya está ¿No? Ah Tiene que llegar Abajo Y al otro lado A los dos sitios a la vez Vale Ya está Eh Los bichos esos ¿Qué tipo de experimentos están haciendo aquí? Esa pregunta te la haces Hace Ocho horas Y te la compro Ahora No tendrías que decir No He creado una nueva vida Lo he utilizado como el regenerador Su metabolismo es asombroso Mientras que todos los parásitos que viven en su organismo no se han destruido Su tejido podrá regenerarse indefinidamente 10 de abril Tras examinar el cuerpo con una mira con biosensor Puede confirmar que los parásitos se comportan como órganos vitales del anfitrión Casi como si fueran múltiples corazones Esta nueva creación es básicamente inmortal Estoy seguro de que incluso el doctor Frankenstein Sellera su admiración con un apretón de manos 13 de abril He compartido mis logros con el idiota pretencioso Que haces a llamar a mi colega Su cara palideció Después empezó a escribir notas en su cuaderno Creía que estaría impresionado Pero en vez de eso Tuve la desfachatez de hablarme de riesgo Será imbécil Lo tengo todo bajo control Fecha El sujeto enloqueció y escapó del tanque criogénico El imbécil he sido yo La verdad es que Increíble historia en tres actos Ha aprendido la lección Pero rápido además Vale la tarjeta Con la mira térmica ¿Qué coño eres tú? No veas esto feo el mar Joder que hace el lingote ¿Dónde era que quería ir? Para allá ¿Por qué no hay luz? Quizá ¿Por qué no hay luz? Si la hemos activado o no ¿Habrá más sitios Para activar o qué? Basta de hacer el tonto Por favor Joder me meto un buen putiaso El perro ¿Dónde coño estoy? Ah vale Vale este es de nivel 2 O sea este no puedo Vale voy a tener que hacer así No me hagas bodyblock Perro Vale Igual es aquí entonces Es que no lo entiendo O sea He encendido la luz ¿no? Habrá que apagar esto ahora Ah porque ahora que he abierto Ya puedo apagarlo No lo entiendo No se le puede matar Si no tengo lo importante La mira esa Pero porque aquí no hay electricidad Es que no lo entiendo Ahora sí Ah 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 Espérate porque necesitamos Vale Espérate Ya está ¿no? Estamos en 5 de 5 ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Ah Moves la energía de un sitio a otro Ya está Ah ¿Otro de estos? Hostia Que pereza ¿no? Ah ¿Dónde pillabas la puta? Mira esa térmica Ah Tengo otro detrás Espérate A partir de ahí lo tumbas No quiero gastar balas Un golpe más Y me curo Habrá que bajar otra vez Espérate Aquí hay algo Ah Que esto está cerrado Ah Está todo cerrado Por la energía ¿no? Vale No tiene electricidad Esto ¿no? O sí Ah Sí ¿Qué pasa? Te dejaste algo Pero ¿qué problema hay En el congelador? Si no es la mira Me da igual Está en motor speed Que no estoy en motor speed Nada Que estoy intentando Sobrevivir O sea No sé por qué pensáis Que tengo que saberme Dónde están las cosas Yo me he pasado El Resident Evil 4 Una vez o dos Y este ni siquiera Es el mismo juego Creo que aguanto un golpe más Antes de curarme Por ser un poco eficiente Sí Si volvemos por aquí Tengo la mira Me los cargo O sea No tengo ningún problema Dejaste la MP5 Ah Me da igual No la voy a usar Si eso es lo que me he dejado Me la pela A no ser que me haya dejado La coño Vale Pues me voy a curar A no ser que me haya dejado La mira La MP5 Me da igual No la voy a usar A ver Si vuelvo para atrás La pillo Sin problema Para venderla Pero no me importa Lo que quiero es la mira Vaya La térmica Vale Tres No podemos Hay que entrar por aquí Ay Mi madre Vale Podemos craftear Debería hacer esto Pero me voy a hacer esto Lo siento mucho Bueno ¿Puedo? Puedo Eh Hay una granada Vale 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 Tenemos tres curas Completas O sea Muy bien Y esta nos sube la vida máxima Creo que ya Al tope Vaya Justo le han echado Ya debería tenerla Mira Se la ha saltado Fue el espécimen Uno de los especímenes de prueba Despertó de su Estasis criogénica Destruyó su tanque Y escapó durante el reciente corte de luz El sujeto fue contenido Tras 20 horas Dejando 7 muertos Y 19 heridos Nos falta recuperar Uno de los cuerpos Y una de las herramientas Es posible que esté dentro del cuerpo De uno de los sujetos La causa de este infortunio Se debe a la inestabilidad De la fuente de energía Los generadores no son suficientes Para un programa tan exhaustivo Para prevenir que esto vuelva a suceder A ocurrir Los directores deberían dar prioridad A las necesidades de los ingenieros En vez de centrar su atención En los investigadores Vale Ok Y esta se la podemos equipar A Esta ¿no? Ahí tenemos el punto débil Vale ¿Cómo? Necesito una herramienta Ah Necesito una herramienta Ahora podemos volver Otra vez con esto Vale La que tendrán ellos Joder Joder ¿No? De A no ser que este se active No quiero saber nada Vale Ahora podría volver A la zona de antes Y pillar lo que no haya pillado Su puta madre He despertado al man Me cago en mi puta madre Ah No la he recogido Ah bueno Que ha tardado un tiempo Verdad De De La De De La De De Vale, el mayor problema que veo es que me puedo quedar sin balas del rifle Y eso es un problema Por lo demás Estamos bien Vale Vuelvo ahora a la parte de aquí atrás Oh, Dios Puedes apuntar y disparar otro arma ¿Cómo? Es que por aquí volvemos, ¿no? O sea, ya no tengo que volver hacia atrás, ¿verdad? O sea, si quiero lo que había antes, tengo que ir ahora, ¿verdad? O sea, ya no tengo que ir ahora, ¿verdad? Perro ¡Coño! ¿Un pescado o qué? La puta madre ¡Joder! Vale El congelador Vale ¡Oh! Munición del rifle, gracias Eh... ¿Y aquí cómo coño entro? Ah, dándole energía a esto, ¿verdad? Ahora que no tenemos prisa Espera Espera, para acá Vale Espérate Voy a recargar esto Por si acaso El revólver sigue existiendo, ¿no? Si lo tengo y lo he mejorado Y todo Lo que pasa es que Pues no lo he usado de momento No sé cuándo ¿Contra quién coño lo uso? Un spray Y esto A ver ¡Uh! Se viene, ¿no? 50 Y ahora si pongo dos azules Bien O si pongo A ver 73 Y si pongo dos de estas 75 Pues 75k Ya que sí Que si haces otra combinación Entonces Ya lo sé Pero no es el caso Al final Uso lo que puedo Y lo que tengo No me queda otra Ah, que no es por aquí Bueno Vender Eh Vender Vender La llave inglesa Y esta mierda Que no la quiero para nada Mejorar Te pagaré una fortuna Por eso Ahí lo llevas Como tú ordenaste Este trabajo Vuelve cuando quieras Arreglado En algún momento usaremos la Magnum Yo creo Quiero pensar que en algún momento La usaremos Ay Para pasar por aquí Me vas a hacer otra vez Cambiar la electricidad En serio Aunque ya he abierto antes No las he puesto O sea No he puesto la Magnum En acceso rápido Porque como no la estoy usando Voy a comer un huevo Que rico Como no la estoy usando Ahora mismo Tío ¿Dónde coño es? Es en sistemas Es en sistemas Vale, ya está Hombre, claro Puedes usar la mira Para ver los corazones Y disparar con la pistola Pero me cago en la puta Para encontrarlos ¿Sabes? Oh Recursos Vale Ya los hemos matado A todos Y pa'lante La Magnum Usa munición de Magnum Aquí había enemigos Me acuerdo No estaban como en parapetos Como que se quedaban ahí Esperando O algo así Porque me suena un montón Bueno Y aquí vas a meter a Ashley 100% O sea Que aún Tengo que matar A regeneradores De estos No he terminado Con ellos ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Meten un tiro Te pondrás bien Dice León Mientras está en la putísima B No se va a portar de magia Es que eso es una droga Me gusta que sea inmediato Me gusta que sea medicamentos así Hombre, hay muchas cosas Que son inmediatas ¿Eh? ¿Sabes? Por ejemplo Si tienen para adicar Y te ponen ¿Cómo se llama? Que es como cocaína Pero en versión hospital Y te la ponen directamente Automáticamente Adrenalina Sí, te suben instantáneamente Pero al instante Vaya O sea, no te creas que O epinefrina Sí Me refiero a las más comunes ¿Ya, chicos? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué hacemos? ¿Te imaginas? Me duele la cabeza Ibuprofeno ahí Y estás perfecto Ha muerto ¿Te lo vas a decir? No me preocupo por ti Hasta el final Vamos Hay poco tiempo Me parece más guapo Este león es el original Hada Me parece un 12 Hablando de Mamá Que tú sabes dónde Las instalaciones Más importantes Están en el santuario En la cima de la montaña Prueba allí He ido a la enciclopedia Sin problema Joder Que te voy a deber Que te calles Fuimos encerados Sin previo aviso Uno a uno Nos llevaron al cuarto De al lado No sé qué ocurre En este cuarto Acaban de llevarse a Anabel Probablemente sea el siguiente Tengo que pensar Y debo hacerlo con claridad Todos los infectados Por la plaga Estarán a merced De los Lord Shattler Si lo ordena Trabajarán hasta la muerte Con una sonrisa de oreja a oreja Es más El anfitrión se convierte En algo tan simple Que deja de ser apto Para tareas complejas Sin embargo Hemos conseguido desarrollar Una especie de plaga superior No tiene una variabilidad especial Pero las funciones cognitivas Del anfitrión No se verán disminuidas Parece ser que el plan Es inyectar esta nueva especie A la chica Es muy importante Que mantenga su inteligencia intacta Tras la infección Todas las pruebas Han tenido éxito Y los planes de producción En más han salido adelante El proyecto es un éxito Rotundo Pero me han encerrado Y los preparativos Para inyectarme La especie superior Se están llevando a cabo En la habitación de al lado Anabel ya no es ella misma Su sonrisa ha desaparecido De su cara por completo Escribir es lo único Que mantiene cuerda No espero que nadie lea esto Este investigador cautivo No es Porque Luis le infectaron O él es uno de los que infectaron Lo tienes Claro Ten cuidado Tut 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 Aaaaaaah Hace nada Estabas encerrada ahí Te estabas muriendo ¿Para qué puto boss Guardo la magnum? Es que No lo entiendo Medallones azules Jesus Vale Eh Krauser y final Tengo novedades Que tienes Novedades Que tienes Puedo vender la llave ya no Y la tarjeta también Porque no la necesito Mejorar Repara tus cuchillos De vez en cuando Buena suerte Ahí fuera Y especial Que compro tío Que puedo comprar De especial Compro esto Compro pólvora Supongo Mira magnum Vamos a crear balas De magnum Joder Tengo una de curas No te maten Es para mí mismo Yo soy el rest de Neville Después de todo Sí Vale Eh Vámonos Hay que llegar hasta ahí O sea Que no vienen más regeneradores Joder Porque me acaban de hacer muy felices No Hemos perdido Se acaba el juego aquí Necesito espacio Vale Quédate ahí por favor Te lo pido Que te calles Vale Voy a cambiarme la mira Que haya coño Lo de quiero que mantengas espacio No lo comprendes O cómo va el tema Porque intento mantenerte con vida Te lo juro Por Dios Es el tío más ciego del mundo Uf Balas de escopeta Vamos a recargar ¿Alguno más que me haya dejado? Hostia me deja un montón de cosas ¿Qué coño está esto, tío? Ah, vale Buena Y esto me lo he dejado antes ¿Me estás diciendo? Me he dejado aquí algo antes Eh 4 de 5 Porque me cuesta tanto Ver cualquier cosa En este puto game Te lo juro O sea Hay algo aquí ¿Dónde? Es donde está Ashley Además Me lo marca Arriba ¡Ah! Mi puto archienemigo Te lo juro Los candiles estos de los cojones ¡Mira eso! ¡Jesus! ¡No falla, eh! Ya está Podemos seguir Yo no sé quién es el encarga En esta isla De colgar los farolillos Estos de mierda Pero la madre que lo parió Joder Vale Y nos falta Este de aquí Que tiene que ser ya Desde arriba Supongo Pues corre Más rápido Arregla Vale No, no, no Vale No hay peligro Quédate quieta Por favor te lo pido, eh Vale A tomar por el culo Vale ¿Para qué coño te digo Que te quedes lejos Ashley? Te lo juro Por mi putísima madre No hay peligro Cinco pavos Al nada más entrar No, a ver Vale Primero por abajo Al final Lo estoy pillando todo, eh Madre de Dios Vale Farolillo Esta vez lo he visto, eh Sí, sí Eres putísimo John Wick O sea La virgen Lo que les haces, eh Granada Pólvora Sobraos Sobraos, la verdad Pero loco Pero loco No acabo de abrir algo O soy gilipollas No acabo de abrir algo Ah, vale Que es de mantener Hostia, ya decía yo Digo, coño Me suena que he hecho esto, ¿no? Vale Va a ser abrir por aquí ¿Quién le ha raptado? Pues estaba aquí arriba, ¿no? Pero man, ¿cómo se ha tirado? Se ha tirado ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? Ashley es tonta Pero es Es mi trabajo ¿Qué haces? Quita, coño Qué mujer, eh Ya, porque no le das Una unidad de arma A Ashley Una pistola Aunque sea Por si acaso Simplemente ¿Sabes? Vale Va a sacar Es estadounidense Y es la hija del presidente Como mínimo Tiene entrenamiento Al menos De uso de armas Al menos A ver Hay algo aquí Creo que lo hemos hecho todo, ¿no? Ah Vale, con eso ya volvemos Ok Buena granada, eh Esa granada que he tirado Ha sido ultra eficiente Me ha venido muy bien Vale Vámonos Lo que me ha dejado Es un montón De las De los No sé ¿Cómo se llama, tío? De las estatuillas Del Del otro O sea, me ha dejado Un montón de eso Porque no Eso sí que no lo he encontrado, tío Vale Le daba a cualquier botón No sé Qué guay Métete aquí Vale Muchas balas Muchas balas del rifle Me acaban de dar, eh Muchas balas del rifle Me acaban de dar Esa es Vale ¿Cómo? ¿Cómo? Pero te quieres morir Joder Lo hemos dicho a la vez No, que va Soy inmortal ¿Pero por qué he tardado yo? Es soltar la F, ¿no? Bueno, soltar Volver a darle Ella Lo suelta antes No sé por qué Tiene pocos reflejos Ok Vale ¿Qué tienes que hacer con esto? Ah Tenemos una misión de matar ratas Le ha matado porque estaba No haciendo nada A ver Y se queda ahí Algo hay que hacer, ¿no? Joder Colegas Que me siguen dando cosas, tío Si poníamos el multiplicador Vale 셨 Tío Tío Más Tío ¿Dónde coño? Vale, la idea es Tocar esto directamente ¿Te tocó volver? Es que no lo entiendo muy bien ¡Ah! Dios, te puedes morir, por favor Qué puto asco ¡Ah! Que no lo he matado ¿Qué coño he hecho? No sé qué he hecho ¿Qué coño he hecho Para que pueda venir conmigo ahora? ¡Ah! He abierto eso Toco volver sin más O sea, podía haber vuelto y ya está Yo estaba peleando desde aquí Porque pensaba ¿Sabes? Entonces lo suyo es volver corriendo Defenderla ahí Y luego matar al otro Que va a tardar en llegar Supongo Gracias Le he ido a otra rata Eh... A ver Vale, ese tiene que ir Así por... El primero tiene que ir así por cojones Básicamente Tiene que ir así El primero Que recuerda Alien Isolation Esa interfaz Sí, recuerda mucho a la Nostromo Y toda la... Cómo eran los ordenadores En la primera peli de Alien La verdad ¡Ah! Joder 15 malitas de pistola Por esto Me parece correctísimo Vaya Esto es lo de las ratas Vale Me compensa pillar esto Para venderlo Realmente El resto me da igual Fuera 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 Le he contratado a las ratas Bueno, es matar ratas En la fábrica, ¿no? Supongo Donde veníamos Entiendo Bueno, me marca algo aquí Igual era más atrás No lo sé Tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, no es que necesitemos Especialmente nada de eso ¿Puedo vender la perca? Eh... Munición del rifle Coño Me ha dado bonificación Pistola no hace falta No estoy utilizando este arma Pero lo utilizaré Cuando llegue el momento No quiero gastarla ahora Y tengo munición De todo lo demás Realmente O sea, ¿qué voy a hacer? Si el resto me da igual Está bien, ya A ver, técnicamente Podría mejorar el rifle Si quisiera Uy, ¿qué coño va a pasar aquí? Ah, bueno Va a haber aquí una pelea o algo, ¿no? Dime Yo me parto las piernas Sí, el juego te da escenas Como con muchos enemigos Para que ventiles munición Y luego te la devuelve Con toda la porquería Que te sueltan Los barriles Y todo eso Ah, es gruista No me acuerdo nada de esto Esto era así Así era gruista Ah, esto es nuevo Vas a tener que aguantar Mientras ella le pega Unos cuantos gol ¿Eh? Claro Obvio Obvio No te encargas tanto ¿Dónde vas? Vale Vale Joder Me ha venido Que flipas eso Colegas yo soy tú Y veo lo que está haciendo Un pavo solo aquí abajo A todos tus colegas Y no me tiro Ni loco Vaya Ah, viene Segunda oleada Titi Titi Tiritititi Pup Ojo Viene alguien importante Vale 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 Así por favor Te lo pido Dañado Dañado Lo que no sé Es como no tienes Siete conmociones cerebrales La madre que te parió Ah Joder Joder, ¿no? Esa pared de adamantium Porque lo que aguanta esa pared no es normal Eso sí que no es normal Joder Toda la mierda que había por el suelo La madre que me parió De las mejores inversiones del game es No mejorar la pistola Hasta pillar la red 9 Y luego ir a por la red 9 Una especie de cadáver deambulando por ahí Toda punta que es el resultado de algún experimento inmoral Podría alguien poner fin a su miseria Derrota la amenaza inminente Laboratorio de incubación O sea, ¿eso es de dónde venimos? O a dónde vamos No lo sé Vamos a recargar todo Ahora llega La devuelvo a Estados Unidos Y deja de ser Como que abandona Cualquier cosa De cualquier pretensión De Yo qué sé Dedicarse a la política Porque su padre es el presidente Más adelante Y se hace gruista Y pilla un trabajo De 8 horas de gruista Y ya está Y hay un DLC Que eres gruista ¿Puede tardar más? Oh Podemos dejar esto abierto Ah, esto es para ir Por donde tal, ¿no? Aquí está el bicho ese Que tenemos que pelear Que tenemos que pelear Merece la pena, tío ¿Qué te dan? 8 espinelas Pero es que no quiero espinelas Para nada, tío No quiero espinelas Para nada No las necesito No me venden nada Que quiera, vaya Antes quería el ticket Pero ya lo compré De la mejora Y ahora ya no hace falta Si el siguiente vale 40 O algo así O sea, no lo voy a pillar Dime Ni de cerca No, no Supones una mierda, Leon No, 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 no No, 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 no Ni lo intentes, Ashley Estamos muriéndonos, Ashley O sea, quiero decir Igual no es momento de bromas En general Y después eres completamente inútil Todo el rato O sea, no Tío, algún barril de estos Por simple probabilidad Tiene que estar duro O sea, le metes unas patadas Y explotan los barriles Con una facilidad Que digo, no sé Transporte de ámbar Debo hacer hincapié En el uso de precauciones extremas A la hora de interactuar Con el ámbar Que hay debajo del castillo Trabaje con la máxima obediencia Y el más profundo respeto Es imperativo que no interrumpan El letargo del cuerpo sagrado Ok Voy a comer el pescado este Esto debe de ser Lo que Luis mencionó Aquí había una pelea o algo Mira, dos Postraos ante él Es nuestro cuerpo sagrado Nuestra divina providencia Y pronto Nuestra profunda bendición Las plagas Bienvenidos La auténtica pregunta es ¿Por qué no disparas instantáneamente? La voz de nuestro señor No importa una mierda Gracias No vale de mucho Tío, pero él no lo sabe Dispara Toma No vean, ¿no? Perdona a los pecadores Mi leal discípulo Llevará a cabo tu Penitencia Hija mía No hay nada que temer Somete tu cuerpo Y deshazte de tus miedos Porque la quien era A ella específicamente Es para pedir algo A Estados Unidos Dios, gracias Ya no tenemos que protegerlo ¿Por qué no le matan aquí? Porque no habría game Ya está Hostias Claro, tiene Tiene el poder del protagonista Querido Losarres Me llena de orgullo poder comunicar En las buenas noticias La producción de la especie superior De las plagas Se está llevando a cabo Si todo va a ser un bloque planeado De porcentaje que conseguiremos cumplir Con nuestro objetivo La plaga es un organismo Realmente magnífico Tiene la capacidad de vivir En cualquier vertebrado Sea humano, perro O incluso cuervo No hay un parásito Que se le parezca La especie superior Es especialmente impresionante Ya que puede asimilarse Por un anfitrión Sin que cause daños cerebrales Nadie puede oponerse A su dominante poder Mi señor Al contrario ¿Quién podría resistirse A experimentar el absoluto placer De la ausencia de voluntad? Ok Yo soy la prueba viviente Que ignorante he sido En unos pocos días Habré terminado de administrar La plaga A todos los investigadores De alto rango Y será entonces Cuando lo comprenderán Cuando tu plan haya sido completado El mundo entero Lo comprenderá Anabel García Escudero Buenos nombres La verdad Que me mata la peña De lejos Pero igual no va a ser posible Puedes morir Por favor Había una escalera Para bajar Y no la vi O sea Esto es de la parte de arriba ¿No? De donde venía Ah pues no No, no, no O si Igual si De hecho va a ser que sí Siguiendo sus órdenes La remodelación de la isla Sigue su curso Las armas y el equipo de defensa Están preparados Para eliminar cualquier intruso Para cuando hayamos terminado La isla será una fortaleza gigantesca Estas defensas no aguantarán A largo plazo Pero serán suficientes Hasta completemos nuestro plan Una vez completado Estaremos mucho más cerca De conseguir la dominación mundial Nadie podrá hacer frente A nuestro poder Jack Krauser El puto Krauser De los cojones Esto es lo que he encontrado Muy poquitos De estos he encontrado Poquísimos La verdad ¿Te dan algo Por encontrarlos todos? Claro 16, 16 capítulos ¿No? Uno por capítulo Claro Makes sense Al principio sobre todo No vi nada Tío Archivo del caso Operación Javier Pocos han oído ese nombre Incluso en los altos rangos Del gobierno de los Estados Unidos Y pocos lo conocen Ya que la operación Nunca fue hecha pública Fue conducida en secreto Y después enterrada La razón fue demasiado inhumana Todo empezó en 2002 Cuando una pequeña unidad De las fuerzas especiales De los Estados Unidos Fue infiltrada en cierto área De América del Sur Su misión consistía En erradicar Estados Unidos En América del Sur No se conoce Su misión consistía En erradicar Las organizaciones criminales Del tráfico de drogas La operación tardó varios años En prepararse Y solo los soldados de élite Fueron convocados Desconozco si la misión Fue un éxito o no Pero supe del destino De esos soldados de élite Una vez que la misión concluyó Al parecer Toda la unidad fue erradicada A excepción del oficial A cargo El mayor Krauser debe ser Y no fueron los criminales Fue el gobierno No debería haber sido difícil Extraer una sola unidad En peligro Solo se había necesitado Un helicóptero Pero por alguna razón El ejército no intervino Conen rumores De que la decisión Fue el resultado De una lucha Por el poder Entre los altos mandos También se dice Que fue una orden directa Del presidente De todas formas Nunca lo sabremos Porque la verdad Fue encubierta Pero estoy seguro De una cosa El gobierno de Estados Unidos Dejó morir a esos soldados Guerreros jóvenes y valientes Que dedicaron sus vidas A proteger su país Quiero sacar este crimen a la luz No porque sea mi responsabilidad Como reportero Sino porque es mi deber Como compatriota americano Donde aún este documento Se centra en la operación Javier Y fue escrito Por un reportero americano Llamado Lo que sea Este artículo nunca será publicado Ya nos hemos ocupado de Quien sea Se supone que el que sobrevivió Fue Krauser El único Y por eso está Te estoy esperando Dice el man Es Krauser ¿Va a ser a cuchillo También está peleado Puedo usar la Magnum? Es que no sé si es igual Para él O para O para el otro El Sadler Inicio la ruta Desde el campus Con el objetivo Escolta al objetivo Hasta iniciar la fase 2 Habrá otros 3 en el vehículo Incluyendo a Baker La unidad de Abel Te seguirá en otro vehículo Continúa conduciendo Ah vale Esto es como secuestrar A Ashley Joder Me están dando un montón De munición No voy a poder Mejorar la Magnum Al tope Ni de coña Cuando lleguemos Al último punto De guardado Avisadme ¿Qué puedo hacer Vale? Pues... Arreglao Jesus La de cosas Vale Tengo un montonazo De... Espérate Joder Lo que cuesta Tío ¿Cuánta munición De la Magnum Tengo? 13 Más 6 No está mal Vale Te voy a vender esto Por cierto Hola Vale Yo creo que con esto Estamos ¿No? Y lo mejor es que no está Ashley Eso sí que es maravilloso ¿Eh? Ese ruido Están limpiando la casa Ah, es ahora la pelea Preocupado por la chica ¿Verdad? Es típico de ti Siempre la decisión equivocada Si crees que voy a dejar que salgas Con vida Es que eres más tonto De lo que creía No puedes salvarla No puedes salvar a nadie Ríndete, Krauser Servir a estos lunáticos No hará que vuelvan tus hombres ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? ¿Tenganza? ¿Te crees que yo hago Todo esto por penganza? Es que no se trata de eso Mira En la selva Tuve una revelación Tiene mierda puesta el man, ¿no? Porque tiene poderes Esta música de De boss final De JRPG Pero al menos Tenías un código Tenías honor Mírate ahora Basta de nostalgia Prepara Ya tu arma Soldado ¿Sí o qué? Le pego ¿Le pego o no le pego? Vale ¿Qué me ha tirado? Supongo que voy yo Primero Perfecto Quiero un desafío Acaba de desaparecer En un frame De tiempo Acaba de desaparecer En un frame Mi padre Es un mago No hay nada aquí Oh Por favor ¿Podéis dejar de darme Cosas? ¿Recuerdas ese compadre en la jungla? Casi no salimos Con vida Confía en tu instinto No pienses Lo primero que me enseñaste Habrá que usar las trampas Contra él Es una trampa gigante No puedo luchar A su manera Coño Chicos Relájate Vale Otra vez Sí, sí Se hizo la Listo para morir Novato Ah Joder Joder Es imposible Ver una trampa En este juego Imposible O sea Las trampas Estas son La cosa O sea Es que no las ves Nunca Cabrón Que te hace este PES instantáneos Mentiroso Que dejes de mentir Cabrón Suerte Dice el pavo Que se hace T PES Leon no corre Ni ahora O sea El tío va Muy tranquilo A los sitios Es que no corre Ni en estos momentos El perro Le pego O no le pego La muerte Se lleva A cobardes Y negligentes Por igual ¿Cuál eres tú? No lo sé Se lo preguntaré A ella Ah Se ha abierto la puerta Ya la música Esta tío Te lo juro Puede ser perfectamente El boss theme De un JRPG Oh Vale Vale No sé tío No quiero gastar No quiero gastar munición Pero yo que sé Vale Me acabo de meter Qué puto perro Qué puto perro Tío nochом No quiero gastar munición No quiero gastar munición Otra No hay Qué puto por Ya me ha jodido el chaleco, tío. Se rompe rapidísimo, ¿eh? El chaleco. No sé hasta qué punto merece la pena, honestamente. Llegamos a hacer punto. Ok. A ver si no esquivas. No lo esquive. Ah, que es un bicho también, ¿no? Vaya. No veas qué asco, ¿no? Esa es la diferencia entre tú y yo, novato. Bueno, ahora sí que puedo sacar la mano. ¡Jesús! Ah, que me tira. Hora de acabar tu entrenamiento. ¿A oscuras? ¿Me puedo aguantar un golpe con esta vida? Espero que sí. Espérate, voy a equiparme esto un segundo y voy a recargar. Joder, es que tiene más mala puntería la mano. Esto es lo que me da rabia. Es inmortal ahora. La clásica de que esto es como algo que tiene que pasar y por lo tanto... Eso me da muchísima rabia cuando lo hacen. Porque es que te obligan a gastar munición porque tú no sabes que ahora mismo no le pueden matar. Es como, tío... Stop, ¿sabes? Sigo para adelante, ¿no? ¿Aquí ya sí que nos podemos pegar o qué? Esto ya tiene pinta... Ahora puedo, ¿no? Parece el pavo ese del Devil May Cry 5, ¿no? ¡Oh, shit! Eres malísimo diciendo mierdas, ¿eh? ¡Venga, novato! ¿Estás listo, novato? Sí. Acabemos con esto. ¡La muerte lo es todo! ¡El Devil no puede proteger nada! Si sigues así, no habrá nada que proteger. ¡Deberías haberlo sabido! ¡Jisus Christ! Ya está. No vean la Magnum, ¿eh? ¿Cómo le puse con la Magnum en dos microsegundos, eh? Lo que le hice, tú. Con la puta Magnum mejoraba al máximo. ¡Haz lo que tengas que hacer! Se parece a Virgil. Ese es el que me decía, el del Devil May Cry. ¡Este es Slytherin! No duro nada haber remetido cinco disparos con la Magnum entre la cabeza y el pecho. Porque se supone que esto específicamente le va a matar y no las siete balas de Magnum que le ha disparado en el rostro. Porque es cinemática, esa es verdad. Tiene el poder de la cinemática. Ahora yo soy el Resident Evil 4 Remake. Créditos. ¿Te imaginas que serían créditos aquí y no se resolviera el tema de Asli? ¿Dónde están y nada? O sea, ni se habla del tema. Se acaba aquí el juego. Y nunca lo resuelven en ningún otro Resident Evil. Nadie habla del tema. Nadie sabe cómo te vas de aquí. No pasa nada. El mismo chiste ya, lo sé. No pudo evitarlo, tío. Te juro que no puedo evitarlo. Hay más cajas. ¿Dónde? Ah. Ah, hay un cuchillo aquí. Antes de subir a la torre. Ah, bueno, pero ya no puedo bajar. Vamos bien, ¿no? No queda tanto ya de juego, ¿eh? De hecho, vamos a empezar el capítulo final, ¿no? ¿O qué? No, vamos a empezar el 15. Nos queda 15 y 16. No, sí, lo voy a terminar ahora. Lo termino esta mañana. Era la idea. Ni de coña voy a poder comprarme la mejora de 100.000 de la Magnum, ¿verdad? Bueno. Si vendo cosas, igual sí. No debería ser. No son poca broma. ¿No? No lo sé. Es el último. No. Que mire más. Que mire más el qué. ¿Qué? ¿Qué tengo que mirar? Hostia, ¿este es el cuchillo del Krauser? ¿O qué? Sí, ¿no? Este es el cuchillo del Krauser. Y ahora lo pueden mejorar para cuando vuelvas a jugar. O sea, si al acabar empiezas en otra dificultad, vas con todas tus armas. Entonces debería... Vendo el cuchillo... ¿Cómo que 147.000? Vendo el cuchillo del Notas este y que le den por el culo. A mí me importa tres mierdas, ¿eh? Es tuyo. Ya sé que es mío. ¡Ah! Este es el mío. A tomar por el culo. Estamos tontos. A vivir. Bueno, hemos dotado a esta arma atónito. ¿Verdad? Sin los fondos... Que no, dice. Que no. ¡Ah! Como si me importara. Como si me importara. Venga, quédatelo. Te lo regalo para ti. Like I care. ¿Sabes lo que quiero decir? El cuchillo de Marvin. No sé ni quién es Marvin. ¿Quién es Marvin? ¿Quién es Marvin? El poli del 2. Fuck Marvin. Todos mis homies odian a Marvin. No sé quién es. Uy. A ver. Ah, que es colega. Este es un momento con el comeback del héroe. ¡Oh, sí! ¡Vos clientes! ¡Atráenos a un área abierta! ¡Yo me encargo de atenderles! Tú, 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 tú. Oye, ¿les atiendes ya o qué hacemos? Esa es, les atendió. Fueron atendidos. Get atended. Oye, crack. ¡Esa es! Ya, pero tú eres el que ha dicho cosas, ¿no? Ya, ya, sí. He visto la torre todavía arriba, pero bueno. Si vamos sobrados con esto, ¿no? Ah, que estaba... Porque, vale, porque me... Ah, vale, porque tenía todas las mejoras, ¿no? Estaba pensando en lo del cuchillo. ¿Por qué, coño, costaba tanto, claro? Venderlo. Me han dado tanto dinero porque tenía todas las mejoras puestas. Por eso, ¿no? Pues ahora la Magnum pega como un putísimo camión, ¿eh? Ahora la Magnum es un camión Iveco. Yo me ocupo del resto. Tómate un descanso antes de volver al tajo. Hostia, me acaban de hacer un combo aquí que no veas, ¿eh? Bueno, ¿qué? Vale, gracias. Eso estaba esperando que pasara. ¿Nunca fallo? Falla, seguro. Vale. Esa es. Tío, me compensa no disparar nada. Paso de todo. No gasto balas. Otro spray, pero que me esté haciendo la run de... La run de Rexona. ¿O qué coño pasa, tío? ¿Qué? Jesus Christ. Eh... Magnum. Oh, y me han dado más. Vale. ¿Qué? Luego decís que no veo una mierda, ¿eh? No confiáis. Y eso me ofende, honestamente. Joder. Joder, tiene una batería antiaérea. Se te ve súper calmado y puedes morir en cualquier momento. Vale, pero la torreta está hasta aquí arriba, ¿no? Ah, que no puedo entrar. Ah. ¿Le puedo tirar una granada o algo así? Es que no lo entiendo. No sé si es que tengo que entrar o qué. Ah, hay que dar toda la vuelta, ¿no? Por aquí abajo, seguramente. Hay que dar una vuelta. Vale. Bueno, a ver, crack. Relájate un poco ya porque me estás tomando los cojones. Tira. A correr. Tonto. Tonto. Vamos primero para acá, ¿no? Y luego iremos para el otro lado. Una vez más, entiendo que lo suyo es bajar aquí como un animal corriendo y hacer esto lo primero. Para que el otro te ayude todo el rato, ¿no? Hay un montón de plantas amarillas, tío. Pero muchísimas. Vale. Habrá que dar... Uy. A vivir. Qué gracioso eres, ¿eh? ¿El león? Ay, un segundo. Ya está. No, no, que han terminado de limpiar y ya está. Me está avisando. Coño. Coño. Joder. Prefiero gastar la escopeta casi que la pistola, te lo juro. Ah, que siguen viniendo por detrás. O sea, mueres. O sea, mueres. O sea, mueres. Joder La verdad es que vendría bien un respiro La virgen Ah, pensaba que digo Igual no le estoy haciendo ni daño, no lo sé Pero sí Uh No, no, déjame a mí disfrutar un poco También Déjame disfrutar a mí un poco de tener este arma, tío ¿Ya? Me acabo de gastar Todo lo que tenía, básicamente Me acabo de ventilar Todo, tío Vale, espera Pero cabrón Se ha disparado el El helicóptero y no los ha matado Para allá, ¿no? Coño Vale Espera, 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 espera Me cago en la puta Esta parte era un inferno en el original Es que no me acuerdo, tío O sea, yo recuerdo de esto Te lo he dicho antes Digo, yo recuerdo de esta isla Que había muchos enemigos Fin O sea, literal No me acuerdo de nada más El helicóptero lo recordaba O sea, recordaba que existía un helicóptero Fin Tampoco recordaba nada más Ya está 58.000 ¿Para qué me uso el dinero al final, tío? Un golpe más y me curo Uf, munición del rifle Que bien Vale Ok Porque yo recordaba una zona así Pero que tenías que activar Dos interruptores Vale, es esta zona Claro Recordaba una zona donde tenías que tirar dos interruptores Es esta, esa zona Ok, Alejandro Literalmente Retraso ¿Qué dices? ¿Borracho? ¿Qué dices? ¿Borracho? Me están jodiendo, ¿verdad? No era por aquí Uy, una planta Estamos ya casi, ¿eh? ¿Qué haces? Si no fuera Porque tienes Si no fuera por las partes con Ashley Lo habría jugado en hardcore Te lo juro Pero es que Solo por las partes de Ashley Es que me niego, tío Porque es que me niego Me da tanto asco En España hay muchos No, había unos cofres ahí Ah, es que se muere este, ¿no? ¿O algo? ¿O no? Le pegan putiaso ¡Despacito! ¡Ay, no! Mi amigo No sé quién es Es Mike Pobrecillo, tío A la perra Tiene pinta de que queda poco ya, ¿eh? Pobre Mike Murió como vivió Siendo un completo desconocido para nadie Debería bajar primero Es como que va a haber algo ahí abajo O sea, tiene pinta De que el juego quiere que vaya para allá Vaya O sea, tiene pinta, ¿no? Entonces, aquí abajo Tiene que haber algo ¿Sí o qué? Ahí está Ese otro de la corona Tiene pinta de que esto va a ser Lo último que podamos vender Así caro, ¿no? Yo no sé por qué recordaba Que Hada salía muchísimo más En este juego, tío Pero sale Si sumas todas sus apariciones Sale un minuto treinta Fue un DLC Puede ser Me das espinelas Pero no me compensa hacerlo Porque con estas espinelas No sumo lo suficiente Bueno, es que tampoco lo necesito Porque ya he comprado La mejora especial O sea La cara de la Magnum La he pagado O sea que realmente Ah ¡Noooo! Es necesario esto Ah, que viene otro ¿O me estoy volviendo loco? Ay, Dios mío Granadas Ha salido Ha salido una víbora de ahí, eh No quiero gastar munición Vale ¿Cómo? Tengo que matarlo ¡Coño! ¡Coño! Aquí hay otro, eh Aquí hay otro, eh Dios, qué asco de bicho Te lo juro Qué puta pereza, tío Joder Joder, otro más Vale, era para matar en la cabeza, ¿no? Espérate Bueno, no, no sé No sé Vale ¿Qué coño estoy buscando? O sea Ah, coño Esto estaba buscando Nos acaban de hacer gastar munición Ya está O sea, nos han forzado A quitarnos munición De en medio Buenas tardes Usted va a poder comprarle munición La verdad No quiero nada de esto, ¿no? ¿Te han obligado a jugar? ¿Eh? Si me han obligado a jugar ¿Al qué? Voy a hacer balas de pistola, eh Físate lo que te digo Mira, me da bonificación y todo O sea que mira Ni tan mal Vale ¿Cómo que en combate? Ah, claro Pues me la voy a comer Vale A ver Tenemos cinco curas completas Ahora mismo O sea que vamos Fuertísimos Yo creo Y con la magnum Pues a ver Tenemos margen La sacaremos Solo para el boss final La magnum Porque yo que sé Me acabo de avisar El propio game Oh, Dios Vanas de pistola Qué rico Vale Eh, piezas Pum En serio No te mueres Con eso Ah Ya está Qué poquitas balas Tengo, tío Qué rabia Los bonificadores se notan A ver Si tienes un 20% De crear más munición Un 20% de probabilidad De crear más munición Cuando creas munición De escopeta Pues Pues un 20 Yo no sé Una de cada Una de cada cinco veces Que crees munición Pues creerás más Te merece la pena Bueno Es más que nada Hay algunos buenos Seguro Seguro que los buenos Buenos son la polla No lo dudo Coño Ah, que te has levantado Me acabo de quitar Media def Vale 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 Hay lo que hace Que la hierba Cuele un 50% más A ver No sé si eso es muy necesario Igual es máxima dificultad ¿No? Porque aquí Hostias Qué rico Papá Ah 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 Oh No te he dado, me estás diciendo. Coño, me he hecho una colateral rara. Madre de Dios. Literalmente están todas las personas de España aquí. Qué barbaridad. La escopeta ha mejorado al máximo. Esta tiene que estar bien, ¿eh? Me ha dado una bala de Magnum. No te levantes. Joder. Venga ya, te estoy reventando con una escopeta, hermano. Deja de contar mis historias. Joder. 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 jesús joder me acabo de ventilar toda mi puta munición básicamente, voy a pillarlo de abajo a ver, ahora recupero, ¿no? ¿esto es rifle o magnum? rifle vale, pólvora ¡buf! lo que me acaban de dar así de gratis vale, hay que ir por arriba es que el juego te da lo que necesitas entonces, en cuanto el juego ha visto que he necesitado munición me la ha dado ahora, ya está no tiene más pues yo pensaba que las plantas amarillas estaban contadas exactamente para que si o sea, como que era como como uno de los secretos del juego que si querías subirte la vida al máximo tenías que encontrarlas todas ¿el luz no está scripteado? yo creo que no, ¿eh? yo creo que una parte estará scripteado rollo la escopeta y cosas así y otra parte yo creo que no estará scripteado que será dependiente de lo que pasa o sea, si tienes poca pala de pistola pues te dan más y cosas así en función del momento esto era para joder cuando te vengan, ¿no? supongo ah, eso es para defender si querías pelear de esa manera, ¿no? ¡Vamos! ¿por qué no te mata este tío cuando no ha podido? es lo que quieras yo deseo compartir este regalo con tantos como sea posible un humilde deseo, ¿no? todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado o sea, este se ha metido toda la plaga para él, ¿no? jódete ¿por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo? como ella hizo ¡sable! ¡Hada! Tiene que ser Hada, no hay nadie más ¿Qué coño ha hecho? Ah vale, ha sacado las balas De todo su cuerpo, ha sacado las balas ¿Qué por aquí? Si es una línea recta ¿Quién coño quiere un puto mapa así? ¿Quién hace un mapa así? Me cago en los anuncios, suscríbete No te puedo decir otra cosa, vaya Que no sé Que se pasan, se pasan a veces, sí Un momento, porque igual Me está diciendo algo mi madre Estudié arquitectura y confirmo que los planos en línea recta también son necesarios A ver, me entiendo que sí ¿Aún te resistes, hijo de mí? Esto era así en el original O sea, yo recuerdo que la llevabas, ¿no? En algún momento también, ¿o no? Es que hace mucho que yo me lo jugué Es que no me acuerdo, tío Para nada Es que no me acuerdo, la verdad Te lo jugué hasta el año pasado No me acuerdo No lo jugué hace tanto yo el Resident Evil 4, ¿eh? Hace más Que lo jugué Más de un año, yo creo Has abierto el laboratorio con la boca, ¿eh? Celky Pepper ha regalado 5 subs Bueno Good La vas a operar a ella y luego a ti Y si en vez de hablar hacéis las cosas Porque son unos ordenadores que aparecen de 1982 y están en 2004 Deben tener Windows XP como mínimo, ¿no? Pero si el otro tenía una cicatriz ¿Os acordáis? Que enseña El tío hace Yo también tuve la mierda esta Y hace así y tiene una cicatriz aquí en el pecho ¿Y esto te lo están quitando con láser? Esto es la versión moderna de aquella operación Perfecto Mira, ya no tiene ella las cosas Último capítulo The Last One Acabemos Este es el último, el 16 ¿Veis? Vale ¿Lo hiciste tú? Sí Sí, fui yo ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré Creo que dice que podemos escapar por aquí Eh, somos un equipo, ¿no? No, Ashley Sigue así Y me despedirán Al menos no tenemos ya el super, el ultra-Covid Así que todo Hay dos maneras de erradicar las plagas Inyección de antígenos y cirugía Si el parásito no ha eclosionado puede ser tratado administrando antígenos en el cuerpo directamente Sin embargo, una vez que lo haya hecho, lo único que se puede hacer es ralentizar su crecimiento Con cirugía la plaga se puede ser eliminada mediante una onda de radiación Pero eso conlleva sus riesgos Si el parásito se ha acoplado al sistema nervioso del sujeto, este experimentará un tipo de dolor inimaginable Además, no existe ninguna anestesia efectiva al proceso Perfecto La cirugía tampoco está exenta de riesgos Incluso antes de que el parásito se haya desarrollado Una vez que lo haya hecho por completo, será demasiado tarde Eliminar el parásito significará eliminar también al sujeto Aunque considerando lo que les espera, la muerte es una oción más piadosa Se la marcó el Luis, ¿eh? Gracias a él Las intenciones de Sandler Creer que las plagas son solo una herramienta para crear poderosas armas biológicas es un gran error Su verdadero valor reside en su poder de control No importa lo hostil que sea el sujeto Una sola inyección puede transformar a cualquiera en un manso sirviente ¿Quién necesita espías cuando puedes transformar a tu eterno enemigo en un aliado? Controlar a alguien desde dentro podría dominar organizaciones enteras ¿Qué digo? Países enteros Por eso crean el presidente, ¿no? La producción en masa de la especie superior ha hecho que esto sea posible Hemos fortalecido a Sadler, ¿está claro? Lo que se dispone a hacer ¿Qué haría Sadler contra el poder de control? 6.000 millones de sirvos bajo sus órdenes No habría oposición, no habría guerras Por primera vez en la historia de la humanidad el mundo conocería la paz absoluta Pero sé cómo Sadler y los demás han abusado de la gente de esta isla durante generaciones Sé cómo los han tratado Eso no es vivir y por ese motivo Y es por ese motivo por el que no voy a dejar que se salga con la suya Eso es lo que se dio cuenta el Luis, ¿no? ¿Habrá cosas aquí atrás? Porque como hemos venido arrastrándonos Nada, será por arriba ya, ¿no? Es decir, cosas me he dejado seguro, la verdad También te digo, he pillado Cristo, o sea, joder Bueno Así por el amor de Dios Relájate un poco La Virgen ¡Qué barbaridad! La runda el asma, ¿eh? No es de las que se rinden fácilmente Venga Venga Está bien jime muchísimo, ¿eh? O sea No sé Creo que tiene asma el personaje y ya está Es parte del lore o algo Venga, hija mía Porque es un putísimo desfase Ah Eh, vendedor Este es el último Bienvenido ¿En qué puedo ser? Ah Vale, pues llave de Luis Lingote, lágrima Vendo todo esto, entiendo, ¿no? Porque ya Te lo compro a buen precio Como nuevo Vale Mmm Atónito, ¿verdad? Prueba eso a ver qué tal Pues Estamos, ¿no? ¿Cuántas de estas hay, tío? Todas las que quieras Con esto no habrá errores Un buen negocio Siento decirte que esta arma ha llegado a su límite Qué pena La cadencia por dos Tiene que disparar como un camión, ¿eh? Vale Vale, ¿qué más podemos hacer? Tenemos un montón de porquería de esta Eh, magnum Rifle Y ya está Esto es todo lo que tenemos Ahora sí Eh, acceso rápido Sería una pena vivir el resto de tu vida Arrepentido por no haberlo hecho ¿No es así? Nada, lanzacohetes No, vamos con la magnum mejorada Y para adelante No recuerdo mucho esta pelea Bueno, igual aquí será diferente, ¿no? Pero bueno Magnum en el punto débil No hagas cutie Ah, vale Cuando se caiga al suelo Lo típico de meter con el cuchillo o algo así Nada de eso, ¿no? Full magnum No tardaré Tarda Joder Cero dudas, ¿eh? Yo le vas a partir las piernas La virgen Ni O sea, ha caído A puto peso Desde ahí No sé Joder Joder, colega Son superhéroes Tú Maldito Renegado Has abandonado El Cuerpo Sacrado El Gran Regalo De Unirte A Nosotros Tú Requieres Absolutión El problema va a ser apuntar Con la mierda de la magnum Que quita un huevo Pero va fatal La cabrón ¿Qué profanación Tomas Cepa Una Elegía Inverdadable Pero No es el pecador El que pasa De la salvación Pardudíate ante tu padre Niño Ingenio Porque Él Te atendía Una vez más Con el cuerpo Sagrado La tristeza De este mundo Es inconcebible Estudia tu corazón Y acepta La verdad Que es el fin En sufrir Y la humanidad Ignora Las atrocidades Cometidas La sangre En sus manos Incluso ahora No te sobedezcas A tu padre Leales Distintos Que dale por detrás La clásica Vale Me he quedado Sin munición Ahora ya Ah ya está El investment Full magnum Ha sido worth De cojones O que O hay segunda fase Hay segunda fase Claro Pero bueno Me he gastado toda la magnum No tengo más Ahora va a ser Ya No tengo balas Buenas De nada Bueno Tengo el rifle Igual con el rifle Rifle Es lo mejor Que tengo Ahora mismo Nuestra cita Ha terminado No es por mi Es por ti Se lo saco Del orto Vaya putísima pelea Clean Que hemos hecho Con la magnum Vaya pelea Clean O sea Limpísima No se ha movido De la primera zona Básicamente Así que El investment En la magnum Al principio Dejarla en el cofre Y luego mejorarla Al máximo Ha valido mucho La pena Si si Además Le he matado Con todas las balas Que tenía O sea Me he quedado A cero balas De magnum Es un poco lamentable El último boss No Está bien Lo que pasa es que Llevo el arma más fuerte Del juego Mejorada al máximo Chico Que quieres Que estás haciendo Bueno si he gastado 15 balas O lo que sea Pero bueno Tranquilo Lo cuidaré bien Hostia pero que te dejen Otro sitio Al menos Aunque os separéis Que te deje En Madrid O lo que sea Que esta es una puta isla Tomar por el culo Que te dejen En algún lado No se yo Si esos taconazos De agujas Son buena idea Para ir a una misión La verdad Honestamente Pero yo no se Genial Hasta la próxima Leon Leon Luego Eres Luego Eres Dice Que se quiere aprender Los bosses Y no aprende Los patrones Que pierde la gracia Que patrones Si es un tío Con targets así Tiene ojos En el cuerpo No hay que aprender Nada Hay que disparar Ahí donde está Ese es el patrón Disparas Donde te lo marca Te crees que es Sekiro O que Patrones Dice Como si fuera un Souls El patrón Es matarle Espera Voy a escribir En esta máquina De escribir Me he curado En el boss No Podemos volver A casa Aún no estamos A salvo Siempre te ponen un momento De estos a contrarreloj ¿Qué está coño? Vamos Se están muriendo Lo lento que corren En esta situación Tú me dirás Cómo correrías O sea Sprintarías como un animal ¿Qué me dirás tú? ¿Qué te hacen hacer esto? Podría ser perfectamente Una cinemática ¿Sabes? Pero bueno Ah, que hay que pelear O sea, digo el camino Si aquí hay que escapar O algo Pues guay Ya, es un poco guiño A la saga realmente Ese momento final ya Es un poco guiñito A los juegos anteriores Yo estoy esquivándolo todo No sé Igual algo Tiene tesoros O algo así No lo sé Ah, que puedo acelerar Cojones No estaba dándole acelerar Ah Ay, como de grandes Este sitio Te fumaba tú Es un movie set Básicamente Cómo se ha activado el fuego Ahí en línea recta Es literalmente una película Es cine Sí, la verdad La verdad es que es cine Lo hacen en Galicia Con la farlopa Cada día Es verdad Se han quedado muy cerca Como diciendo No nos va a pasar nada Lo sabemos Por algún motivo Yo me habría alejado Un poco más El jefe el buhonero Es que es un ser ancestral El buhonero Se hace TP Así un poco cuidado Cuidado Es que es una película de acción Este puto juego Es una peli de acción Acaban Yéndose hacia el horizonte Con un atardecer Y esta musiquita Es un juego tan de su época El original Este obviamente es un remake Y ya está Pero es tan de su época En el antiguo le pedía Si quería hacer horas extra A ver Tiene 20 años O 22 O sea, a ver Pues ya estaría Exactamente lo que esperaba Este remake Después del remake del 2 Esta gente Están haciendo Lo están haciendo perfecto Vaya O sea Es lo que esperaba Exactamente Ojalá Sí, ojalá El remake del 3 No hubiera sido horroroso Tío Porque el remake del 3 A ver No es que sea horroroso Pero es que te lo pasas En 4 horas Quitaron un montón De historias de en medio Y yo supongo Que hicieron eso Mientras estaban haciendo El village y este Entonces no tenían gente Hicieron lo que pudieron O algo así No lo sé Es muy corto O sea, parece un DLC Si lo hubieran sacado Como un DLC Pues mira Yo que sé Al menos Pero es que salía a precio Completo Adachi No me fío No me fío Esto es lo que acaba en África Y luego está el 5 Es por eso El Wesker Esta tía es tonta Después de lo que ha visto aquí No me jodas No se trata ya de De puta madre Gracias La guitarrita española Una cosa es que Trabaje por pasta y tal Entendible Pero después de lo que ha visto En esta isla Y de ver Que esto que está llevando Le puede ser Literalmente El fin de la humanidad Es como Igual no ¿Sabes? Igual no Igual no deberíamos Porque ya no se trata De eso De joder De ser una Una gente por dinero Es como chico Harán remate el 5 Probablemente ¿No? Visto lo visto Teniendo en cuenta Que este juego Va a vender lo más grande Y que el motor este Es Jesucristo Y demás Tardado 10 horas y media Tampoco Ya soy raudo Y veloz Y ahora Que desbloqueado Con esto Gánster Gafas de sol Mascarilla A ver Contenido Extra Armas Modo Profesional O sea Tienes que jugar En profesional Para desbloquear Las armas En serio Son las infinitas Ya coño Pero déjame disfrutar ¿No? Del game Desafíos Hecho 57 De 101 O sea Hay un montón Realmente De content ¿No? Si quieres El Mafias Sí, eh Cero De diseños Selecciono Diseño Y se mira La partida Completa Para ver Más detalles Y no tengo Ninguno Tendría que Comprarlos Aquí A ver Vamos a comprar Por ninguna razón Vamos a elegir Este mismo ¿Vale? Ah, vale Pero es un dibujo Sin más Ahora no puedes usar Esto En el game ¿O qué? Vale, pues ya está Me lo he pasado Que era lo que quería Me lo he pasado muy bien Es exactamente lo que esperaba El re-engine este que usa Capcom Es Jesucristo La verdad Va súper bien O sea, es un motor como súper eficiente Va muy bien Se ve muy bien O sea, como que lo han tuneado ya Muchísimo Desde el Desde el Ya lo vimos esto con el Con el remake del 2 Y antes con el 7 Pero vamos No sé Muy bien Goti ¿Qué goti ni goti? Estamos en marzo Pero que está muy guay La verdad Está muy chulo Obviamente yo no soy Ultra fan del Resident Evil 4 A mí me gusta más Por eso el remake del 2 Sí que me gustó muchísimo Y este también está muy bien hecho Pero prefiero el concepto Del juego del 2 O sea, el rollo de dar vueltas Por un mismo sitio Y hacer puzzles Y eso más que este Que es avanzar en línea recta Y es un juego mucho más de acción Pero que es juegazo Vaya O sea Es juegazo O sea, si te gusta el loop De los Resident Evil Es juegazo Y me lo he pasado muy bien Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado La verdad Lo que esperaba Es que es eso Es exactamente El juego que esperaba Ni más ni menos Es el juego que esperaba Así que Ya he hecho lo que tenía que hacer Esta mañana Me voy, amigos Ya veremos esta tarde Si hay persona O qué Seguramente haya persona Pero bueno Que me quería pasar el Resident Y me lo he pasado Se me cuidan Voy a Hacer la comida Tengo que mirar Lo de comprarme un microondas Que se me rompió Y estoy sin microondas Y me da mucha rabia ¡Adiós!